Y luego se tiran 10 minutos hablando a los mazos de... ¡Oh, mira, este mazo que es nuevo! Mira, en puntuaciones... En puntuaciones está ahí la IF aún... Al rival todo está en el top 8 hoy, así que... Puede desmarcarse por fin. También está Zai, que no está en el top 8. Puede ser FK y va a pasar la condena, seguro. Mira, si Shadfeder, que es el octavo, le lleva tantísimos puntos de diferencia... Y es el que más cerca está de todos los que están hoy compitiendo. Tiene pinta de que la IF va a ser el que vaya a contener sí o sí este año. A ver, está haciendo un muy buen año. Eso es innegable. Y tenemos algunos nombres interesantes. Tenemos ahí a Shadfeder contra la IF en la primera ronda, que parece una final, pero lo tenemos ahí. Y yo creo que de ahí saldrá el ganador. A no ser que nos sorprendan algunos de los otros, pero... Los que más badaje tienen como jugadores que han demostrado muy buenas cosas son esos dos. Y te voy a preguntar a ti, Zai, que tú has mirado en los mazos de cada uno. ¿Estos dos hombres son los que tienen clerical de curaciones o los que tienen clerical de verdad? No me acuerdo quiénes eran. Evil T y la IF tienen Elvira. ¿La IF tiene Elvira? Ostras. Ostras. Sí, sí, sí. Es más, es la misma versión que la otra, porque la estoy mirando yo. Bueno, es que ahora ya está bastante estándar. O sea, creo que son tres de todos. Es curiosa. Ya una sola Elvira, sí. Ya una sola Elvira, sí. Ya una sola Elvira, de todo. Como mucho alguna techa entremedio, ¿no? Lleva dos de las que saca muletos. Esa que se... La costa dos de oro que saca muletos. Ya dos cumple. A la prisma. Para sacar los dos muletos. A ver, es un mazo en el cual, si tus rivales no tienen un OTK natural, que pueden hacerte así, boom, en el mismo turno, puede que ya sobrevivas ese golpe y ganes. Se supone que es counter de Ghost. Permíteme dudarlo. Sí, sí es counter de Ghost. Lo bueno que tiene ese mazo es que tiene Juana, igual que Crystal. Y si llegas viva Juana, pues evidentemente es muy difícil pasar por ahí normalmente. A ver, creo que solo hay un mazo. Creo que solo hay un mazo contra el que no puede hacer nada, que sería Manaria. Porque Manaria tiene limpieza de mesa al mismo tiempo que te pega la cara con todo el daño siempre. Tampoco puedes contra Crystal porque te hacen Diamond y XD. Hombre, te limpias la mesa. Mientras los dos tienen Juana, pero uno tiene Diamond y el otro no. Entonces, si el Elvira hace primero la Juana, el otro la hace Juana con Diamond. Pero si lo hace el Crystal, que hace el otro, lo mira. No le puede hacer daño a lo demás. Sí, porque además el mazo ese de Crystal también tiene la capacidad de hacerte OTK aunque estés full vida. No es tan fácil como Manaria, porque Manaria lo tiene de serie. Pero sí, se puede dar el caso. En cambio, Fantasmas tiene muchas dificultades si no las ha podido bajar un poquito la vida al tío antes. Porque exiliar 40 bichos no es fácil. Dejémoslo así. No, hay que bajar. Eso es un finisher, no es para matar con eso. Algunos habrá matado, pero no sé. Ya, pero si tu rival se puede levantar la vida si no le mata es instantáneo y se levanta la vida más allá de, digamos, 12, ya es muy muy difícil que alcances ese daño. Tendrías que no tener nada adelante, que los fantasmas que juegues peguen a la cara y a lo mejor que estén hasta bufados porque tienen al que poner los fantasmas al lado de él. Entonces, sí, podríamos decir que si tiene más de 12 de vida puedes llegar a matarle en ese sentido. A mí me sorprende que ha llegado al topo hecho la Elvira, esto. Siendo un mazo que... Eso no tiene forma de... Bueno, a ver, no sé si ha ganado la Pro League Elvira, de hecho. Ah, mira. La versión, yo la he probado y es bastante más rápida y una de las primeras que tenía es que en turno de no hacer nada lo tienen menos. Porque ha disminuido todo lo caro, lo ha quitado. Sí. Lo bueno es quitarte las dos Elvira que no servían para nada, realmente. Eso lo acabas meditando. Turno de atar es mejor, claro, porque siempre saca dos. Y encima las otras, las... ¿Cómo se llaman? La que saca la Elvira del deck. Aether, aether, aether. Aether. Aether sirve igual porque saca Juana. Exactamente. Sí, claro. No se te quedan muertas como la de Elvira, que se te quedaban muertísimas, no sirven para nada. Era para comerla con la otra, si la tenía. Sí, es verdad. Sí, sí, antes de aether era eso. Las Elvira se lo sirven para comer. Ah, pero siempre ha sido algo así. Es como cuando tenías otra... Incluso la propia de lana. Una vez ya tenías los amuletos que entrabas en la mesa, el resto de lanas era de... Es una carta que me molesta porque incluso si la quiero evolucionar para chocar contra algo, me voy a poner otro amuleto y pierdo otro hueco. Entonces, no. Pero el lana podía jugar dos. Que doble lana se podía hacer. Sí, sí, sí. En estas no sirve. No, no. Pero una razón. Para mí podría stackear tranquilamente, pero bueno. La verdad es que podría stackear. Sería interesante. Aunque también te digo, creo que lo jugaría así como hasta ahora. Sí. Cuando no teníamos la Ether, stackear estaba bueno. Ether es muy buena. Encima, a pesar de segundo, puedes tirar Metatron y luego tirar Ether más o menos costa dos. Y es bastante buen turno. A ver, la velocidad... La velocidad que tiene el mazo con solo una activación es la óptima. No es como... Por ejemplo, cuando hablamos de la elana, antes del nerfeo que tuvo, que costaba dos. Entonces, te salía siempre rentable evolucionarla. Después ya era de... A lo mejor cuesta demasiado por una posible activación extra que tenga todos los turnos. Entonces, te lo tenías que pensar en algunas circunstancias. Esta es que ya de por sí, la jugada me parece que es suficientemente óptima para lo que quieres. Te pones lo dicho en la mesa, pones una activación, meteré una propia cura en el momento. O sea, hace todo lo que necesitas. Y después ya vienen turnos en los cuales ya estás tú de forma agresiva, limpiando y manteniendo un control de la mesa. Y si te permiten pegar, ya el tío está activitando en ese momento. Pero bueno, aquí ya tenemos el primero de los mazos. Que este no va cambiando nada, básicamente. Es de... Algunos sí meten más alfiles que otros. Por ejemplo, aquí estamos viendo que mete dos alfiles. Me parece mucho. No sé vosotros qué opináis sobre ello. Pero dos alfiles... El hechizo de transformación lleva tres. Sí, ese yo creo que es necesario. Nuevamente llevan dos. Dos o tres. Bueno, esto sí... Va a servir de mucho con la cantidad de maneras que hay en el top. Cero. Ya. Y ha quitado un Mikael por eso. Pero bueno. Mikael me parece bastante decente. A ver, Mikael, que solo tenga uno. Que clona... He visto que la está usando otra gente de nuevo. Realmente, si las listas ya le están dejando usar porque nos meten ahora de nuevo, no lo entiendo. Para correr un poco más con los peones. Sí. Es un poco mejor contra... Es la carta mejor contra Agro. Es justamente lo que se está jugando últimamente. Sí. Te mejora el early y el mazo. Sí, además ahora se ha empezado a jugar un poquito de Imperial. Y ese tipo de cartas te puede ayudar a enfrentar esas cosas. Y incluso contra Nigromante o amuletos, digo, artefactos de Dimensional. De que te ponen bichos que tienen bastante potencia en los trunos iniciales. Y a lo mejor tienes que conseguir esos recursos, etc. para poder enfrentarte a ellos. Si te juegan un Kasim, por ejemplo, con esa tía sí que puedes responderle. Porque cuesta muy poco ella. Y es... Pongo un peón... Sí, puede tener el chasto de uno. O sea, hay un peón y con ella la clona y metiendo otra respuesta. Es que hay que pensar que se sigue jugando Dimensional. Mientras se sigue jugando Dimensional, creo que esta tía va a ser importante. Lo que sí es eso, desde que... El Miguel, que lo ha destacado Sai. Yo creo que una copia no está mal en este mazo. Porque tú quieres que entre un Miguel. Porque es una carta de tradeo bastante buena y tal y cual. Pero no quieres que entre pasado cierto punto de la partida. Entonces, vas a conseguir el vínculo muy rápido. Porque es de lo que trata este mazo. Y no quieres que en el momento que quieres jugar al rey. Tengas un Miguel ahí y que no puedas taparse contra nada. Porque puede llegar a decir... Ahora me quiere jugar el turno del rey. Voy a dejarlo en el hecho inútil en la mesa y lo va a entregar un Miguel. Entonces ya tiene solo tres huecos. Uno de ellos ocupado fue el rey. Ya no son OTK. Entonces, eso me parece que es lo mejor. El tema de no meter demasiado Miguel. Es por esa circunstancia. Porque puede llegar a decir... Vale, dejo la mesa con el hueco y tal. Y o tienen un Odín al mismo tiempo que pueden jugar un rey muy reducido. O no pueden seguir continuando la jugada en ese punto. Tendría que ser dos reyes reducidos y un Odín para poder enfrentarte a que tengas la mesa llena de binchos que no pueden pegar a la cara en ese momento. Aún así, el tema de Odín es lo que ha permitido que este mazo siempre pueda hacer cositas. Y al fin y al cabo eso siempre está muy bien. Y aquí tenemos el primero de los mazos estés de clerical de curaciones. ¿Veis algo que os extraña demasiado? Yo creo que no. A ver... Hace tiempo, yo creo que sí, la lista nunca ha cambiado bastante. Lleva, por ejemplo, la neutral, esta de tipo escuela. ¿Ariet? A ver, es la Metatron que necesitas en esto. Pero es que también lleva Metatron. Lleva las dos. Es decir, está muy enfocado en el segundo, no tirar Elvira, sino al segundo rampear y luego Aether tirarla más otra cosita. Intentar siempre sacar el provecho de Aether. Porque claro, Aether tiene guardia, otro bicho que se bufa y genera mesas más grandes. Lleva Juana también, la Juana nueva y la otra Juana. Que también es un buen turno 3. Yo lo que veo es más velocidad. También diría que son excusas para poder evolucionarlas. Al fin y al cabo, siempre puedes sacarle un partido extra a Aether si juegas evoluciones más a tu ritmo. Tenemos aquí que a Riet, Metatron, son dos excusas muy buenas para ser evolucionadas. Tenemos también a la Juana antigua, que al evolucionarla hace muy bien la mecánica con lo que es este mazo. Pero si la gastas por coste de aumento, tienes una evolución gratuita, por lo que puedes jugar más agresivo con otras evoluciones. Y Low, que evoluciona gratis, pues mejor todavía. Entonces, yo las veo más como una excusa para poder evolucionar sin que digas, es que no me cumple nada. Y al fin y al cabo, te acelera la activación de Aether, la puedes jugar más fácilmente. Llegas antes al turno de Juana, que es tu finisher, como quien diría. También podrías llegar más rápido al tema de la activación por aumento de la plateada de coste 3. Entonces, hay bastantes opciones para considerar que no es una mala incorporación, a mi parecer. Y también por eso tienen la escuela, para que tengas ahí una curación con robo y te buscas apropiadamente algo de escuela, que es lo que necesitas aquí. Necesitas las cartas de escuela para poder hacer las cosas. La escuela está muy bien, además, porque muchas veces el problema que tú quieras hacer, por ejemplo, a Eter o Juana, o Juana no o Elvira, y activar low ese mismo turno, porque te están presionando mucho y necesitas una mesa grande con la escuela. Tú juegas lo que sea, se bufa y entonces ya se activa low. Y eso es muy necesario a veces, porque si no es que directamente el mazo no llega al siguiente turno y se muere. Sí, pero es eso, es un mazo que contrasta con lo que habíamos visto hasta la fecha. O que es de, sí, voy a estar aguantando, curándome y poniendo bichos gordos por medio mientras tanto. Y va a haber un punto en el que diga, ah, tengo una mesa entera para reventarte. Y los puedo hacer. Es que hace un tiempo tú jugabas esto y antes de empezar a jugar un fantasma ya te había matado, tío. Entonces yo creo que se ha intentado reinventar un poquito para ser más rápido. Y que no te mate un mazo agro, que es estúpido que un mazo que se basa en curarse le atraque un mazo agro. Y no puede ser, ¿no? No, y Metatron es que es la mejor carta para enfrentarse a fantasmas. Porque 4 de culo con guardia frena a quien quieras. Y aquí tenemos el otro mazo, que es el mazo que sigue siendo importante, pero tiene flaquezas, como ya hemos visto algunas veces. Que es el mazo este de evoluciones de dimensional. Que puede ir muy bien, puede ir muy mal. Pero yo creo que no tiene un término medio. El tema del arca hay alguno que lo lleva. Si no te tocan los turnos iniciales es como de Mej. Y hay ciertas cartas que solamente comban consigo mismas. Pero si te toca un poquito de cada o no tienes un robo adecuado, puede que lo pases mal. Aún así, puede haber un momento en el que vayas muy mal, hagas unas cuantas evoluciones del tirón y te recuperes completamente. Es un mazo muy peculiar en el sentido. De que no se puede perder la esperanza jugando este mazo y no puedes estar tranquilo jugando en contra de él. Porque puede levantar la partida en ese punto. Es muy bueno remontando este mazo. Tiene el problema ese de que, lo que te he dicho, como no vaya bien, ha perdido la partida y no ha jugado. Pero si puedes jugar los zins muy rápido, es increíble lo que hace. A veces te falta un poquito de daño, pero bueno. Si metes un par de zins, te curas tanto y tienes suerte de que tienes cosas útiles en la mano para reducir, que es otro problema, te gastas tantas cartas que muchas veces no tienes nada útil que reducir. Si consigues tener cosas útiles, como Grinir y Alicia, pues sí que está muy bien. También destacaría el tema de que, viendo que ha entrado el mazo de clerical de curaciones a la palestra, ya no es el único mazo este que le venía bien irsegundo. Teníamos siempre esa laguna de que este era el único que se podía beneficiar de irsegundo. Por el tema de las evoluciones y tal. Pero ahora también hay que entrar en el de clerical, así que puede haber un cierto enfrentamiento. De todas formas, el clerical, como ahora tú juegas con Ether más que Elvira, es el primero, creo que es más provechoso. Porque al final tú quieres tirar a Ether siempre, que tiene que ser en turno 5. Yo tenía que seguir siendo el único de beneficio. Bueno, todos los de Evo. Claro, todos los de Evo. Este lo que pasa es que es el único mazo de Evo que ha sobrevivido, ¿no? Porque ha salido un montón, pero nada. El único de Evo que a la gente le parece bueno. El único que le parece bueno es ese que ni siquiera yo creo que es exactamente. Es que no es que sea tan bueno, en verdad. Lo que tiene es eso de que no puedes quedarte dormido y decir ya le he ganado. En un punto, si no le bajas la vida a cero, no puedes decir que le has ganado. Ese es el tema. Pero que no es tan tan bueno. Al fin y al cabo, las evoluciones dependen de requisitos. Y que te revienten la cara no requiere el requisito. Los mazos agros funcionan muy bien. Y el único que nos hacía agro que sería más combo sería estar hablando del mazo de... El de Fantasma es agro con Finisher, pero yo diría que es Manaria. Manaria es el de combo puro y duro. Y tenemos aquí un dragónico que, bueno, después del buffo que le metieron a la dragoncita esta, pues ha cobrado de nueva importancia. ¿Vosotros cómo habéis recibido el buffo de ella? Ella es muy buena. Ella es muy muy buena. Lo de curarte... Se nota muchísimo. Incluso, aunque estás jugando un mazo que no se ha dado muy bueno, un típico mazo round, que es lo que quieres partir de cara al otro, te moría. Porque un problema que tiene Dracónico es que rampeas y ya estás muerto. Entonces, cada uno necesita una carta como Antemaría para curarte. Y poder jugarla por 5 está muy muy bien. Te ayuda un montón. Pega con cualquier cosa, oye. Es muy buena para... A ver, creo que esto llegue viendo cómo juegan el Ghost la gente. Sí. A mí la gente juega horrible Ghost. Cada vez que veo a alguien jugándolo, es como, ¿por qué? Es lo que tiene que el mazo sea tan bueno, que mucha gente que no hace falta jugarlo bien y como ganas, te da la sensación de que lo estás jugando perfecto y sigues jugándolo malo. Por ejemplo, en Japón dicen que Ghost es malo, por ejemplo. Ah. Muy bien. En Japón pagarían por quitárselo. Literalmente. Yo como, bueno. Pues que no lo jueguen y lleguen a las finales, a ver qué pasa. A ver, que un mazo... También hay que tener en cuenta de que si está un mazo demasiado tiempo en una tier list arriba del todo, la gente hace copa y pega de las tier list. No tienen por qué saber jugarlos. Y dicen, mira, esto es tier 1 o tier 0. Si lo juego yo voy a ganar todas las partidas. No, no. A lo mejor está ahí arriba, pero tiene una curva de aprendizaje elevada. Eso es algo que depende de mazo a mazo. Tampoco es tan difícil de jugar fácil. La experiencia es que Ghost es fácil. Es mala. Es fácil. Ya, pero será fácil, pero aún así... Eso porque no es como mazo agro, es lo típico. Hay gente que el mazo agro se piensa que es todo el rato ir a la cara y sin pensar. Y en algún momento no hay que hacer eso. Ya, pero por eso digo que parece fácil, pero hay tomas de decisiones y aunque no sean cinco cabezas de pesar siete turnos al futuro, hay ciertas decisiones que a lo mejor es lo que define de un jugador bueno a un jugador malo. Definir también de cuál es un jugador muy bueno con el mazo actual de fantasmas es más difícil que definir quién es bueno con un mazo de manaria, por ejemplo. A ver, son decisiones que se juegan normalmente con cualquier mazo agro y es que eso es lo que pasa con los mazos agro. Normalmente la mejor decisión suele ser partir de la cara. Ya la gente solo piensa que es la única decisión. Eso es que es verdad. Pasa un montón. Dice, bueno, ¿para qué le voy a pegar? ¿Para qué voy a tradear ese 2-2 si no me va a hacer nada? ¿Para qué? Ah, bueno, lo ha evolucionado luego y ha sacado otro bicho. Ah, bueno. Ay, mira, se ha curado. Ay, qué raro. Me estoy perdiendo. Ya ni te digo las listas que están ahora, que es literalmente lo único bueno que tienen es que es un poco mejor contra Crystal, pero peor contra todo lo demás. Pues no sé yo si mereces una pena. Pues sí. La lista esta que lleva a Cerberus y esas cosas. Yo estoy probando y sí. Realmente es peor contra todo lo demás. Yo creo que era mejor la primera lista que salieron, que eran simplemente más sencillas. Sí, yo a la Cerberus no la he incorporado en mi mazo porque no me gusta la respuesta contra todo lo demás. Las que vimos, por ejemplo, en el SUV pasado de West, eso estaban bien. Bueno, no la vimos con importancia, en verdad, ahí a la Cerberus en el torneo. No digo a la Cerberus, digo la antigua. Pero que hoy alguien juegue Ghostsante, nada más. Es lo único que pido. Es que me gusta un deck, la gente juega como los JT. Impresionante. Será que es muy complicado. Complicadísimo. Complicadísimo bajar con 80 fantasmas para tirar Vanishment por 7pp y que se mueva el otro, gratis. Complicado. Muy difícil. Bueno, hablando de fantasmas, aquí tenemos una de las listas y... Bueno, tenemos que... Lleva dos Odines para aumentar el número de cartas exiliadas propias. Bueno, vale. Ok, pero por cuatro papás no estás haciendo daño. A ver, lo que yo entiendo es que lleva Odín lleva Odín en lugar de el Fallen Shot, ¿no? Que es transformar uno y pegar. Es peor esto, cuesta uno más, no hace daño instantáneo. Después tienes que pagar lo que cueste el 4-3. ¿En qué situación es tan interesante Odín? Ah, sí. Me estoy imaginando alguien que te ponga una guardia del Mirror. Y alguien que te ponga dos bichos grandes. Dos bichos grandes, solo. Porque el Mirror te va a poner cuatro. Pero para el Mirror es mucho mejor el perro. Que coste mucho más barato. Mucho mejor. De gran forma. Sí. Es que solo lo veo en turno 6, de que hagas fantasmas a algo y después lo tienes para limpiar la mesa al rival y que... No, es que aún así tienes flaqueza. ¿Exiliarte tu propia mesa llena? Sí, pero es que se van a exiliar la mayor parte de tus hechos. ¿Por qué no quieres que se estrellen cosas contra tu fantasma? ¿Pero en qué turno vas a hacer esto? ¿En qué turno vas a hacer esto? A partir del turno 5 mínimo, ¿no? El turno 5 haces el máscara. El turno 5 hace máscara y el turno 6 haces cosas con máscara. Claro. No, no. Sí, estaba intentando encontrar el hueco, pero es que es muy difícil pensar en qué momento vas a utilizarlo. Yo no lo entiendo. ¿Lo lleva porque es un coste 7 que tiene asalto y ya está? Y no nos rayamos. Tus fantasmas van a hacer más daño que él. O sea, tú tiras un coral sobre un fantasma con el masquerade en juego y hacen más daño que este. Bueno, si te robas el hechizo, que es lo que juegas en turno 7, te robas el Odín y le pegas ahí con la Evo. Ya, pero eso sería llevar una copia, ¿no? Bueno, has reducido el Odín porque lo has tirado en el turno 4. Bueno, tiras antes. Yo qué sé. Y piensa de que se ha quitado Freya para ponerse este. Gente que quita Freya, te juro que me da ganas de matarla. No sé, tío. Es que a mí me duele mucho ver que quitan Freya porque es muy útil. Es muy, muy útil esa Freya. Literalmente una carta que te soluciona el turno 2 y el turno 3 dándote una de las mejores cartas de tu D, que es el Lucius. Bueno, y aquí mira qué tiene este hombre. Mira qué trae este hombre, es ahí. Ah, mira, para ganar con Pandora. Lo logrará. No, a ver, no me espero menos de este pibe, pero bueno. Lo logrará alguien porque siempre se queda enseñar porque nunca tiene lo de Pandora. Es que nunca hemos visto a Pandora haciendo lo que tiene que hacer en ningún torneo. En ningún torneo. Sí, bueno, tiene dos olivias a ver si es capaz de hacerlo. Yo espero que lo intente, venga. Con peón. No sé. Gana con Pandora, venga. Tú puedes. Que encima es a 8, que a 8 tienes que ser dos Grisnits. Y lleva a cubo también. O sea, este pibe vio la lista hace un mes y dice, no la cambio más. Ya está, me la quedo. Me gusta, tío. O sea, yo para qué voy a cambiar la lista. A él le ha gustado, tío. Le ha gustado. Le ha gustado y fíjate, aquí está. Supongo que la carta tapada debe ser Badkata porque la lista normal al principio era con una Badkata ahí. Ya estaría. De hecho, no lleva a Mikael. No, sí lleva a Mikael. Entonces, ¿quién es la que sobra? Tiene que ser una... No, no es una Badkata porque es un hechizo. No, es un bicho, es un bicho. No, tiene que ser Badkata. Lo que está ahí atrás, lo que está entre el Shin y el Mikael tiene que ser Badkata. No, es un Kaire. Tres copias de Kaire. Ah, Kaire, es verdad. Pues, que no esté Badkata. Que no esté Badkata un mazo, ¿qué ves? A mí me parece Badkata una carta de mierda en este. Es que encima no te la puedes comer. Me le encanta. Ah, puedes comer que salen cuatro pps. Es que este mazo... Hay que llevar las neutrales que llevas. Porque encima le metes más neutrales. Y quitas cartas dimensionales. Es putearte. Bueno, al menos lleva un arca. Al menos lleva un arca. Ojalá pierda con Pandora y el arca. Y nos reímos un rato. Eso me encantaría. Sería muy divertido. ¿Cómo se devaluó el hacer top 8, por favor? Puedes llevar cualquier deck de mierda y... Top 8. Bueno, de los que están hoy en el top 8 de S.A.O. ¿Cuántos tú ves, por su toma de decisión, o por cómo los hemos visto jugar, podría hacer un top 8 en West? Life of Bueno. Shadfeder también. Shadfeder, obviamente. De hecho, para mí es el mejor jugador del S.A.O. Shadfeder es muy bueno. O sea que, obviamente, Shadfeder no solamente te hace top, sino que te gana. Sí, sí, sí. Exactamente. Curry no está ni se la espera desde hace un tiempo. Curry está en el top. Curry es bueno. No, hoy no está en el top. Curry es bueno. Sí, pero no está en el top. Y hace bastante que no lo vemos. Y mira los baneos. Lo mismo no está jugando, ¿eh? Puede ser perfectamente. Mira los baneos. Le quitan dragón y clerical. Recordemos que el clerical que trae aquí Evil T es el de curaciones. El de curaciones. Yo creo que se han quitado lo que no conocen. Para mí, los que llegan son porque les banean el deck de mierda. Entonces, claro, juega con deck de buena. Tía, esa buena. O sea, yo te dije esa teoría. Pero fíjate, aquí corresponde que se están baneando los dos mazos nuevos. Todo lo demás que se van a jugar. Uno está baneando un Bajamut y el otro está baneando un Elvira. Exacto. Increíble. Son mazos que ya conocemos, los que van a poder ser jugados. Y empezamos viendo que Alshayne va primero. No sé, tío. Bajamut te da miedo porque ya vas a dimensionar y piensas que te va a ganar antes con Bajamut. No, debería. No debería. Es que Bajamut no gana nunca. Es que, digo... Supongo que protege el Shadow nada más. Sí. Supongo que sí. Te mete una antemariedad de cura de 10 o de 7. Bueno, viendo las manos iniciales, está muy mal la mano de Alshayne, la verdad. A ver el... A ver, si es buenísimo y se roba un perro luego, pues... Pero no... Bueno, sí, si va... Sí, sí. Exacto. No va a robar perros para que vayamos a jugar en torno a que va a robar perros. Déjale que te mate eso con un peón. Está mucho mejor. A ver, contra un deck no te lo pudiera matar todavía. Los peones, eh. Es que eso... Es que casi seguro lo ibas a Aldo. La opción de que tendrá un perro ahora... Si tendrá un perro, un punis. Uy, que tiene doble casim. Ah, bueno. Es verdad, así es como gana dimensional y no es coño, doble casim. Desde tiempos inmemoriales. Da igual la versión que hayan. Es la win condition de todas las dimensiones. Y se metió el sin y le vuelve a venir el sin a la mano. Pues esto es otro casim y además entró en resonancia por lo que... Dios, qué locura. Le está triturando la cara. Lo que tiene entre los dos casim al principio. Ah, y aún así va haciendo otro espinario. Tomaso calento, va de evolución. No, bueno, le gané, jugué a todos los casim y se murió. Hostia, qué bueno, vale. Sí, lo sé. Y... Y no le está tocando la que clona. Es la carta que necesitas para... Se está comiendo los casim enteros. Guau, otro boss. Mira, es que ahora son seis de daño con estos casim. Madre mía. Y tú esperas que cuando juegues rosa serán otros más daños. Esto es natural. Pero si que estás ya muerto, tío. Sí, sí. Aquí es... Juegas rosa... Juegas rosa y el amuleto de espinaria. Por si te lo rompen. Sí. El único problema es que... Está muy bonito dejarlo a uno. ¿Cómo le haces el uno que le falta? Con el... Con el Grimmyr. Con el Grimmyr que tiene en la mano. Ah, bueno. El Grimmyr hace daño. Lo dejas a tres. Lo cambio. Lo dejas a tres. Sí, sí. Porque realmente el único daño directo que tenés hasta que tengas siete Evo. Espera. A ver. Pero ese Grimmyr no lo jugaba porque con Evo son dos más. Claro. Yo he jugado a la rosa. Lo dejas a cinco. Nada, pero ya no entiendes, ¿no? O sea, si lo dejas fuera del rango de Grimmyr, se va a morir hasta dentro de Alice. Yo es que creo que este Grimmyr aquí ha sido... Podría haber jugado una rosa y se hubiera quedado tan ancha. ¿Por qué no rosa? Aparte de rosa, te mejora la mano. Supongo que era el otro Kassim, pero... Es que te mejora la mano. Tienes capacidad de... Le obligas a curarse. Si no se cura, estás muerto. Porque el Grimmyr son cuatro. Con la Evo. No sé, tío. Ganar está sobrevalorado, supongo. Sí. Está comprobado que sí. Ganar para que... Vamos a hacer que la partida dure más. Es por nosotros, Níber. Para que podamos disfrutar más del casteo. Gracias. Gracias por hacerlo por los castes. Nos vemos pruebas, pero tampoco dudas. Y ahora mismo se acaba de encerrar el solito en un problema. Porque le ha apetecido. Sí, tío. Además, si hubiese hecho rosa, tendría una carta más útil seguramente. Sí. Ahora podrías a las malas limpiar con el Grimmyr. Ah, que lo hubiera matado, creo yo, ¿no? Porque... Sí. Se ha curado uno, eso no le salvamos. Y no tenía más curación. Así que hubiera ganado. Qué guay, tío. Y aquí no tiene activación con el Kassim. Se ha puteado a sí mismo. Ahora le entro el Miguel este, que ya está otra vez a full de vida para todo lo que necesita. No necesita más. Se merece que lo aplasten, tío. Ay. Yo cuando hago esas cosas, digo, me merezco perder la partida. Y aquí... Cuando la gano me siento mal. Aquí, pegar a la cara y tirar a Odín, ¿cómo lo veríais? Tiene cargado ya el rey, ¿eh? Sí, por eso digo. ¿Qué puede jugar si quiere? No le merece... No sé hasta qué punto... Yo creo que no merece la pena. No, sí. ¿Cómo te limpias el 13-13? Claro. No puede. Sí, sí, lo tiras al rey y ganas. Ah, vale, vale, vale. Sí, ganas directamente. Es verdad. Sí, yo había pensado otra cosa. No puede limpiar eso. No, no. No, no, es que el 16-16 no puede limpiarle... No. No, no puede. Es que aunque le tocara una Olivia. Una Olivia que haría dos de daño con el área y después seguías un 6-6, no puedes. Mira, Aslan ha tenido la oportunidad de atracarle con los Ks y ganar la partida de forma estúpida y no ha querido, tío. No. Se han cerrado el solo. Es un 1-1, no vale la pena tradearlo. No, no, no. No. A la carita, con la cara mejor. ¿Para qué tradeas? Porque si le entra el perro... Da igual, porque va a gastar 2 PP en tradearte algo y le quedan 4. ¿Qué hace con los otros 4 para matarte el 15-13? Es que no lo matas. Ni que lo has dado ahí. Mira, y el tic le ha dado ahí a él... Ah, ya era mucha suerte que le diera dos veces. Y ya está. Es que no llega. O sea, no llega ni con los dos bichos... No suman para matarte ahí. Sí. Ha perdido la partida al solito. Sí, ha perdido porque no ha querido ganar. Ha sido muy fuerte esto. No hagas bien. Me pega directamente con 15 a la cara y ya está. Ya es bastante daño. No quiero sacarlo más. Pero empieza bien el torneo deseado, como esperábamos, la verdad. Tenía demasiada confianza al principio y después dijo, no, no, frena un poco, no vaya a ser que le dejes a uno de vida. Vamos a tranquilizarnos. No, sigue a la cara. No estás en las condiciones, vas primero. Además, ¿cuántas curaciones tiene? Le salva la torre y supongo que ni la tenía en la mano. Tiene la torre en el mazo, que no la tenía en este momento. Tiene los peones que curan, que curan de uno. Y el único Miguel que tiene. Sí. Que era muy probable que esa jugada le diese el letal. Le hubiera dado el letal. Bueno, y ahora va el mirro. Y además de que le hubiera dado el letal, tenía una mano de mierda. Jugar rosa era bueno. No sé, es que, tío, la peña... No sé de las cartas, no sé de qué quieren ir con Evo pegados más. Bueno, tiene arca para turno 2. Y va segundo. A ver si ahora puede remontar con ellos. Viendo lo mal que ha jugado la anterior, yo ya es que no me espero nada. A ver si la juega no es mal. Tiene Kasim, pero ahora mismo no le merecen nada la pena. Al rival sí que le puede merecer la pena ese Kasim. Aquí supongo que si es con las Freyans, ¿no? Sí, el Kasim ya para cuando tengas evoluciones y demás. Estás muy cómodo para hacer Freyans rápidamente. Luego tienes que ir y... Además, yendo primero, vas a poder hacer Kasim, Kirie y después otra cosa. Sí, va a poder hacer un montón. Vale, rosa para curarte ese puntito de año que te han hecho y que tengas alguno que pueda recibir el buffo del arca. Si lo da. Vale, eso está bien. Tiene un turno 4 muy bueno. Vale, Aslain tiene buena mano. Tiene buena mano. A ver si la aprovecho. Vale. Y la vazkata de versión la más agresiva que puede. No está mal. Y se prepara la mano para el turno de evoluciones. Sí, va a hacer un turno muy potente. A vuelta ya está. Aquí Evo y metes Kasim, doble Kasim, como va. Sí, sí. Sí, es eso. Sí, ¿no? Y puedes meter... Son... Son cositas. Tenerla que evolucione gratis no está mal. Sí, y tienes una activación extra por ella. Porque ella va a morir este turno. O... No, no puede morir. Tiene 3 de culo. No, no puede morir. Pero bueno, da igual. Lo importante es que... Limpia la rosa. No. Quiere limpiar la rosa. ¿Qué? ¿Makara? ¿Qué? A ver, los Kasim va a tener dos activaciones. Así que si mata a rosa... ¿Dos? Sí, siempre... Sí, claro. Es que no va a ser borrosa nunca. Nunca va a ser borrosa. Lo que puede querer es que no se cure, eso sí. Claro, roba una carta extra. Solo es una activación, ¿no? Porque roba y roba, ¿no? Uno roba una... Roba dos. El arca y lo otro. Claro. Y si le sobrevive alguno de los Kasim, pues tendrá una activación nada más a pesar del turno. Está en un momento complicado ahora mismo. Pero aún puede rescatar. A ver, el turno débil es bueno, ¿eh? Porque tiene también la de las marionetas de golpe letal. Tiene cosas, ¿eh? A ver, puede hacer... Puede hacer rosa, evo, Kasim. Tendría curaciones y activaciones de los Kasim. Y serían dos Kasim en mesa. Puedes sacar un robot, una marioneta con golpe letal... Puedes sacar un montón de cosas, la verdad. Vale, pues va a... A ver, esto tampoco está mal. No. Ahora saca el robot. Ahora coge el... ¡Oh! ¡Qué buena esta! Porque así puede darle de comer. Ahí está. Ahí está. Puede darle de comer y aún así usar una marioneta. Exactamente. Ahora tiene todo. Es que es muy buena Kiri, ¿eh? Y con la de las marionetas... La recuperación de PPS es demasiado buena para el coste eficiente que tiene el bicho. Es un 5-5 que te roba dos cartas por uno. En un mazo en el que quieres gastar los puntos de evolución. O sea, no veo el punto malo. Fíjate qué cómodo ha limpiado. ¿Eh? ¿Va a tapar ahí a Freya? Supongo que porque... Ah, ya creo. No, no. Puede hacerlo porque... Pero no creo que lo haga. No, no, es que... Suenan bien, ¿no? A ver. Podía haber atacado con la marioneta para no sufrir daño con uno, pero da igual, en verdad. Eso lo tiene para asegurarse si o si tener algo que comer el turno que viene. Fíjate qué buena mesa. ¿Ahora lo tengo que hacer algo parecido? Y con todas las evoluciones que ha hecho, piensa que las alicias ahora empiezan a brillar ya. Sí, las alicias ahora... El otro va a hacer algo parecido. Pues no es el mismo. Estos van bien con las evoluciones. Mientras te roben los robóticos estos que van comiendo. El haberse comido solo una, a lo mejor, no es lo más apropiado. Vale. Ah, tú dices porque puede robar. Bueno, un 33% a robar. Puede que no robe. No, a ver, si he estampado una marioneta, entonces sí. Ya está. Ya está. ¿Ha robado o no lo roba? No, no ha robado. Se sube la vida. Sube si la vida es buena. Siempre es buena. Siempre que te la puedes curar, sí. A ver, ninguno de los dos tiene a... a... sin, en la mano todavía. Pero a ver las alicias estas. Oh, le ha robado a Miguel, qué mal. Ah, no, pero tiene una... Tiene una para meterse orden en el mazo de nuevo. Ah, bueno. Ahí está. Ahí está. A ver, lo suelo, lo mete en el mazo y lo saque siguiente turno. Sí. Y además te lo tienes asegurado de que entre. Sí. Ahí está. El perrito este. Porque no vas a hacerlo de otra forma. No. Y no tienes por qué jugarlo este turno. Pero bueno, es una forma de acelerar y tener al Grimmyr. No se acaba de nuevo, así que lo mismo lo hace simplemente por el número. No, con esto ya tiene el Grimmyr a tope, pero acabé de perder la última evolución. Lo que le quedaba, así que el Grimmyr no lo puede activar porque sí. Es una toma de decisiones peculiar, porque además sabiendo que tu rival tiene el arca, no sé si es lo mejor el gastar tu último punto de evolución. Puedes tirar alicia, si te robas Thin está muy bien. Es claro. Va a jugar a eso, ¿eh? Evil, que alicia le robe lo que necesite y ganarle en pocos turnos, supongo. Sí, intentar meter una alicia Thin en el siguiente turn. O algo así. Mira, te le ha tocado otro Kasim. Mira, ya le pega la carita. No sé yo si esto hubiera sido la mejor jugada. Yo también lo devolucioné a Miguel, ¿no? Lo ha hecho para obtener la activación de la alicia, pero podría saberlo. Lo ha hecho con un robot cualquiera. O con Olivia. Y te pones con más puntos de evolución que el arca se te activa al final del turno. Sí, la verdad es que hacerle evo al tío ese es como muy precipitado, ¿no? Sí. A ver, también tiene cierto punto de lógica por el tema de que quería robar cartas y a ver qué pasaba con esas cartas robadas. Como el otro con la alicia se robe el Thin, yo creo que gana Evil, ¿eh? Mira la mano que tiene para un Thin. Él tira a su alicia como entre Thin, yo creo que ha ganado. Normalmente esta se define por quién roba Thin. Sí. No lo encuentro. No lo he encontrado, tío. Ah, tiene... puede robar más. Sí, tiene cinco papés. Tiene otra alicia. Y tiene otra alicia. Sí. No, no le ha salido. Y tampoco le ha salido Olivia para el punto de evolución. Entonces está un poquito encerrado porque tiene que chocar esta contra... Uy, no puede... Ahora tiene que matar eso. Cuando atacan el robot, lo mata. Y puede hacer otro para el... Para el Kassim. Sí. Bueno, obviamente va a pegar con... Con los dos robots al... A alicia. Y esta acá, obviamente. Ha tenido muy buena oportunidad en contra de Thin, la ha hecho bien lo que pasa, que tiene mala suerte. Vale, y aquí te comes a Rosa. Está bajo de vida, ¿eh? Está bajo de vida, quizá... Ah, no, mira, se come esto. Que total, eso sí que no va a usar, que se ha comido el último perro. Ah, ¿y se come a Rosa en lugar del espinario? Ostras. Ok. Vale. Nada, entonces es porque lo va a jugar. Va a ser útil, ¿eh? Lo va a jugar, entonces. Para aumentar la posibilidad de robo. Y el otro no tiene la tal, ¿no? Porque tiene un Grisney, no. El problema es el tema de las evoluciones ahora mismo. Ninguno tiene fin. Ninguno tiene fin. También. A ver, ¿puedo hacer ciertas cosillas ahora mismo al Xenia? Porque puedo hacer... Olivia está bien. Olivia está muy bien. Olivia, recupera puntos de evolución. Puede jugar a Freya por costes reducidos. Sí, sí, sí. Va robando. Va aumentando la posibilidad esa de tener tu Thin. ¿Por qué ha pegado ahí? Sí, ya ha pegado de 4. ¿Por qué quiere estampar a esta? ¿Por alguna razón que desconozco? Ah, porque quiere robar. Vale. Porque quiere robar el Thin. Vale, entonces está bien. No lo encuentro tampoco. Nadie lo encuentra, tío. Juega a Freya. Juega a Freya, hijo mío. Sí, tío. Juega a Freya antes de que te gastes los papás, que solo vale uno. Ah, quiere jugar a la rosa primero. Así tienes una posibilidad de robarte a eso con... No, es más. Se ha metido a Freya en el mazo. ¿Por qué harías eso? Bueno, tiene un Grisney en la mano. Nah. ¿Nadie se roba en esta partida a Thin o qué pasa? A ver, ¿ahora? Grimir. El problema es que está 23 de vida ahora mismo al Siren, ¿no? Tío, que no le entra, tío. Dice, ¿dónde está mi carta? Lo siento, amigo. Y tampoco tiene Olivia para poder recuperar los puntos de evolución. Se va a morir, tío. Se va a morir. Se va a morir, tío. Sí, ahora tiene que comerse esto para conseguir un robot que evolucione, conseguir una marioneta y consuelo limpiar la mesa. Sí, la marioneta de golpe la tal. Madre mía. Quince cartas le quedan en el mazo, tío. Todavía no robo ni... Están ahí juntitos en el fondo. Vale, y aquí juegas el Kasim y la marioneta. La marioneta para matar a Olivia. Exacto. Kasim para hacer uno de daño a todos los demás y estampar... Así. Esas rosas se mueren y con Kasim te metes en el mazo a el otro kill. Sí. ¿No? ¿A qué te expitieron el mazo? No me he fijado. Mira, Freya. Mira, la Freya que te metes en el mazo, ¿eh? Juegala. Este tampoco... Este tampoco... Venga. Venga, busca tú también a Finn. No, este le... No. A este porque con Grimmir no le mata. Mira, ahora tiene doble Grimmir. Pero son siete papás. Ya. Y no tiene vos. Que no, que no. Bueno, ¿quién contra el Zing? ¿Tintirintintin? ¿El Zing? Pues... Aquí el perro al perro. Venga. Aquí te comes dos Para tener huecos Porque no vas a jugarlos Son maravillosos El zinc al final Increíble Mira, ahí ha salido uno Pero este tú ya no lo puedes jugar Aún así le está reventando la cara Y tiene más puntos de evolución Para que el arca funcione Si a Vir se roba el zinc No está tan mal No creo yo que le salve No, no, no le salva ni de coña Mira lo que le acabo de tocar ahora mismo No, no le salva tan muerto Y no le ha tocado Venga, venga ¡No le toca! ¡Y no le toca! Bueno, esa nunca la robaría Bueno Maravilloso mirror ¿Cómo ganar a un mirror? Pues convirtiéndolo en una peli de inválidos Dios Dios Además que el grey mirror este ni siquiera puede limpiar la mesa Nada, se queda muerto Ahí está, grey mirror y gana la partida Automáticamente Tanto buscar al zinc Para después de hacer Bueno, por cierto ¿Sabéis que grey mirror ha sido anunciado en el Evo? Para que sea el siguiente personaje jugable del Granblue Fantasy Versus Ah, mira Va a venir Nier Que ya hemos visto su gameplay espectacular Y al final del trailer de Nier Estaba grey mirror haciendo sus jojo poses Ahí de Oh, soy el puto amo Va a estar muy divertido verlo Está bien que le saquen personajes de ese juego Está chulo A ver, tienen más de 500 personajes de este game Tienen donde escoger Que le vayan metiendo personas de vez en cuando Siempre le da frescura a todos los juegos Eso es bueno Si no se te aburre Mira, Evil ¿No querías a zinc? Toma Manda inicial Bueno No está mal Si el resto está Si le entran unas perras ahora Va bien A ver, al menos va segundo Quieras que no Lo malo es que Vale Aquí vas a jugar a uno Vas a jugar a uno Porque si no te lo mata tu rival Lo matas tú Y te aseguras el perro Si Tiene dos copias Aquí está obligándole al Zayne a matarlo Entonces Ahí está Juegas esto Estampas eso Y puedes matar incluso tú al 1-1 de la izquierda Para robar más cartas Pero no corre prisa Mata esta Vale Las sombras en verdad no son tan tan importantes Cuando vas tan bien Vale Rosa es un problema Rosa increíble Rosa increíble Porque todo lo que hagas hasta que ella muera Es perdida de tiempo Rosa acá tiene ward Literalmente Sí Y es un bicho que se va curando Así que No es que le hagas daño Y ya está Y se va acumulando el daño Mira, doble sí Toma No quiero tanto Almaso Freya Iba a segundo Freya Si le entra El que te cuento Si le entra el perro Tampoco está mal Porque puede hacer muchas evas Así que Freya es increíble Sí Entre lo que entre es bueno Mira, el área este Por fin Va a poder matar a esa rosa Le ha costado Y aún así Le está haciendo daño Está 15 de vida No está tan mal Como podría irle No, no va mal Yo creo que el problema Va a ser más bien otro Que es el Que es el turno que viene A ver, supongo que va a ser Metatron Con la No ¿Por qué no te meterías A Sin al mazo? Porque Jin lo necesita Este matchup Se gana con Jin Tenés que jugar a Jin No quiere que le pase Ni partido Pero es su primera evolución Te has perdido una partida Por no robarlo El orden bien, ¿no? Sí Aquí va a jugar el de espinaria O no Yo jugaría el de espinaria Para robar cartas Ahora mismo No puedo ver Se la funciona Está pensando en comérselo Ya, pero yo creo que Este le sale más beneficioso Ahora mismo No lo sé El otro es un robo más Este es un robo más Aquí vas a evolucionarla Para conseguir otro barco Ha hecho lo típico, ¿no? Te la quitas y lo sacas Es mucho más rentable Este sale más barato Que jugar el barco Mejor que jugar el barco Consigues más sombras Robas cartas Y lo único que es Que te cuesta un punto de evolución Es lo único bueno Lo bueno de esa carta Si tienes barco está bien Y aquí a la cara Empecé todo Y el último a la cara Y aquí viene un turno potente Sí A ver, debería Sí, me Digo yo Marioneta gratia Absorción Bueno, sí Me voy a meter 12 Tampoco es como Ya Sí El problema es que no tiene No tiene una evolución natural Desde la mano A ver, tiene la vazkata Algo te da Ya, pero A estas alturas A estas alturas Y vazkata además Yo creo que sí Yo creo que sí Es que está muy mal Bueno, es que el próximo turno Está activa ya Es que vazkata Sale mucho más rentable Jugarla cuando tienes Las tres evoluciones Y se lo están permitiendo Te guardas una papi Por ejemplo Sí, la verdad que sí Me metes evo manual Vazkata Y al roastre también Y aquí, por ejemplo Yo estamparía Olivia vazkata incluso En el mismo turno También Aquí tú estamparías Ese espinaria Contra uno de ellos O juegas a la meroneta Porque Te aseguras Tres daño a la cara O te aseguras De que vas a poder Robar con él Aquí hay El daño No me parece mal Bueno, aquí yo creo Que no hay dudas De lo que tiene que hacer Oh Oh, espera Máscara Y tiras robo A ver Es que salió otro Porque siendo Turno 6 Y no teniendo El hechizo en la mano Podrías pensar En jugarte A la 2-1 Y al Lucio Porque sería mucho más robo Ah, pero Vas a robar bien Y tener el máscara Es increíble Ah, y se roba el perro Y se roba el perro O sea Si maté al testrino Me gusta porque Se robaría una carta Que no sea el perro Pero bueno XD Tradea Qué terrorista Y este es un gran terrorista ¿Por qué se lo mata Si no tiene forma De quitárselo? O sea No tiene a exiliar Ese mazo, ¿no? Ni transformaciones Ni una, ¿no? No puede interactuar Con nada De hecho es uno De los mayores problemas Del deck Que no puede interactuar Con el Con el Máscara Es verdad, tío No lleva nada de transformación Ni Vanish Ni Vanish ¿A quién le está obligando A tirar ese Odin? Me parece, ¿no? Eh, chocas ahí Ahora saca el barco Con la otra Con la otra Ya está Si hizo el trade Si hizo el trade Ya ha perdido Toda la importancia Es Odin O sea A ver ¿Puedes ahora hacer esto Por hacer mucho O tirar el Odin Para aumentar el número De exiliados? Pero te quitas Te quitas Un montón de fantasmas Al final Te quitas Las guardias brutales Que pones Y esos fantasmas Que son tres Si lo pudieras jugar Este turno Todavía No lo puedo jugar Es que no sé Por qué lleva Odin Aslan Ha venido muy troll A ver Una Un Odin Lo puedo contemplar Pero tantos Odines Que ya ves Tienen dos en la mano Dos Odines En el mazo Me parece demasiado Te quiero algo Que me robe El hechizo de 7 Y que no estamos Hablando de dimensional Que tú puedes Con un casting O una rosa Decir vuelve al mazo Aquí no hay esa opción Y gastas tu último Punto de evolución Para eso Curioso Bonita la mesa Por cierto Si Bueno pues esto es Oliva Azcata Robarse medio mazo Y Y el sim Ya está brillando Así que Estamos llegando Al punto De no retorno Vale Oh doble sim Y aquí se cura Oh dios Me lo he dicho Bueno Esto es una cosa Que si Buena que tiene Bacata Que te llenan las manos Para el sim Eso sí está bien Diría que es lo mejor Que tiene Si está en esa situación Con dos sim Es que tiene dos sim Y tiene para fabricarse Otros robots Es que yo creo que Aquí le costaría ganar Incluso en que tuviese El hechizo A ver Aquí Odín Para matar a esa Pero Es muy poco Coste efectivo Le pega la cara con Odín Y dice ¿Ves como sirve? Mi Odín ha pegado la cara Copium Es increíble Es un copium Muy fuerte Lo que estoy escuchando ¿Ves como sirve? Mira lo que ha hecho Pues Ala Y ahora te dice el otro Espérate Que te enseño De que va este juego Espérate Amigo Amigo que te enseño Mira Se está robando Medio mazo Y ahora puede hacer ¿Cuánto se juega? ¿Juega uno solo? No Te juegas dos Hace falta Se te ha letal con Dawn Que tiene un green Sí Por eso Haces esto Y doble sim El tío está tiretando Y no va a durar Tanto la partida Bueno Con un sim También se te ha letal Realmente Puedes jugar uno solo Si quieres Si quieres meter una rosa O algo para robar Digo Digo que va a ganar igual Porque el fin Claro que vale cero O sea Jugarlo ahora Jugarlo después Tú no te vas a morir Con 19 de vida Imposible Y hace casim Para ser más agresivo Y matar a la que está en la mesa Vale Me gusta más Me gusta más Y aparte de encontrarse Una carta mejor Mira Alicia Y ya está Alicia es contada Con green beer Es que era eso Dice Me busco una carta Ah Y es que ahora No tiene ni siquiera Los costes Para hacer lo que necesita Y está el otro Dice de vida Ya ha perdido Tira Odin Para demostrar Lo poderoso que hay de nuevo Venga Hazlo Sí Mira, mira 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 mi Odin Es súper poderoso Y ahora juego otro No No juego otro Increíble Venga Evoluciona Y ya está Yo no pedí algo simple Que era que jugaran bien Ghost Pero bueno Pides mucho Llega un punto En el cual Es que no es que Le haya jugado mal solo Es que encima La versión es muy mala Es todo Madre mía Más que no lo entiende Espero que no se ponga Una IA De traducción Mejor que no lo haga A lo mejor La IA Se comparece De nosotros Y le traduce algo Diciéndole Te han dicho cosas bonitas Igual Para que no pueda Para que no se sienta mal Wow Jiro diciendo Seguro que sacó Dos Odin Es animados Y por eso Es la razón De que no juegue Pues no sé Porque las cartas Son prestadas Para torneo Así que no importa Mucho eso Pero sí Claramente Ha ganado El que menos Mal ha jugado De los dos Es que Es que coger una lista Para empeorarla Sí Yo sé que no lo entiendo Tío Eres una costumbre Pero me gustaría Entender Por qué él piensa Que meterlo a Odin Mejora su mazo Es que Es raro A ver Uno Ya lo digo Porque él piensa Que es mejor O tú lo haces Porque piensa Que es peor Si ya pensamos Que la gente Se empeora A post El mazo Para que sea peor Es muy raro Ya flipo A ver Yo es que Uno lo veo Por el tema De una copia De I Detect Por lo que pueda pasar De que alguno Te juegue una cosa Muy loca O te ponga Un bicho Muy muy gordo Delante Y digas Me lo quiero Quiero exiliarlo Y ya está Para poder pasar Pero Una copia Dos En un mazo En el cual No tienes A cosas como Casing y tal Para meterte En el mazo Cosas que te sobren Pues no Incluso Podrías meterte Al perro Te molestao mucho Mete al perro Te mete el hechizo De transformar Ambas opciones Son mejores Y este Y este lleva Una copia De Cerverus O sea Este El otro Era muy del pasado Metiendo a Odín Y este es Lo más actualizado Pero con una Cerverus Que a mi no me gusta Bueno La Cerverus Que es como si La Cerverus Esta no Estaba hablando De la otra Niper Esta Cerverus Se iba a pagar La Cerverus Va siempre Si es que Estaba pensando En la otra Cuando estaba viendo A ver La otra Cerverus En la lista Que he visto yo Llevan también El perro Y entonces Dice bueno Venga Llevan algo De la War Y en alguna partida La tienes por 5 La gracia La gracia de Cerverus No es ni activarla Ni nada Es porque La juegas al 2 Y después Tienes más bichos Que eso está bueno En la consecución De turnos De hacer daño Pero solo sirve Es mejor early Es mejor early Si te mejora Contra Crystal Y vale Lo que estaba diciendo De la Cerverus Estaba mirando Esta Cerverus Pero estaba en mi cabeza Leyendo la otra O sea Perdóname Pero Yo pensé Como meten el perro Como meten el perro Y hay La guard de coste Uno muy barato Lo mismo es que Se activa Muchas partidas Se activa mejor Obviamente Sobre todo Sí pero lo que tú tienes Tiene más sentido Para que te Para tener más Más mesa Más mesa Para probar Los perros de uno En algún turno Los vínculos También Claro Bueno Y aquí tenemos El mazo este Pueden activarte Tus cartas Y que uno Hace daño Sí que realmente No estás perdiendo Tanto Porque como Está ganando El daño Con el perrillo Bueno Aquí vosotros Veis alguna cosa Rara Yo creo que no Este es el mazo Que se tiene que Jugar ahora mismo De esto No creo que No sé No juego mucho Pero creo que Es la normal Vamos ¿Dónde está El otro dos? Lleva A la mano Está bien Supongo que es la normal No veo nada raro Lleva el maldito Skullfane Lleva el Skullfane Está bien Hombre ¿Cuándo rota el Skullfane? ¿Rota ya? Lleva mucho tiempo Entre los otros Se muere ya A ver si se lleva Hevin Con él de paso Si Juana Puede cargar Solo Me gusta más Carta estilo Juana Que él Juana es fuerte En muchas cosas Pero Me molestan Mil veces más Que te hagan Skullfane Empiezan a Abrirte el pájaro Y luego Te empiezan a bajar Dos o tres Skullfane reducidos Y es estupidísimo A ver El combo de tener Pájaro y Skullfane Al principio Es estupidísimo Es estupidísimo Sabes Y sabes que va a estar Rompible Todo lo que Todo lo que quiera Él en el momento Apropiado Y que ya Va Encima los fragmentos Se van a acelerar De una forma tan estúpida Que todo va a estar Apiable Muy pronto Y bueno Aquí tenemos Un mazo De dimensional De evoluciones Pero no tenemos El arca No tenemos A la otra señorita Al final O sea Este es un mazo Más normal Más normal Señores Por fin Bueno Muy parecido Realmente Sí A ver Lo único que ha hecho Es quitar Las cartas Que llevan Una copia Es quitar Las cartas Que llevas Una copia Simplemente Dejar ahí Al Miguel Porque está muy bien Esta es la versión Más estándar La más estándar Y la más estable En verdad Creo que no hay nada Negativo Que decir De esta lista Dentro de lo negativo Que tiene el mazo La lista Es lo mejor Que puedes hacer Con ella Ya me has visto Lo negativo En la partida ¿Dónde está mi fin? ¿Dónde está mi fin? No encuentro a fin Pues es mi fin Exactamente Sí Exactamente Mi fin Mi fin Serafín Serafín Guau ¿Te imaginas Que se pudiera jugar Actualmente Algún combo De Serafín? Ahora mismo En ilimitado Se puede ganar Con Serafín Con Ether Muy muy pronto O sea Es bastante estúpido Lo que se puede hacer ahí Pero bueno Bueno Elimitado Y estúpido Son sinónimos Ya Hablas de los jugadores Y bueno Aquí tenemos Mazo de vínculos De Imperial Hacemos a Thief Que este señor Es un hombre Que conoce muy bien El juego Y bueno Nos intenta sorprender Aquí con esto A ver ¿Qué os parece a vosotros? Este mazo Carga muy rápido Ladial Es lo que voy a decir Y es verdad Lo carga muy rápido Y curiosamente No lleva El gran comandante Este de 5 Fíjate Pero lo carga muy rápido Sí Fue lo primero Que se quitó Después Sí Sí Y aquí tenemos La carta bufada Es que ahora Muy fuerte Dependía mucho De él Y luego Encima Si no Otra roba No generaba el vínculo Y Te han dicho Pues bueno Vamos a generar El vínculo Sin él Y va mejor Waze Ahí Carta Estúpida Si la consigues clavar Y ahora Waze Tiene una buena compañera Que supongo que la lleva Sí Está la Sí Con Amelia Con Amelia Increíble Amelia Increíble Amelia Puede salir por uno Y Puedes bajar el Waze Atrás de un guard Sí Intergeteable ¿Verdad? Exactamente La 3-4 Esa tampoco está mal Para vehículo Tiene mucho vínculo Se carga muy rápido En la DL Eso sí que es verdad Y no va No, sí Es que el mazo Cuando tiene tantísimo Apoyo alrededor De esa mecánica Es que es muy buena carta Le metes un buffo Con la pomposa Y ya ganas Sí Lo de siempre ¿No? De jugar cartas Desde la mano Y ganar Al final De lo que va este juego A ver Estamos hablando De esta clase Es la clase Que más Más coste eficiencia Tiene por bitch Individualmente En temas de agresividad Que después Se queda por detrás Porque en mecánicas Va un poquito más reducido Pues sí No, pero Ahora mismo Tiene Es muy completa Tiene escudos Tiene Capacidad de anularle La habilidad del rival Tiene capacidad de OTK Muchas curaciones No sé Está No está mal Vamos a ver Qué tal le va Es el único imperial ¿No? El suyo Sí Sí, sí A ver Hizo un vídeo Recientemente Si no me equivoco De esta clase Precisamente Hace bien Hace bien He sacado un vídeo Se ha llegado Con el torneo El mazo Eso Eso es inteligente Se ha creado El contenido Era para echar Ya sabes Jory El próximo mazo Que hagas tú Y te vemos aquí No estarás en el casteo Porque estarás jugando Ah, no, tío Es mi técnica Para promocionarme Hombre No tengo pruebas Pero tampoco dudas Hombre Siempre que salga Salir A ver si has creado El contenido Y salir en un torneo Siempre te viene bien Porque la gente ve el nombre Al fin es publicidad ¿Sabes? Hombre Todo lo que sea Que la gente Vea tu nombre Y hable de ti Es bueno Siempre Bueno, a menos que sea Para insultar Bueno Sai sigue viviendo De eso No deja ser publicidad Hombre La publicidad negativa Sigue siendo publicidad El Sai puto No puede fallar Ay, Dios Qué mal estamos Pero sí Una carta que sí que cabría destacar De esto que nos está mostrando Que está tardando la vida En mostrarlo Es también la dorada De coste 4 Que es una carta Que su mecánica es Hola, soy molesto Feliz Navidad Sí, guay Si lo puedes proteger Es que directamente No puede jugar Es que es una win condition Contra algunas mazas Si no pueden ganar Es que muchas veces es win Porque ya directamente Tú sigues sacando Otras cartas Maguardia No sé qué Y el otro es que no juega Además que es preludio Cualquier preludio No solo de combatientes También amuletos Y cositas así O preludio Que jode también a amuletos Que ahí se me olvidaba Y Terrafina y tal También lo jode Por ejemplo No puede robar Ay, por ejemplo Vuelve totalmente inútil Algunas cartas Sí, vuelve totalmente Totalmente Tenemos Eter Se vuelve una carta inútil Todo el mazo En general Juana Juana se vuelve inútil Sí Joder Bueno Tan tan inútil No Porque es un efecto Por cumplir ciertas cosas No se vuelve tan inútil No No, pero Quien sí que se vuelve inútil No recupera los 4 pp No recupera los 4 pp Sí Jugaría Juana por 7 Y no hace nada más Entonces sí que A ver Sí que Te jode Lo que no tendrías Es después No puedes jugar el resto de cosas Eso es el mayor problema Es una carta que Si no puedes pegarle un rayo Encima de la cara Pues puedes pasarlo muy mal Y bueno Te puedes joder En muchas situaciones Y aquí vemos un mazo de El mazo este que nos trae De De Nidromante Que lleva un Fallen Shot Menos mal Este Este sí es más normalito Es de agradecer verlo También se olvida un poco De quitar las Sorceres Que van a ser bastante La verdad A mí la mejor lista Es un poco entre medio De esta y la que lleva Cerberus y el perro Más que nada Por meter al perro El perro Cobra muchas Se cobran muchas vidas De los rivales Es muy molesto Más que nada Sube contra el Mirror Por el tema de poder setear En caso de ser segundo El perro Contra el más cari Del oponente Sube contra Manaria Porque si el oponente No puede hacer A Negrea prácticamente Exactamente Si lo hace la pierde Tiene que elegir Sí Contra Crystal Podés baitear En turnos de La Diamond Podés baitear En turnos de De Juanas ¿Sabes? Porque si la Juana Hace el área Y se muere la Juana XD ¿Sabes? Ya O no te mata O por lo menos No baja la mesa ¿Sabes? Sí, yo creo que Una buena inclusión El perro Eso y eso Otro coste uno Y mejor Entonces a ti Si te gusta con el perro Pero si la Cerberus Podemos decir ¿No? Sería la luna También te digo No sé qué meter En el lugar de la Cerberus Así que no sé Quizás Lo mismo Lo dejaría ¿No? Porque no sabes El Vakerus Tampoco es que sea La gran cosa No, pero las copias Que tienes Las cartas que tienes Que no tienes Tres copias A lo mejor Rellenar ahí Podría ser La única que no llevo Tres copias A ver Así que no No, esa No recibe más copias Bueno, la única La única Cuando ya optimiza mucho La lista es normal Lo mejor Mejor siempre Es complicado Cuando las alternativas No son cartas muy buenas Al final te tienes Que conformar Y ya está Bueno, ya tenemos Los baneos Oh Le han quitado El de Imperial a Thief Qué cabrón Le da miedo Le da miedo Pero es que Menos Thief Todos están baneando Aquello a lo que no se Enfrenta uno De forma habitual Son baneos por miedo Básicamente De tal forma En Imperial Es un buen mazo Sí, pero no es Salvo que digamos Contra Nigromante Yo creo que puede Molestarle Tiene mucho guay De acuración Escudo Bueno Pero tú también Tienes más Seguridad que él Si lo haces bien Ya, pero es que Ese mazo Normalmente no es agresivo Ganas por el Conladial Oh, Dios Va segundo Eso no es bueno Contra este Nigromante Precisamente No es bueno Bueno Las manos Las manos Que le ha salido A Verager No está mal Porque esa Freya Le puede sacar Partido inmediato De que roba una carta Y después la mata Es un bicho Que va a sobrevivir Lo justo Para que puedas Tu mazarle En caso de que Tenga que traer Con algo Y si tienen Pollo Que siempre es Una cosa Bien recidida Y entonces Puede hacer Pollo Y perros Y jugarlo así De esa mecánica Y le vuelve A venir la misma Bueno A ver Doble barco Eso es muy malo Pero bueno A ver Uh Oh, mira Mira lo que tiene Tiene pollo Y el esqueleto Ya está Si sabes jugar Si sabes jugar Este jueguito Aquí empiezas tirando El pollo Entiendo yo Si Porque ya entra En tu En tu gameplay Exacto Pollo Pollo abrir pollo Pollo abrir pollo Pollo abrir pollo A ver También puede hacer Otra cosa Que es tirar Puede tirar el amuleto De la derecha del todo Nah, nah, nah Y después jugar a los perros En el turno 2 Pero sigue más lento Sigue más lento Pollo siempre Y una moto Pero pollo Pollo En general Es bueno Pero a veces Nada Es que es Contrasado Contrasado Va siempre Con Pajaro Skullfane Pajaro Skullfane Oh, hay Dos Skullfane Encima A mí me enseñaron En la escuela Pajaro Skullfane Y ya está A ver ¿A qué puede hacer Skullfane Pajaro otra vez? O puede jugar Los perros A jugar El perro Y Es que no es mala opción Porque el turno siguiente El turno siguiente Puede hacer Pajaro Amuleto Y otra cosa Si puede abrir el perro El siguiente turno En vez de abrir este pájaro Exacto Se abre el pájaro solo El siguiente turno Juega el pájaro Abre el perro Y juegaría el amuleto No está mal Y ahora mismo Es que no tiene tanta presa Y le vendría a tener ahí Ese bicho ya En la mesa Mala jugada no es Mala jugada no es La clásica Abre el pájaro Y juega otro pájaro Tampoco es mala Me gustan los lobos Porque igualmente Para el 3 pp Teres cubierto El tema es el de 4 Sí Sí Bueno y ya Viendo que te han jugado en Lucius Pues Ay, ay, ay ¿Qué está pasando? ¿Qué hago? ¿Ah? No signo Ay, el rayo del pájaro Ha ido donde él no quería Bueno Aquí juegas pájaro A ver Juegas Amuleto Aquí ya jugaría yo El amuleto de 1 Sí, esto es templo Skullfane Templo, pájaro Skullfane Sí Sí Mientras juega un amuleto Antes del Skullfane Tanto bien Sí El amuleto que quiera El amuleto que quiera Puedo jugar primero Realmente Vale, ahí está Pájaro Lo malo es que hagan Skullfane Pero no me toca No Skullfane Yo aquí haría templo Y sí Porque si no tengo un PP Ahora no No sé Es que tampoco ¿Qué vas a hacer? Así que no No es que tengamos acción Ah, mira Ese amuleto viene muy bien Para después Tiene un turno bonito El turno que viene También porque puedes meter Orquídea Más Skullfane Pájaro En fragmentos ¿Cómo va? Para que Pasen cositas ya Dos Aunque le falta Acá hay un problema Que es que quiere ser Full Greedy Tradeándolo Uno, tres Sí, pero El problema es que No puede dejar vivo Ese de Lucius Esa es una carta Demasi importante Contra Y esta es una de las Pocas oportunidades En las que puede matarlo Mátalo Mátalo Yo también pensaba En ser super Greedy Pero mátalo Te puede condicionar Te puede condicionar La Orquídea Que sea de daño Esto es muy Greedy Esto es muy Greedy Porque ahora le tira un barco Y se queda De hecho barco No puede tirarle barco ¿Por qué no? Si le tira barco Se muere con el pájaro Es lo mismo Sí, perdón Mete otro Lucius Esta es la jugada Que más daño tiene Por eso lo decía No, para darlo Le sale bien Si hace esto Le sale bien Ahora se muere Lo que dice Ese Ahora se muere Vale Pues Primero el amuleto Para robar Para Meterías Máxima cura Entiendo yo Porque es lo que te salva En este enfrentamiento La verdad es que apetece Lo del amuleto ¿Puedo darte 6 con un amuleto? Está mal Aquí tiro el amuleto Lo pongo en cura máxima Y el pájaro Ahí está Y el turno que viene Ya será la última activación necesaria Para los Skullfane Y también tienes la Zurelite Y cargada Sí La verdad es que está bastante bien Aquí el otro Pues no No hemos complicado No Tiene otro de esto Está gastando toda la agresividad que puede Y la siguiente evolución Irá al Lucio Y tendrá que rezar muy fuertemente Para que con el hechizo de uno Se robe al Se robe el hechizo de los fantasmas Sí No lo va a tener complicado Tío, aquí como limpias A ver Rompes algo Para volver a jugar Rompes para jugar el pollo Otra vez Y con la Zurelite Hacer cositas Con la otra te curan No, la otra te cura Y tal El tic ha ido al peor sitio Sí Se cura A ver Puede hacer el turno enteramente de curarse y ya está Es muy arriesgado Pero puede hacerlo Es que el Lucio Vas a pegar como un camión El cabrón Después te puedes recuperar Si sobrevives el turno Teniendo los dos Skullfane cargados Te puedes curar Así que no No es tan problemático en verdad Puede jugar eso a full cura Si ya está Sí Realmente puede Puede hacer pollo Amuleto de curación Y ya está Y otra cosa No dejas ningún bicho Tampoco puede bajar mucha cosa Lo que hay en la mesa ya es bastante fuerte Y ahora va a hacer Lucio Ahí Ah, pero el Miguel Hace que no le entre un fantasma Vale Ah, mira Miguelito Mira jugando en torno a Miguelito A ver, lo puede matar inmediatamente Ya está Es de Miguel Tú te mueres Déjame robar cartas Es verdad Sí, incluso puede que le entra algo mejor Que jugar Lucio Si le toca otro más que era Tienen 7 A ver, si le toca el coro Sería la mejor carta que le puede tocar A no ser que le toque directamente el hechizo Porque sería Con un PP mató a Miguel Juego a Lucio Lo evolucionó Pegó una burra de la cara Y después jugó el coro No lo ha tocado, vale No tiene esperanza Ah, esto es Lucio, Sebo Sí, esto es Lucio, Sebo Es la mayor daño Porque serían Lucio Serían 4 Más 4, 8 12 15, ¿no? Sí, 15, ¿no? Parecía 15 de ojo Son 7 4, 11 Y 4, 15 No está mal Pero a 15 15 más 18 Hay partido todavía Exacto Y ahora que vienen los Skullfane Y que se va a romper el amuleto Además, a ver Ager sabe Sabe ahora mismo que está A 7 de vida extras Que se puede curar 11, ¿sabes? Sí 15 pero se cura 11, ¿sabes? Pero igual Igual El Shao tiene igual El mascarid para el próximo turno O sea, tampoco es que esté mal No, mal no está No No tiene No tiene el banishment Que eso sí le duele Sí No, si tú ves el banishment Bueno Pues esto es Skullfane Esto es Skullfane limpia todo Más se cura 7 Pues tiene Azurite Y tú jugarías Azurite O otro Skullfane Es que Azurite te puede dar Es que el Lucius no se muere Ah, no, sí, sí, sí Se muere con el pollo Con el paja El tema es que Es que es uno de diferencias Es uno de vida Ya ¿Qué robo te puede dar Que te beneficie? ¿Otra Azurite? Sí O una orquídea Sí Y es mejor Yo creo que me guardo un Skullfane Incluso un Wingy Mira Incluso un Wingy Y casi que lo tiraría Y lo tirarías incluso Sí, sí, sí Para meter guardas grandes Sin más Sí Vale Pues Azurite Y Skullfane Azurite Y después meto Skullfane A ver qué sale No creo que te cambie mucho el plan No, el Skullfane Tienes que jugar Sí Esa vez hay que limpiarla Robar primero Está ok Siempre Es una buena costumbre Rápido Bueno, tampoco Que vaya a ser Mucho turno Pero rápido Hombre, va a robar Muchas cartas ahora Y tiene que jugar los pollos Con las animaciones O sea Aquí Juegas los dos pollos ¿No? Evoluciona No, no juegas ¿No juegas para qué? Evoluciona Porque es una manía Que tiene la gente Que juega a Crystal No gasta el aseo Después tiene tres Ay, Dios Ahí ha venido el hechizo Y creo que tiene Creo que alcanza Como que se remuele Creo que lo alcanza No sé Puede que sí Porque tenés que traer Tampoco Tampoco fue mucho Tampoco fue mucho Le va a pegar de cuatro Yo creo que no llega Yo creo que se queda Le pega de cuatro a cara No pega nueve No pega nueve nunca No, no pega nueve nunca Nunca Imposible Tendría que tener Dieciséis exiliados A estas alturas Ha jugado un barco En el proceso También puede jugar Esta para que el Miguel Juega el barco Yo el hechizo no lo jugaba Yo intentaba generar Muchísimos fantasmas Para ganar con el hechizo En el siguiente Vale, va a hacer perro Y metatrones tal vez Bueno, el Miguel este Porque le sobra Sí, va a hacer metatrones Así le hace dos puntos Más de daño Y tú te pones No, el barco No, el barco, ¿no? Va a jugar el barco, ¿no? Y el perro por Juana No entiendo Sí Y está nueve ahora Bien Me gusta la jugada De hecho No trae Podían atraear Podían atraear Perfectamente Aquí está Está obligado a tirar Juana Y la pierden instantáneamente Vale, puede tirar el Skull Y no pierde a Juana Sí, es verdad Quizás te compensa Lo malo es que Los dos Lo malo es que Juana No hace nada, realmente Es que no hace nada Juana porque no tiene Wingy No Y Sofire Tienes que Tienes que buscar Con el amuleto A ver, acá es contar Cuánto tiene Vanish Y simplemente Ponerte fuera de eso Ya después Ver cómo sigue la cosa Se puede robar Siempre, ¿no? Porque Aquí hay que borrar Sí, sí Robar Robar Por si Mejor Te entra Wingy Por ejemplo Si te entraba Wingy Hacías Coolface Indirectamente De una Sí ¿Qué pertenece a hacer, hijo? ¿La va a evolucionar De forma manual, tal vez? No, porque no Roba primero A ver dónde van los tiros Y El Skullfane Ah, eso no es malo Doble Diamond Podría haber empezado Con Skullfane También te digo Podría haber empezado No me gusta mucho A mí tampoco Ay, Dios Bueno, es que Claro Que son inmunes A Management Entonces Está bien Pues No puede limpiar esto La ganó Es que no puede Ay, es verdad Claro Sí, por lo que dices Ahí Son inmunes A Management Si traes Management Has perdido Porque te mata Con la Con el doble Con la simplemente Doble Sí, sí, sí Está bien pensado Un Management Mata a las 6-8 Pero no mata a las Diamond Y sin Management No mata nada Directamente No, y está a 13 de vida Es inmortal Ahora mismo A 13 de vida No le puede hacer nada Muy buena esa Muy muy buena Y tiene los pájaros A la vuelta Por si no te da más daño Podría jugar Los dos pájaros Incluso 7, 8 Sí Doble pájaro Es que aunque tuviera Puntos de evolución Da igual No puedes parar esto La buena Juanita Si no hay Cool Face No puede haber Sobrevía esta parte Eso lo tengo Clarísimo Hombre El que le tocaran Tan pronto Ha sido excelente Si no, no gana Esta partida Por lo menos Lo diferencial es el doble Esco el final Sí, ha sido Ahí está Poyito Para el doble tradeo Y le pegas a la cara De 10 y ya está Se acabó la partida Bueno, le pegas de más Que piense el amuleto Pero entonces El pollo evoluciona luego Es verdad que el pollo evolucionaba Claro Ah, pues muy buena Ha logrado sobrevivir Con También bastante suerte El tema ese De los Scruff Pronto Sí, fíjate Y 2 además Si no hubiera Si no hubiera Si no hubiera Si hubiera otra parte Muy disolente Perdón Muy bien Pero sí El tema de curarte Curarte está muy roto Contra el mazo de fantasmas Sí Área de 4 Que justamente Es muy buena también Ah, y que tenía el pollo Para que con el take del pollo Matara al que tenía 5 de culo Vale Y aquí tenemos Que va con Va segundo Pobre cib Están sufriendo Ha ido segundo Dos veces contra Nigravante La primera ha ganado A ver esta Eh Uf Un Miguel de banda inicial Es horrible Tiene rampeito A ver Y en dos segundos Te lo quedas Y el más grande también Además de que te dejas Una posibilidad de mano Reducida A ver Oh, vale Empieza bastante bien Ahora mismo A ver Y también le responde Bastante bien Thief Aquí Sería el Perro O con la espectral Con el perro Ninguno de los dos Lo quiere matar Un perro siempre Por eso Es que Como nadie lo quiere matar Al perro Pues Es la mejoración Freya Uy Tiene también a ese señor Y aquí es la espectral Creo yo ¿No? No Metatron Es que Metatron No la quiere Es para el turn 2-4 A ver Tan importante No es tan poco ¿No? En un Mirror Puede que sí En el Mirror Puede ser Porque Puedes tirar Vanishment Antiquette Suponiendo Sí Lo demás Que ojalá Se definiera Por quien juega Vanishment Pero además Son los turnos anteriores Ya Y aquí Es demasiado rentable Jugar esa Metatron Sí Y Metatron Este deck No está para Rampear Está por el daño Extra Más el 1-4 Que protege Tu ficho Pues este es un buen Momento para tirar A Miguel Y al perro Bueno no El perro te lo guardarías Para el turno En el que te vayan A jugar Al más grade Entonces aquí Que haces Lucios Y ya está Limpias Y traeas Todos los fantasmas Y Freya Y ya está Bueno Esta Metatron Ha curado de 4 Fuera coñas No Es lo que tiene A ver si tiene suerte Y se roba otra No Pero tiene un Lucios Que ese lo quieres Para el turno Que viene Es que a lo mejor Tiene que hasta jugar Realmente le viene genial El Lucio Para el turno 4 Ya Pero tiene que hacerlo Ah lo tiene que ser Este turno A ver El no te lo puede matar No sea que te juegue Otro Lucios O un Miguel Mala suerte Es que tiene un Miguel A ver que se roba Porque El culto 1-4 Tiene flujillo Ya pero al menos El Miguel Ayuda a sustituir Todo bien Uh Tiene Miguel Metatron Ya tiene el turno Como está sufriendo La diferencia De la expresividad Entre uno y otro Si Uno está Despierto del coma Porque vemos que parpadea Y esto es la espectral Para coser las sombras Para la Cerberus Si Aquí tiras Al mascota Y la espectral Y Si Al menos que si no No limpias Tienes que hacerlo Exacto Y Tradeas evolucionando A la mascota Bueno Por lo menos Consiguerás sombras No Eso está seguro Te roba Te roba El último El último Mascarado Eso sería Terroríficamente Malo No me Esperamos que no Ya se ha robado Y esa Freya Mira lo que está Aguantando La cabrona Y va a seguir Aguantando Ah Porque no tiene Una evolución Que si no Pues a ver Angel no tiene mano Como no le he enterado Tiene una mano de mierda A ver si mejora No No Y no Deja los perros Intimidantes Para que no te Fue en casa Es que no tienen Nada mejor que hacer Que tirar el área Y los perros Y además Ahora viene el turno Enmascarada Y Evo Face Con Freya A ver Viene el turno Enmascarada Viene el turno Enmascarada Así que Un perro tiene que estar Un perro juega Un perro del área Evo Face Hostia Evo Face lo hace Es que no tienes Tampoco recursos Es una mano Muy mala Esa mano Se pierde Siendo primero Si No tiene generadores De sombras No tiene robo Si Va a hacer lo que decíais Evo Face Si si Dice Bueno Pues voy a intentar Que me entren Cosas buenas Voy a ir bajándole la vida No Tengo que matarle Se está tradeando Se está tradeando En serio ¿Por qué? Porque O sea Porque no quiere jugar Nada más Porque valora Porque tiene muy pocas cartas Y está siendo pesimista De que no va a robar robo Y va a tener que apañarse Con lo que tiene Wow Es un camino Muy negro Si piensa que va a parar Va a parar Esto pinta muy mal Y va a dejar a esa Ahí en la mesa O encima Doble perro Bueno Bueno Pues nada A ver Con Miguel A ver En Arias que es buena Y lo entiendo Que es que dan un poco mal Cuidado Que no tiene ni que hacer Cerberus Este turno Si no quiere A ver Pero yo creo que la haces Porque pone más mesa ¿No? Son bichos gratis Son bichos gratis Sí Y activas Las Las La negromancia Es que con la mesa Que dejas Y el otro sin mano No Hay que tener la mascota Para el turno que viene ¿Seguro? Sí Y mejoras tu Dex O sea Y mejoras tu Dex Ya no tienes más mascarada Ya no tienes más mascarada Vale Transformas ese En 1-1 Y ahora A Cerberus Y a ver si tienen suerte Y le transforman En esqueleto El que es esqueleto Ah bueno Que no tienen ni que tener suerte Puede tradearlo antes Claro Claro Es verdad Tradea antes y ya está Y no juega antes Ahora Y le transformas ¡El esqueleto! Y ya está Y culminas con el mascarada Qué grande Bueno Vendate a los perros Y ya incluso tradea No no Incluso 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 La verdad aquí Ya directamente Me corono Ya está Es que no puede hacer nada Bueno El barco El barco puede ayudarle A salvar algo Porque le da sombras Bueno El barco más o menos Te ayuda a limpiar Y limpias Sí Limpia todo además Que ya está bien Pero bueno El mascarade Volverá a entrar Con otro mascarade Acompañándole O sea Esa es la doble Máscarada Madre mía Con su colega Madre mía Los amigos Máscarada Aquí juegas el área La mascarada El barquito para limpiar Y nada Te toca rezar Hijo mío Sí Llegar Solo tienes que llegar A 40 Bueno no A 38 A 36 A 36 Solo 36 Cuando no ha generado Prácticamente nada De exiliar Que llevará Dos días Con suerte Es más Aquí matar al mascarade Incluso puede ser Hasta perjudicial En algunas circunstancias Pero bueno No se puede permitir Es que le puede Hacer agua face ¿Sabes? ¿Por qué no evolucionar A esta fantasma? Porque quiere No tiene cartas Esa evolución Puede servir para algo Está esperando A ver si le toca Una Cerberus Cuando no tiene sombras Esa evolución Para lo único que le Yo qué sé tío No tengo cartas Voy a guardarme la Pues esto es otro mascarade Y Xaveru Necesita que hicieras Evo en tu material Así que Sí Una evolución Bueno ¿Esto es mascarade O el digi? Yo creo que mascarade Tiene muchos tío Es que tiene muchos Es otro para Tanquer el Vanishment Metes Evo Bueno Yo hubiera metido Evo Para acercarte más Todavía A él y tal Pero bueno Eh Miguel Te está curando Mira hay otro Aria Qué pena que ahora No tenga sombras Ni siquiera para hacerlo Nada Esto tiene que hacer Aquí tienes que hacer Esto Pero por pura Supervivencia Sí Básicamente Y dejar Miguel vivo El problema Lo mascarade Es en serio Me río Es a cuatro A cuatro Qué tristeza El Vanishment Más pequeño que he visto Sí Cuatro Pues esto es otro Mascarade A ver Pasa aquí el Miguel Contra el Miguel Para tener todos los huecos Y haces Mascarade Lucios Y evolución No Y evolución nada Mascarade Lucios Lo bueno de que te lo matan En tu turno es que Claro no sale Eso está muy bien No, sí Es que Es excelente para el Mirro El tema de Tus mascarades No vuelven Vuelve Bueno, vuelve Ahora El turno que viene Entra El turno que viene Se salta uno Está muy bien eso Pues aquí Yo Es que lo veo sencillo Es Mascarade Y Y el Digi Y una Metatron Tal vez Y ya está A ver Tirar toda tu Máscara de Maslucio No está Porque es No puede por costes No puede Entonces aquí es Esta Traía primero para robar Con el fantasmita Si me gusta Oh y se ha robado otro Digi Bueno No está mal A la cara Y Ala Digiérelo Oh tiene un mascarade Tiene un área Bueno Por lo menos Dentro del mascarada Un poco tarde Ya Si Esto pinta muy mal Pero fíjate que tranquilo está Belanger No, no Si Pinta fatal Pero está súper tranquilo Me gusta Y ahora entra el mascarade De anterior Que dijo Si Ahora entra el otro Y Madre Y va a entrar Muy fuerte Además Tiene el área Esa Tienes que estampar El primer mascarade Creo yo Madre mía Me ha faltado Tiene que estamparlo Si no Se va a quedar Sin huecos En la mesa Bueno Lo va a estampar luego ¿No? Si Porque ahora salen Como contra de ataque Que puedes hacer La mascota Coro Luego las estrellas Y luego matan la mascota O algo así A ver Puedes hacer Espérate Espérate Que lo mismo tiene la tal Oh Espera Puedes hacer Metatron Coral Eso es la tal Directamente a esto Ok A ver Uno lo tenía que matar Eso estaba claro Aquí tiene otro Ahora creo que se llega Se mata ese fantasma Y ahora si tiene Ya está Y tiene el hechizo En la mano Eh pues si Ha hecho una ronda Bastante Limpia La verdad También ha sido Un desgraciado A ver Anger Ir primero Las dos veces Contra Jugando a un negroamante Y atascarse Se ha atascado Por falta de recursos En las dos En lo que le pasa Decente Como para poder Hacer cosas Eh Puedo irte mal También es una cosa Muy buena De que sea Uno de los problemas Ese En un mazo Que Ir primero Le beneficia Porque tiene Menos cartas De inicio Si fuera Un más consistente Y siempre tuviese Más carada Entre unos 5 No solo eso Sino El tema De no haber tenido Coral Eh Le ha pesado mucho No tener Coral No tener El hechizo De uno Que te roba Dos cartas Esas cartas Le hubieran venido Excelente Porque ha sido Eso No tener cartas En la mano Durante todo el rato A mi me parece De fin Y se A mi me parece Bien Que tenga ese Problema Hombre Es que es Lo apropiado Y por eso Digo Que también Ir primeros Como beneficio E implica De que van a tener Una carta menos Al principio Entonces Le beneficia Ir primeros Pero tiene ese Pequeño Handicap Que es una de las Cosas buenas De este juego De que Roba dos más El otro Roba una más El otro Pero bueno Cif ha pasado Una ronda Mientras se lleva Unos ebrillos más Y yo contento Que estoy por ello Y ahora tendremos El partido Que posiblemente Sea como una final A ver Viendo lo que Ha estado haciendo Últimamente La IF Pues da bastante Miedo ese tío Pero Shadfede Hay que recordar Que es muy Muy bueno De lo mejorcito Que hay ahora mismo Fuera en Japón Por así decirlo Esto va a ser Muy bueno Ahora vais Hace un 2-0 Así De Pelea de Invalid 2 minutos Turno 15 Cosas más raras Se han visto Así que Lo que te deja El juego Muchas veces A veces Tienes que jugar Con eso A veces Si el juego No quiere Cuando el juego No quiere No quiere La putada Es que te pasa En un torno Ya Lo que veis A la derecha De 5 segundos No es un bug Ni es un GIF que estoy poniendo Es que estoy ahí Dándole que te pego Y la IF Viene con El Hugi Moogging Que no está mal Es una carta Que funciona Más A la hora De las sombras Y tiene últimas Voluntades Y entonces Aquí la Cerberus De la pequeña Un poquito más de sinergia ¿No? Un poquito más de sinergia Con Cerberus Sí La otra Al fin y al cabo Es que la quieres Por el hecho De que te invoque el barco Pero tienes que Hasta un punto De evolución En el proceso Aquí el Hugi Moogging No tiene ese detrimento Y tenemos bastantes Últimas voluntades Tenemos a Los propios Coco y Mimi Tenemos también El perro que transforma Tenemos al Al otro perro El que te pone un fantasma El propio Hugi Moogging Entonces Puede haber la opción De que Cerberus Te ponga los dos En los dos Coco y Mimi O de que Hugi Moogging Entre con el buffo De ataque Y en vestida Se puede dar el caso Exactamente Ya no es imposible Existe esa opción Y a ver Por dos pp Esa mesa Está muy bien Cerberus por dos pp Es una mesa brutal Cerberus A partir ya de Las 5 last world Dos pp Era increíble Sí Un costo Costo-beneficio Muy grande Y hay que tener en cuenta Que también te genera Una sombra automáticamente Porque está metiendo Un funeral Genera la sombra Más bichos muertos Que ese puede ser En verdad Ese puede ser el problema El único problema Que tengo que poner Esta Cerberus Con esta sinergia Que le ha buscado Alrededor de otras cartas Sería de que tengas Pocas cartas Que hacer funeral En la mano O no quieras Hacer el funeral A alguna carta En concreto De tu mano Sí Ese es el mayor peligro Porque imaginas Que solo tienes A mascarada en la mano No vas a hacer el funeral Exactamente Ahí te conviene Incluso no jugar A ver si vemos Alvira Esta versión Es la misma Que la anterior No sé si se conoce O quizás Esta es la versión Que se ha popularizado No Se está popularizando Se está popularizando Se está popularizando De verdad Porque es exactamente La misma Y también tiene El confort De que por ejemplo Siempre que tienes Curaciones disponibles Te permite tener confort Contra mazos de combo Como Combo agro En general Porque Tiene eso De que O es un combo 2TK O siempre tienes Una forma de decirle Jaja Me alejo de todo De la muerte Por ejemplo Con este mazo ahí Sería imposible Jugar vampírico Porque este mazo Existe ahora mismo Se ha quitado El amuleto Este de atrás Que cada vez que Entra un bicho Te cura Porque era lento Hacer eso al turno 3 Normalmente Esto al turno 3 Al menos te baja un bicho O algo A ver Es lento Pero no demasiado O sea Aún se podría contemplar Tener alguno Y es como el arca O sea La juego Y está durante varios turnos Yo creo que Se ha popularizado Porque han cambiado Por el arca Que no No es un efecto tan bestia Porque es solo una vez Y tal Pero como es más rápido Y te da el robo Y también te sigue dando El buffo Entre comillas Al final Es más realista Es que el otro Muchas veces Que jugaba el amuleto Y es lo que digo Jugaba la elvira Y estaba muerto Entonces está muy bien Pero si te mueres No sirve La codicia En la tumba No sirve para nada No si El amuleto Que cuando entra en bichos Te cura Está muy bien Si todo lo que tienes En la mano Puede acompañar Porque si tienes Una low en la mano Entonces ya Gana Ganan todo Si tienes a low en la mano Ganas Prácticamente todo el mid game Es tuyo Y te va a permitir Llegar al lady Muy cómodamente Porque el low Es la carta apropiada Para ese amuleto Y la fuente esta Pues es Un amuleto Que tú lo juegas Y Está por ahí No molesta El turno uno está genial El turno uno No tiene nada que hacer Y cuanto más dure la partida Más fácil es De que cuando lo juegues Se activa más rápido O sea El peor momento Para jugarlo Es en el turno tres O cosas así Porque no está cargado Ni de una forma Ni de la otra Lo suyo al uno O incluso Cuando has jugado a la Juana Y atacas con ella Evolución a todo Por cero A un buffo A toda la mesa No Y es que Es eso Para por ejemplo Finiquetar Es excelente Porque sería Ether Juana Y después Juegas Amuletos estos Y Ya está hecho Es una barbaridad Y a ver Aquí Aquí no hay nada nuevo No Aquí no hay nada nuevo No Es que este mazo No puede cambiar Muchas cosas Tío Yo lo único Lo único De que Es la vazkata La vazkata Y el de transformar Básicamente Sí Poco más Mira este lleva Una transformación Me parece Aquí ha cambiado Un greener Mira la transformación Para tener más acciones Contra fantasmas Supongo Como he dicho antes Con más calada Este mazo Tiene el mismo problema Que siempre hemos dicho Tiene Demasiadas cartas neutrales Para poder funcionar Y por lo tanto Necesitas a la maid La maid Te fabrica cartas Para poder dárselas de comer Al del robot Necesitas el del robot Para poder tener evoluciones El perro Lo quieres ahí Para tener otra carta De dimensional Que no pesa Porque siempre Se la puedes dar De comer al otro Y si tienes suerte Con el espinaria Pues mejor que es mejor Yo creo que No es aguaco Lo que pasa Que el juego Al final no compensará Se puede meter El hechizo este de dos Que te da dos marionetas Y tiene Para comer dos primos Pero creo que Es mejor ella No es mejor esto Porque Aparte de ella Aparte de ella Ya pero que quitarías Quitas al perro La bazcata Bazcata Es que bazcata siempre Te puede rescatar En el tema de robos De cartas Y más Al ser jugada Roba carta También te puede Hacer crecer en turno 3 A un casim Y hacerlo medio mortal Entonces No está No duele tanto Y vemos aquí El mazo De Forestal Que El mes pasado Se le intentó sacar partido En SEAO Fue un desastre Como siempre Y aquí vemos A Sadfeder Que viene con él Otra vez A buscar A ver si hay suerte Y vemos que lleva Un carbunclor Al final del todo Si se está popularizando La meta del carbunclor A ver Llevar una copia No pesa Hace un turno muy loco Hace un turno muy loco Con el carbunclor Que con tanto coste uno Parece una tontería Pero Lo juega al 7 Y tiene la mano por cero Casi Y puede hacer Puedes cargar el castel Súper rápido Y jugar al mismo turno Si ha generado ya Le hechizo Tiene por ejemplo Le hechizo de castel por cero Y cosas así Puede ser muy loco Ya Pero no sé yo Si vas a llegar a esos turnos Este es un mazo Al cual A 7 es Si a ver Si no gana antes Es la mejor forma de remontar Yo es que diría Que este mazo Es de ganar al 5 O al 6 Porque Sería jugar a Nobilis Y la Vankiria Y ganar con eso Y si no Ya estaríamos Yéndonos al 7 Con Alicia No para el carbunclor Esta persona última Esta persona última Con tanto coste uno Aparte que te cargas la área Muy rápido Ganar con Aria Que no es un meme Que es verdad Te puede ganar con Aria Con varios hechizos Lo de Plumeria Parece una tontería Pero el buffo a Plumeria Ha acelerado Ha acelerado un montón Castile Mucho, mucho Es que es un bicho Más de coste uno Exactamente Es que es Es que es vital Es un bicho de coste uno Puede urdinar gratis O sea Esa primera evo podría O sea 1-1 evo Gratis Luego le mete el buffo De Castile Y que es una cura Te va a curar entero Te va a curar Esa is No Es una cura Al fin y al cabo También es una forma más Es una forma Es una forma El tema de que Plumeria cueste uno Es de que ahora tienes Muchas más opciones Para poder sacar A la Rain Pronto Sí Tiene muy buena Sinergia con la Con los costas dos Esto que hace en Bouncer Ahora Otro bicho más Está mucho mejor el mazo Lo que pasa es que Esta sinergia de hadas No termina de funcionar bien Hoy en día Pero bueno A ver Pienso que también Tenemos algunas cartas Aquí para rellenar Como sería la de La de las elfas Esta La de coste dos dorada Está ahí para rellenar Un poquito Sí Tiene su función Pero no es que sea 100% Sinergia o aporte letal Es una mecánica De apoyo Está muy bien para robar cartas Y así Y sumar evoluciones Gracias a ellas Puedes jugar Una área cargada al 6 Incluso en alguna partida Y ganar así De atraco No es imposible Está muy bien Porque realmente Para Aria Necesita llegar a 5 Porque ella pide 7 Pero como Ella la va a tener que Hacer Evo manualmente Para que funcione Y te da una Hada Que evoluciona Son 5 Llegar a 5 Con la otra No es tan difícil Porque ella solo hay un Y la Herrera Pues ya consiguen Un turno 3 Si tienen un poquito De suerte Con los hechizos de uno Corren mucho Con la evolución Pero aquí Aquí lo importante Es conseguir Las Nobilis Y jugar Muchas Esa versión De tanto Fíjate que solo lleva Una cosa Ya Pero porque No es No es que quieras Jugarla a ella primero Porque ella es jugarla Cuando ya has jugado Los amuletos Los hechizos Que esto ha cambiado mucho Que ya no Solo te gano Porque Nobilis Es muy fuerte Es que Entre los Tanling Y la Aria Te puede ganar Sin Nobilis Esto le pasa Como a Como a Clerical El Skullfane Está muy roto Pero cuando tu mazo Solo depende de Skullfane Si no robas Skullfane Pierda Con Nobilis Pasa lo mismo Si no robas Nobilis Pierda Aquí el Tanling El Tanling Es más Es más Fácil De que te gane partidas Él Que otra cosa Porque Hay que tener en cuenta Que lo de Nobilis Es simplemente Una mecánica de apoyo Muy muy buena Pero es una mecánica de apoyo Porque Buffa las atas Que caen en la mesa Y en tu mano Y hace que hagan pase algo Cuando mueran Pero tienen que morir La Valkyria Hace daño directo El Tanling Hace daño directo Ahí está Ahí está La cosa buena Eso por ejemplo Puede ser de utilidad Si te juega un Dracónico Pero ya vemos Que Dracónico No es que sea el mazo Más famoso Hoy en día No Hemos visto un Bahamut Bueno Lo han baneado Ni si que lo hemos visto Y el otro Por ejemplo Sería Si jugáramos Contra Imperial Contra Imperial Si Contra Imperial Tiene muchísima sinergia En general Es una forma De poner más bichos Que el de Imperial Y ganar tú los trades Pero si Valkyria Y Time Lane Son todos win condition Y aquí Pues el Fallen Shot Este Esta es la lista Antigua De hacer Bueno Lleva el hechizo Este El negro funeral Para Y la que dice La normal La que dice La normal Si La normal Fíjate que En las partidas Que hemos visto Últimamente A la Emerald Maiden Y a la Y a la payasa No las hemos visto No, no, no No las hemos visto Tampoco a la Zafiri de Priestes Que Estaría bien Por el tema Del robo Que a veces Ayuda bastante Si, no hemos visto En el turno Super fuerte Hemos visto Las partidas Que han ganado Por Fein Y En la mayor Parte de la partida Si, en verdad Del mazo En general Hemos visto Como un 30% 40% Del mazo El cristal Es que no hace Falta Cambiarle No Está muy bien Nada Afuera Ayuda Ni Nada Lo que está Dentro Sobra Realmente No, si Las cartas Que hay Ahora mismo Todas cumplen Una función En mayor o menor medida Y los que cumplen En menor función Cumplen la función De que son Fragmentos O sea La moral maiden Tarda mucho en romperse Pero robas muchas cartas Y es un fragmento Muy, muy útil En jugarlo En turnos iniciales La payasa La payasa Si la juegas en el momento Revientas Y si no Pues la dejas ahí cargando Y ya pasarán cosas Y es un fragmento más Al fin y al cabo Necesitas una Una variedad de fragmentos Apropiada Para hacer esto Que no dependa solo Del pollo En general Tienes que tener más cosas Entonces Es que es eso Es Tendrían que sacar Una carta Que sea muy superior A las que hay ahora mismo Para Para sustituir algo Y aun así Que podría ser Muy superior A lo que hay Esa es una Pregunta bastante buena Porque Garuda es una perspicacia Pero Que activa la mecánica Y ese mazo No creo que vaya Ya más para arriba No Ya no va a recibir Más recursos Creo yo No deberían No Bueno Cuando se vaya Skulfen Cuando se vaya Skulfen Sí Cuando Cristian Sin Skulfen Va a ser otro La cosa es que Poner algo mejor Es difícil Pero poner algo distinto Que funcione Es complicado encontrarlo Es lo que yo decía Era difícil Poner una carta buena Para Cristal Y encontrar un lugar En Juana Sí Pero ¿Qué le falta Cuando se vaya Skulfen? Porque Cubrir lo mismo Es imposible Es un bicho Que te acelera Un bicho que te acelera Perma Da un área Y te da Daño para el combo Que funciona bien con Diamond Es como que Es demasiado bueno Que no se puede encontrar Un reemplazo directo Tiene que enfocarlo De otra forma Que no sé cómo La verdad A ver Habría una opción Que sería Un combatiente Que tenga opción De jugarse por elección Como fragmento Esa es la única opción Que digo yo Que es súper mejorar Algo Y que sea bueno De las dos formas Estilo del perro Que sea un bicho barato Y que se pueda jugar Como fragmento O como bicho Entonces Eso sigue mejor Venga chicos Ponga así algo Venga Muy bien Y Shadfeder Fíjate No va a poder jugar Su clerical Pero si va a jugar Su forestal A ver si La if tiene Tiene mucha ventaja Contra ese mazo de forestal Está muy bien hecho El baneo El baneo es excelente Por parte de la if Y Shadfeder Entre lo que tenía Delante Negromante Creo que es la mejor opción Que podía quitarse Porque Va con las de perder En este enfrentamiento Por conjunción de mazos Sí Aparte Forest Forest Es imposible Ya Prácticamente Es imposible Porque No puedes pasar Por tanto guardia Te pone el muro Del masquerade Y ya has perdido No pasa Le puedes matar uno Con un tal link Ya pero que tiene Dos fases El cabrón O sea Eso es un baneo Es un baneo Que tienes que hacer Asegurado A menos que piense Que te va a ganar Afora Que aquí ya entra Lo típico Pero no No te va a ganar Afora A ver La mano que tiene Shadfeder Ahora mismo Es bastante malilla A ver Tiene la cosa De que va segundo Pero es que claro No tienes cosas sutiles No si va segundo Fíjate que ni siquiera No hay list Y no segundo A ver A lo mejor lo hará Por el tema De que está enfrentándose A dimensional Quiere más Más que atacarle Es porque quiere efectividad Si te juegan un Kasim No Belis no hace nada Y atracarle también Porque si no le atracas Como el otro Karguicín Has perdido la partida Si el otro se puede empezar a curar Ya has perdido Has perdido directamente Es una cosa Shadfeder tiene 6-7 turnos Con suerte Para ganar la partida Ahora aquí juegas un hechizo Si lo juegas Pero si no es que no Si no no ganas Y así ya tienes un gato A la mesa Para poder devolvértela Y te la juegas Si el otro se roba Kasim Ahora lloras Vale, no es Kasim Aquí juegas Rosa es muy buena A ver Rosa te va a curar todo el rato Yo diría que Rosa Es lo más seguro Rosa lo que pasa Es que no utiliza Y es una de tus bazas Sí Uh, Aria La edad esa no va a pagar Si te devuelve la edad Supongo que eres el 1-3 ¿No? Para que Exactamente Para aguantar Sí Que siempre te puedes volver Con la otra Furra Aquí si juegas Jugar Freyja Buffarle a Rosa Tampoco es malo Porque te va a salir Rosa Y te va a salir Curando Que no es ninguna Y también es un robo Esa bazcata No vas a poder ganar El tradeo Pero vas a tradear De todas formas Y que es muy difícil De matarse Con 5 Sí ¿Y puede ir a tradear o no? No, o tradeas Si te vas Eh, no Bueno, da igual Se queda con 4 Te diría que haber tradeado Antes de jugar a la bazcata Me se hubiera curado Eso sí Eso sí Eso era mejor Eso era el más eficiente Porque se quedaba con la misma vida Y el otro tenía un 2 de vida Entonces sí era el mejor Yo creo que es mejor en otra edad Sí, a esta altura Y el turno que viene El problema que tiene ahora mismo la dice Es que va primero Si no el turno que viene sería demasiado espectacular Sí, sí, sí No, es que ¿Te imaginas en turno 4 Que te haga el Kyle La marioneta Evolución al Kyle Y te sustejo a la otra? La partida prácticamente Eso es Es que ganó la partida Hace lo que quieres con él Sí, sí, sí Ahora quiere compensar el error Que ha hecho Dordalul Yo que no pegaba Es que no ganas nada ahora No pegaba La rosa Mientras más vida tenga Más molesta Vale Aquí juegas a Aria Y es un Adita Y ese Adita es Una evolución gratis Supongo que Mata Mata a rosa Vale Va a hacer full trade entonces Fíjate lo buena que es rosa Todo lo que ha mitigado Increíble esa carta Las curaciones que ha metido Más el El propio existencial Es que está a 20 de vida El Dimension Agrazi Pues ahora Ahora es Jugar otra rosa Tal vez Y Freya Pero empiezas con Freya Sí, rosa y Freya Empiezas con Freya Porque ¿Qué quitas de la mano Que tienes con esa rosa? Sí, empiezas con Freya Porque está a 20 de vida Ah, pues mira El perro ese Te lo quitas Puedes tratar el primer Bueno, puedes jugar al perro Puedes jugar al perro Puedes jugar al perro Es un robo más Tradeas a la vazcata Y matas con el perro A Freya El perro la rosa Sí que creo que rosa es mejor Bueno, es que el siguiente turno Puedes meterlo con Kassin Es que ese es el tema Que el siguiente turno Es un turno mejor Bueno, aunque claro Seguramente va a caer Kiri Bueno, aunque puede que Quedas hacer rosa Kassin Y la marioneta El Kiri no tienes prisa Con él Esto es perro Te queda un mandado Colgandero Y te hace sentirte mal Pero es que Esa rosa Ahora mismo te cura A ver, robas lo mismo Puedes meterte el perro Nomás y robas con la rosa Al final Sí, al final rola igual Y tirar Kiri Tampoco es horrible ¿Vale? Que riesgo Para dar vueltas Que tampoco Es que digamos Es que tengo que hacer Kiri Evo Que malo Eso no es malo Está genial A ver, el tema es que Esta rosa es un pararrayos Sabes que tu rival La va a intentar matar Fíjate todo lo que ha hecho La otra rosa Vale El tema es ¿Hay una aria en la mesa En turno de evolución? No evolucionan nunca Aria y Evo Porque no ganan Es importante Que el rival es un aria Pero un patado Gana salto Es muy útil Tiene bastantes hadas En la mano ahora mismo Para jugar a Valkyria Valkyria no está mal Es una buena pegada Lo que pasa es que Claro La rosa Hay que matarla Porque rosa Tú no te puedes dar miedos Vale Va a tirar por aquí Es lo más eficiente En evoluciones Ahora mismo Sí Y tradías toda la mesa Está bien hecho No está comprometiéndose A gastar demasiadas cartas Ya el hechizo Ahora le puede sacar partidos A Fader con la Valkyria Que creo que es a lo que iba Ahora sería muy interesante Que se roba Si se roba Ahí está Este turno es Dios Es que eso ¿Por qué crees que dije Oh Dios? Este turno es Dios Juegas esto Evoluciona La marioneta La otra que evoluciona Gratis Que locura Ahí tiene otra Ahí está Dios Aquí juegas un robot Y una maneta Si quieres Si quieres jugar a la marioneta Si no la guardas No Por el tema de robos Creo yo Para tener más Más facilidad de maniobra Como tú quieras Tienes una mesa muy fuerte Si están pasando la marioneta ahora A ver Lo bueno de la marioneta Es que si te toqueas el otro Tienes dos Dos para comer Lo bueno de gastarlo Es que tienes directamente Así que sí Le trae así A ver En este enfrentamiento También Con uno comerte una maneta Y con el otro comerte Al que comió antes Tampoco duele No Vale Y está Dividiendo los daños Vale No Ah bueno vale Esto pinta muy mal Para Satfeder Si que pinta Vale Es que depende de A ver que se roba Y después el El hechizo Ganará con el poderoso Carbunclo Ay mira Mira La ha venido aquí Esta señorita No pues Tiene que estar casi cargada Le faltará poquísimo La data no está mal Y aquí juegas el hechizo ¿Qué creo que tiene que hacer Es que no él está bajando a la vida Y estaba adorzando Es que como no le mató a Teca De una forma muy random Con Castel No sé cómo van Todos sabemos En qué dirección va Y no es la más bonita Esto es Kirie Kasim Evolución a Kirie Si esto es Aun así La opción de matarte En plan Con las hadas Matar el chico Castel Buffar la hada Imposible No es Es difícil Pero no No es imposible Es complicado Lo puede hacer el mazo ¿Aquí que te metes al mazo? ¿Al Grimmy? Uh ¿Se ha metido la Grimmy? Sí 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 Me parece Vale Divulución al Kirie Ay Dios Ahí está Seguir generando Ala Ahí tiene a Alicia Venga ya Pues le viene genial Porque lo que tiene Necesita es robar el fin rápido Ya hemos visto antes Que si no robas el fin Cuesta Y con este te comes Uno solo Vale Y ahora se come el otro Así que Tener la de las marionetas Increíble Es que es infinito Le quita el problema al mazo Ya Tengo demasiado Y sabes lo mejor de todo El turno que viene Le va a hacer Olivia Vazcata Olivia Alicia Y como se robe cinc El Dios Y ha ganado Si hace eso Si tira Olivia Alicia Y se roba cinc Ha ganado Yo creo que Eso sí Que hay innegables Ojo Ojo Que si viene la evolución Al local Ni perdi ¿Tú crees que va a ser suficiente? Pues Necesitas robar El Tick Vale Vale Esta evoluciona gratis Ahora esta roba Porque evoluciona gratis Y evoluciona la otra Y ahora Hechizo que también evoluciona También robaría Bueno Y Va a robar mucho Resumen Va a robar mucho Porque ahora Todo evoluciona ¿No? Y ahora como esto Evolucionas ahí A la otra A la otra A la otra A la otra Le viene bien a la vuelta Sí Porque La ha cargado En este turno Pasaron lo que hubiera pasado A lo largo de toda la partida Este turno La ha cargado Joder He hecho 5 aegos Tío Y se ha curado Se ha curado entero Se ha curado entero Y tiene una mesa potente Pues esto es Olivia Del tiro Esa Olivia Olivia Alicia Yo lo de Alicia No lo veo Porque mira la mano Como la tiene Bueno Absorben Lo que haga falta Y luego Es que necesita el zinc Si no como roba Bueno Para tirar vacata Si quieres Es que puede ir con vacata Roba infinito también A ver Roba igual Para que te ha robado más Yo tiraría a Alicia Porque A ver Puede tirar Primero Puede ir A primero tirar A Freya Y después a Alicia Sí Por poder puede Recupera un PP Recupera Sí Recupera un PP Sí que puede Alicia es vital Pero Realmente Es mejor Alicia ahora No Es mejor solo Alicia Porque si te robas Y lo vas a jugar Este turno A no ser que Piensa que no te hace falta Fin este turno Pasa si juega a Freya Vale Ahí tira esa Alicia Y a ver qué pasa Otra Alicia No está mal No es lo mejor Pero no está mal No está mal Pues aquí tiras un Kasim Sí Sí Perfectamente Tiras un Kasim Y te comes cosas Para no quemarte Comes Dos marionetas Y ya está Bueno Tampoco se quema No se quema Ah Todo está quedado así Ahí está el Finn Que por fuera El Fartal tiene que ganar este turno ya Si no pierde Creo eh Lo mismo Bueno Tiene Castel eh Es que con Castel Con Castel Puedes protegerse De Finn Es verdad son indestructibles Es cierto Pues hacer un turno De Castel Potente Mira aquí Aquí por ejemplo Si le entra ese Carbuncle No se Tiene dos Casteles Pues Ojo Ojo Doble Castel Con Con esas Hadas Creo que no le llega No A ver Son cuatro Papel Tiene que invertir todo En este turno Para Para enfrentarse a esta mesa Y Rezar porque Dura un turno más Matarle no le mata Esto es Esto es muy complicado Porque no puede sobrevivir A esta mesa Matarle no le mata Lo que tiene que hacer Es Gastar un hechizo Bueno Si ha llegado a las 20 Que no sé si ahora ha llegado Se ha llegado a las 20 Y por lo menos Esos bichos Ganan El hechizo este Y tiras El hechizo de Castel Otra Castel más Vale Pues va Va el turno que viene Entonces ya Y matas aquí A Kasim Porque es el que más Puede sacar Si Si debe matarlo Al siguiente turno Con Aria Buah Dos sin Ya está Dos sin Dos sin Y tiene Tiene Miguel en la mesa Es muy difícil Ya está Tiene Alicia No Se ha rendido Es que forestal Lo tenía muy complicado Si te juegan en early Ese control de mesa Que de juego Rosa ganó la partida Prácticamente Porque ha hecho Que ha llegado A turno de voz Con 20 de vida Ya está Perdido Es muy triste Pero es verdad Aún así El mazo este Es complicado Ganar con el de forestal Si Y más un mazo Totalmente defensivo Como que El único que hace Curarse Y Bueno y ahora viene El de clerical O sea Otro ¿Sabes? Este es muy complicado Porque el de nigromante Al de nigromante No le puede ganar Y los otros dos Se curan O sea Es simple Posiblemente Safide va a perder Porque va a forestal Le ha tocado Una composición En contra Que le gana Todos los mazos Ganan a forestal Y esto es una pena Porque por ejemplo Safide Trae nigromante A la if Le han baneado Nigromante Y para uno Que podría jugar Bien en nigromante Y no lo Y no lo vamos a ver Porque va a perder Con forestal antes Y esto es más complicado Ahora Esto es complicado La mano que tiene Safide Es muy buena Es muy muy buena Rápida mano Tiene La fauna esta Que se la devuelve Puede jugar A la Salvia Para meter a la furra Con más defensa Y con eso Controlar toda la mesa Muy 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 rápido Y la if La mano que tiene Es bastante cambiable La verdad Hola Aun así Va yendo segundos Tiene la rilleta Está muy bien ¿Eh? ¿Qué te has perdido? Has preguntado Si Me he perdido Si Una partida Una partida forestal En la cual Cuando llegó el turno De las evoluciones Aún estaba 20 de vida La if Porque se puso Una rosa Y fue imposible Pasar Si Han jugado una rosa Y ganó la partida Rosa se ha tanqueado Todas las Vale Aquí te la devuelves Con la furra De defensa Creo Para meter más daño Si Más daño Ahí está Y el turno que viene Pues puedes hacer lo mismo Si Buah En vínculos Va a ir rapidísimo En esta partida Es lo que necesita Fíjate que bien Le viene aquí El tirito este Que le va a pegar Tiro de 4 Le quita el 2-1 Y gana un montón De tiempo A ver Aquí La if ¿Qué es lo que puede hacer? Yo creo que Limpiar con la que pega El tiro de 4 La tiene cargada Y no es tan fácil Que esté cargada También podría robar Un amuleto Y Y jugarlo Pero Es que dejar la furra De 2-1 Es Mucho daño Yo limpiaba la furra También para jugar Metatron Que no la limpia Pero aguanta Pero claro Lo que tú quieras O Metatron O la que limpia Ah En Rietes mejor Yo creo que en Rietes mejor Porque es más Más directo La otra Imagínate que te juegan Otra vez La misma jugada Sí Puede pasar Más que lo que va a hacer Ahora mismo se acceder Oh Va a poner Una defensa más grande Ok Yo hubiera puesto Otra vez La furra Defensiva Sigue pegando Con su bichito La cara Tranquila Pon 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 Tiene el área El área Este es brutal Creo que sí Creo que Sí Porque además El turno que viene Tiene Metatron Le sale Un derretable No mata La furra defensiva Pero Hace mucho daño Aunque bueno Siempre puede estar pensando Que a partir del turno 4 Se va a curar bastante Y no estar tan Tan triste de ello Pero sí Limpiar esta mesa Está muy muy bien Y ya le quitas La ofensiva Yo lo veo genial Y son los dos Que tampoco es que Te lo puedes quitar fácilmente Le pegas a esa Colin Riet Sí ¿Verdad? No creo Porque el turno que viene Y vas a evolucionar De Metatron No tienes prisa Si esa sobrevive Siempre le puedes pagar Con Metatron Ya que tiene guardia Entonces te interesa Más no pegar Para que haya emociones Es que si no la matas No ganas nada Muy difícil Que la mate igualmente Sí ¿Se acaba de hacer Fueres para matar 1-1-3? No No te compensa nada Ya que Vuelves a jugar A la 1-1 Te me han mareado Todo el rato Volviendo a dar La mano También te está diciendo De que todo lo que ha tenido Ha sido early Se creer Roach Se creer Roach Exactamente Aquí Metatron ¿No? Sí Metatron Sobre todo Tiendo a Aether Ya en la mano Es que sabes Bueno Puedes ir a Aether Y no te quieres jugar No te quieres jugar Que no juegas mejor La del amuleto ¿No? A ver Metatron Y la de las amuletos Es muy buena jugada Pues no quiere Elvira Elvira no quiere robar Esto es Metatron Sin duda Siguiente turno Ya hace Aether Más coste 2 Que es devastador Bueno Coste 2 Sí Coste 2 O Bueno Depende de lo que robe Pero siempre También puedes no jugar Nada más Ya pero ¿Por qué no la jugara? Te da un amuleto Yo que sé Yo la jugaría Porque me parece que Ya tienes todo ahora mismo A la mano Para jugar carta por turno Entonces No haber muchas más ventanas De poder jugarla Yo que creo que sí Que hay más cómodo Ahí está Y tiene el amuleto ese Que además ahora Que tiene una evolución Por la Metatron Le cuesta cero O sea Claro Y se ha robado una carta Que no quieres robarte Le ha pasado a Pepe Antes también se la robó Mira Ya ha cargado Cosita Mira La verdad De esta Bueno mira No está tan mal el turno Al final Está evolucionada gratis Siempre viene bien Y ahí le viene Otra de estas Con la que puede evolucionar Nada Ella Ahí la va a evolucionar Simplemente porque O si la juegas Si la juegas Tienes a Alicia en la mano Tienes que hacerlo Todo lo rápido que puedas No, no va rápido Y ahora viene el turno fuerte Del otro Bueno o sea que Han puesto una buena mesa No es una mesa despreciable Sí, pero mira lo que viene ahora Este es muy bueno Aún así Van bien los dos Pero esto es Éter Éter Sale Elvira Evo Elvira Y meta en la otra Una dada Y la amuleta Y la amuleta Sí, claro Meta en la amuleta también Claro Claro La amuleta Entra a tu Ah, no sé si quiere Valorar la amuleta Simplemente pasa lo de cura Cuando tenga las cuatro Evo Es que va a llegar muy rápido A las cuatro Puede que no lo juegue Porque con low El siguiente turno ya llega Vale, se ha hecho una cura Por lo tanto ahora low Está cargada Pero bueno A ver, Dillia También es Pinta bien A lo mejor juega low Simplemente porque es una evolución más Y matas un bicho extra Y se te rompe más rápido el amuleto Entonces sería low amuleto Pero no Va a ir aquí a ver Dillia Es una cura más Bueno El amuleto lo puede romper Siente turno Como tiene low No igual Vale Ah, con esto limpia bien Claro, con esto limpia muy bien Y es buena Sí, está buena jugada Sí Y el turno Guarden los rompers Siente turno Buah Esta mesa es muy dura Sí Porque depende del time link Ahora mismo De empezar a gastar Valkirias Tiene Alicia Va con la Valkiria ¿Por qué no evoluciona la Valkiria primero? Porque sabe que va a usar La esa para pegar Para tradear Creo, ¿eh? Bueno, es que tiene que tradear con todo Ya, por eso Bueno, mira A poder pegarle uno a la cara Así Toma Oh, Dios Oh, Dios Lo que le ha tocado ahora Hostia Esto es increíble La juegas a ella O sea Esto es increíble Y encima mete el amuleto este turno Sí Y te queda una ego, ¿eh? Yo la juego Es que te puede robar hasta la juana para luego Es que yo la juego Robas dos cartas Y estás cubrándote Y poniendo un bicharraco inmenso en la mesa O sea Es que es de jugarla, si o sí Sí, además que es buena jugada El 7pp justamente te da para AJ Low Crecen todas Crecen dos veces Con el amuleto Es un bicharraco Que dicen tres raza O sea A un guardia Ah, pues no tiene pinta de que la quiera jugar Si está pinchando esa Claro, quiere a Eter para tener Juana Claro, quiere a Eter para tener Juana Esto también es bueno Vale Ahora, ¿juegas Low? O no Ahora, ¿juegas a Low? Bueno No, no Juegas el amuleto Juegas primero Low Y luego el amuleto ¿O qué? El amuleto Ah, ¿juegas el amuleto para que le falte uno? No, pero bueno No, no aprovecha el bufo El amuleto no lo juegas, tío Los El siguiente turno vas a sacar Juana ¿Vale? Porque vas a sacar Juana El amuleto no lo juegas O sí A ver, es que tampoco Es que guardarte la Low Para la Juana también me gusta Ah, vale, vale Lo ha hecho para que le entre a la escuela Como le sobra un PP Y tiene más puntos de evolución Ah, vale No me acordaba Ya no me acordaba Que tenía el amuleto Ojo, carbuncle Carbuncle Si viene la carbunclada Se acabó el turno Esto Ahora Este turno es letal No es que sea letal De que va a conseguir letal Oh, oh, oh Mira lo que está ahí Tenemos a Eter Tenemos a Eter Sale Juana Sí, sale Juana No sé si recupera Pero da igual Porque Low vale uno O sea Sí Puede meter el amuleto Hace algo en Juana Para poder meter el amuleto Exacto Haces amuleto Amuleto Low Amuleto Amuleto Low Y a triturar Y no mata Sí Mira el daño que tienes Que Low mete otro buffo No le matas Le dejas a dos Ay no Sí, sí Queriendo otra cura en la mano Es verdad Es verdad Ya está Joder que si le mata Bueno Que si no le mataba Tampoco que Fuera un problema Bueno Sai Lo sentimos Pero para uno Que iba a poder jugar Negromante bien Y ha decidido jugar Con Foresta En las dos partidas Pero bueno La Eiffa ha jugado muy bien La Eiffa ha jugado muy bien Y yo creo Con esto ya tenemos La final definida Eh, nos está mostrando El código De la siguiente partida Muy bien Casi Yo creo que ya sabemos Quien va a ganar En torneo Entonces De aquí salía el ganador Aunque dan dos rondas Pero Sin pruebas No tengo dudas Vamos a ver ahora Quienes son los contendientes Que se van a enfrentar A la Eiffa En la siguiente ronda Samsung Contra Enoshita Enoshita Y ese no No es K Porque K Tiene como Un rabito extra Pero que Que símbolo era ese Ah Tengo que Refrescarme El El Hiragana Que Samsung Es otro Believer Del mazo de Forestal A ver Esto se ha Oh Hemos visto El mes pasado Que juega Muchísima gente Y aquí Pues estos No se van a quedar Por detrás En ese sentido Y No creo que explique Mucho más el mazo Porque es exactamente Lo mismo Es una copia exacta ¿Vosotros mejoraríais En la que lleva Tienes que rezar Que no lo tengo? Es que Fares Está muy mal No juega Fares La han mejorado Y se ha notado bastante El buffo A Plumeria Pero así Le falta Le faltan cosas Qué cosas Eso Eso ya no queda claro Que en el S Yo gana con cualquier cosa Puede que te lo Bueno no sé Si te lo van a ganar Con Forestal Pero sí Ganar uno con Forestal En el buffo Y aquí vemos El mazo este Que no lleva Cerberus Es un mazo más Más típico Si No lleva nada loco Es El tema de llevar Tres migueles Es lo más loco Que desde el mazo Ya ves tú Nada Aquí tampoco hay nada Que explicar Esto ya está más que explicado Del más anterior O sea No hay nada incorporado No hay nada Buffado Ni nerfeado Así que Ya lo hemos comentado En las partidas anteriores Si Esta es la versión Esta es la que puede Así Más clásica Y el tercer mazo Que es Clerical El típico también Si Otro en el que No puedes modificar nada Estos Han cambiado Muy poquito Nada más Entre las versiones Son prácticamente Las mismas No sé si han cambiado Alguna copia Alguna carta A ver No copias no Aquí esto es jugar Tres copias de cada Básicamente Y la Juana Sí pero porque Juana Solo vas a jugar Una al final del torno Y tienes muchísimo robo Por el proceso Y los perros también Dos perras Dos perras Dos Juana Y todo lo demás Por otra vez ¿No? Básicamente Exacto Creo que no hemos visto Ninguno que no sea eso Creo que a todos Igual A ver Lo único cambio Real que hay Es Poner La tercer Juana Y quitar Una Orquídea Lo único Real que hay De cambio Y aquí Tenemos uno Con tres Odines Pero Es que Odín Las transformaciones En general Del coste 2 Y el Odín Es algo Bastante útil En este mazo Es el mazo Donde más se puede Aprovechar Odín No lleva Al fin Está bien No lleva tampoco La coste 1 Que hemos visto Hoy en medio Más Odines Pues lo de la coste 1 A mí no me parecía mal A mí tampoco Me parecía mal La de coste 1 Me parecía inteligente Más que nada Porque tienes algo Que puedes hacer Un poquito de velocidad Siempre viene bien Por ejemplo Dos Migueles Como ya dije antes No me agrada tanto Pero bueno Si tienes a Odín Siempre puedes Ese Miguel no te molesta Más hace que el Odín Sea más barato Porque tienes un bicho Ya en la mesa Sí Sí, sí, es verdad Pero en general Sería eso Quitar un Miguel Y poner en la carta De coste 1 Esa Ya está Es que no me he acordado Yo esa carta Y Tiene sentido Te da velocidad Mejor que el Alfil A ver El Alfil Lo que tiene es que es muy caro Para lo que aporta En final Sí Mete peones también Porque lo hacen Todas las cartas De esto Es más barato que un caballo Pero el caballo se reduce El Alfil no Ahí está el problema Y bueno Tenemos el primer mazo De combo De clerical A ver si lo podemos ver En uso Este es el terror De los mazos De De Que tienen que ir por mesa Con el amuleto ese Del infierno Que lo juegue bien Lleva a dos gatos Me cago en la Que lo juegue bien Por favor Yo aquí le What the fuck Yo Alice Bueno Tres embolias Tres embolias Tres embolias A ver Si con este mazo Veste que las cartas Son tan pequeñas Si con este mazo Tú ves que las cartas Son tan pequeñas Es porque hay cartas Que no deberían estar Los gatos Están sin falta Es decir Las que hacen evoluciones Que como no llegan A cinco evoluciones En la biblioteca Llevar dos copias No sé Tío Mucho Confía Confía en tener Los perros muy pronto Y no se va a la del escudo Ya Es un desgraciado Lleva a Alicia Bueno Alicia se lleva normalmente A ver Alicia no está mal Es robo Ponen menos evos Y te pones una carta Que necesita evos Es que eso Ya No Este es un poco Macedonia Este ha hecho un Macedonia Este no ha hecho un OTK Este ha hecho Voy a jugar un mazo De Kalevos Y pongo lo del OTK Para que no me insulten mucho Porque Porque no sabes Que lo voy a insultar más Por hacer eso Exactamente No sabes que lo van a insultar más Ingenio Bueno Lo único bueno Que podemos decir Es de que se ha acordado De meter el pollo En este mazo Menos mal En la munición infinita Al menos se ha acordado De llevarla Pero es que me hace Mucha gracia Tiene un mazo de evos Y las cartas que hacen evos gratis Mete dos copias Tío Las únicas No son evos portal Que tres quinientas Solo tienes dos cartas Que evolucionan gratis Mete dos copias Es que ¿Qué ha priorizado? ¿Qué es lo que ha priorizado? Ha priorizado a Alicia Pero es que te ha flipado Cuando llega a tres evos Ya es muy Este mazo Los tres evos Es casi al final No sé Que haya hecho el gato La de veces Que me falta nevo Y este pibe va Y quita Es increíble Bueno Pero viene a redimirse Con el mazo de evoluciones Este de dimensional Pero fijaros Que hechizo tiene ahí De coste tres En lugar del arca Bueno Lleva una copia Sí Y con el arca También lleva solo una copia Y yo creo que Le puede sacar más parte Lo único que En este meta No sirve de mucho El fantasma Te pega de a poco Bueno El hechizo de fantasma Sí que es verdad Que te puede pegar mucho Pero ya está Ya está Bueno También clerical De bufos Los bichos son gordos Bueno Venga Bueno Te vas a perder igual Sí Lleva una copia De ese hechizo Tampoco que sea A ver Es un buen limitador De daño Al fin y al cabo Pero Pero se queda ahí En eso O sea Yo creo que le sacas Más partido Con el arca Poniendo vida máxima Y ya está Yo creo que Al arca Al arca Me gusta Yo creo que Mejor no se va Ninguna de lado Ya Ya Por ejemplo Yo solo llevo Un miguel Para llevar este hechizo Y solo lleva Dos marinetas Con la mano Ha quitado una carta neutral Sí Mira Se ha quitado Se ha quitado No, no No se ha quitado Una carta neutral Se ha quitado Un fabricante de robots Lleva dos copias En lugar de tres Pfff Cuando que Es que Un mazo Que no tiene casi Carta de clase Y le cinta de clase Además eso no se va a absorber Antes que eso Mete la Pandora Tío Mete la Pandora Las Pandoras sirven Para ser absorbidas Este hechizo no Este hechizo no sirve Ni para eso Prefiero otra Pandora Bueno ¿Cuántas partidas Habrá ganado con eso? ¿Apostamos? No tendremos clerical en esta ronda Entonces podremos disfrutar De cómo se pegan Cabezazos con un forestal Hostia Hay forestal Allí Fortale No veas Samsung va a tope Ha dejado un ajedrez Delante de ese forestal Es que ahí lo veo complicado Es que forestal es muy complicado Sí a ver El de clerical Que es del clerical de combo No lo puedes parar Porque no lo puedes parar El daño no tienes Ninguna forma de limitarlo Entonces está bien baneado Eso Pero Las opciones eran muy malas Es que no puedes banearlo a todos Es que lo malo de jugar forestal Es que no puedes banearlo Todos te molestan Y claro Te baneé ocho clases Es que todo le molesta Para tal Conclusión ¿Será? ¿Será que? Bueno Al menos no ha hecho Como Shalfeder Que ha abierto con forestal Para estamparse Todo el rato Shalfeder quería ganar Con su forestal Le ha dicho Yo gané ¿Será este el primero Que juegue bien Necromante? Puede ser Bueno A ver La mano está decente A lo mejor Te quitas en el barco Porque es muy pesado En cuestión de velocidad Y un perro Porque ya tienes uno ¡Hala! Todo a Miguel Bueno Contra Contra este mazo A lo mejor Lo puede sacar partido Ese Miguel Pero no creo que Le se lo saques ¡Oh! Rey muy pronto Uff Rey muy pronto Lo que más sigue Es robarse un Miguel Contra Portal Y en el Mirror Si vas segundo Sobre todo Porque te sirve Para atraer Tanto Kasim Como debilitar mucho Es la rosa Como matar El lucioso oponente Para lo que más sirve Contra las demás Un poquito Me Uy Metatron Tiene dos Aquí jugarte una No estaría mal Pero matarle La tonta esa Está muy bien Porque no va Ya Porque ahora te juega El jaque Y Pero no saca provecho Pero está bien Si no sacaría Pasar Ha hecho un turno De muy malo Uy Le salto es malísimo Ahí está Jaque Uy la transformación Viene bien Para el mascarada Y el poderoso Odín Seguramente Lo puede tirar la vuelta Pidiendo tu mano Yo es que en lugar de Lucio Sabes que hubiera hecho Hubiera hecho Metatron Y matarme al fantasma Y robarías un montón de cartas No está mal Esa O sea Porque el turno que viene Que va a ser Doble Metatron Ya está No está robando nada Y tiene la mano vacía Va a ser ese turno Y tiene la mano Totalmente vacía La torre La torresilla Vale la torre Ah con el hechizo Ole Buenísimo turno Oh Me enamarra ya Vale la torre está bien Exceptuando por el hecho De que no se ha curado Aquí veamos la clásica Doble Rey Odín El mismo turno Hombre Sería Lo apropiado Sería lo apropiado Estaría bien eso El tema es que va Un pelín lento En tema de De piezas de ajedrez Bueno Ahora va a generar millones Ya Pero Está ya Con el culo apretado Porque se está enfrentando Un tío que tiene doble Metatron en mesa Y Acaba de rampear Por lo que es como si fuera primero Pero Mira estos caballos No está Lo bueno es de que Tienen dos caballos Disponibles Ahí está Ahora va a meter Uno de ellos Uno mete a dos Sí Mete a dos Sí Y ya carga al rey Sí o sí Y carga al rey Sí Está muy mal Está muy mal No No estaba tan mal No ha engañado Call the ambulance But not for me Oh no Exactamente Call the ambulance Y encima le está pegando De seis a la cara Madre mía Sí Está muy mal Va a tardar Ostras Pues Tiene un turno muy bueno Además El turno que viene Sí Le puede Así Como que tiene la tal Con el rey Vale aquí Por ejemplo Dato menor Vale y aquí haces Freya Entiendo ¿no? Bueno También puede ser Metatron Sí Metatron es mejor Pero es que ¿Cómo limpias esta mesa? ¿Cómo la limpias? No puedes Con voluntad Ya El corazón de las cartas Lo Yogi Aquí Tenías que haber hecho Freya Antes de hacer esto Podrías haberte hecho doble Freya Lo evolucionas Y después juegas Metatron Pero no No ha querido Bueno Mientras deje un bicho vivo Tienes la etapa Convierte Sí Estrela en la otra Y ya está Pero ¿Tú hubieras hecho doble Freya En lugar de solo una? Eh Un poco igual No A ver cómo hace el letal Bueno Sí Porque Ahí está Transformas Y que vengan los reyes Y estos son dañones Como nada Eh No había forma de hacer el letal De alguna forma Tradeando antes Mmm Da igual Tenía que haber No sé si Resumen de todo Lo que me pueda hacer Igual Tiene otro rey Yodin No es que tenga otro rey Yodin Y cómo demonios Mata ese rey Que hay ahí Ahora mismo Espectacular tu línea de juego Tiene dos reyes Es verdad Podría haber hecho esto En la tal Sí, vale Que no sé si había Una forma de tal De alguna forma Y es que lo peor de todo Es que no puede Ni siquiera jugar Almascarada Con el hechizo Para tener un montón De guardias Porque no puede matar Nada de lo que tiene él Con eso que hay en la mesa Bueno, sí Una Freya Y ya está Es muy triste esto No Se acabó No, va a jugar el hechizo Por tener más guardias Pero no le resuelve nada No Pero nada, nada Se acabó el juego, chicos Se acabó Se acabó Ahí viene Miguelito Y ya Puedo jugar el rey directamente O puedo jugar un Odin Puedo hacer lo que quiera Puedo hacer lo que quiera, tío Puedo limpiar campeones Tirar Kiri Puedo levantarse ahí Tirar el Odin Puedo levantarse ahí Todo lo que quiera Se va y vuelve Y creo que le dan la victoria igual Va a pegarle con el rey a la cara Sí, porque le parece más bonito Quiere ver números Ahí está Qué hijo de puta Nada, pero Lo dicho No vamos a ver un negromante Bien En este torneo ¿Va a tener que ganar Yo la semana que viene Para mostrarle cómo se juega? Pues me parece que sí Sí A ver si no me trolea el tercer deck Obviamente no voy a jugar Portal en la vida Voy a jugar ese deck Bueno, a ver si ahora Quien nos juega en nosita Con este mazo La mano no está mal Te quita ese Miguel Porque no pinta nada Pero el resto no está nada mal Además va segundo Cosa que te beneficia A la hora de sacarle partido A la base Y por parte de Samsung Yendo primero Esa metatron te ayuda mucho A aguantar el early Pero Es sustituible Y el resto de cartas Está muy bien En general O sea Es una edición complicada La de Samsung Ahora mismo Pero si no cita Oh, se quita la maid Ok Bueno, ahí ha vuelto Mira, lo que tiene Samsung No está mal Ala, venga Casim Bien Así se juega Así se juega Venga Juega Juega ese Además si juega espinaria Lo bueno es que puede hacer Doble activación de Casim No, doble no Pero sí estaría cerca de ella Ya lo has enseñado Ahora, juegalo Si lo has enseñado Juegalo, tío Eso no se hace Cabrón No, tío Eso no se hace, tío Pues aquí Jugaría Metatron No, no Juegas esto Porque si te lo matas Siempre puedes tirar el coral Es verdad Sí, está bien Va generando Los chiquitos Y qué va a hacerte el rival Bueno, no solas Sí, ahora Casim mete a Greenbeer al mazo O no Metes a Sin al mazo Metas a Sin O a Greenbeer A Greenbeer Le puede sacar partido antes Contra este mazo No, 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 no Lo puede matar No, no Pero tú piensas Un Greenbeer sin cargar Lo evoluciona Así limpia el muro Sí, sin no hace nada Ah, mira Ya está Ya tiene todo lo que necesita Y ahora Juegas al monigote Y le tiras el coral encima Ahí está Y le pegas uno a la cara En el proceso Y roba mucho Maravilloso No, si robo no le falta Madre mía El robo Lo que le faltan cosas útiles Es ahora mismo A Enosita Que debería no hacer nada Este turno A ver, puedes tirar la espinaria Que no tiraste antes Pero sí Sí Y paz A ver, siguiente turno ya Increíble Siguiente turno Le está lanzando emotes Este es un BM Player del Coapon O sea Pues aquí que haces Eh Metatron Pegar, robar y ya verás Pegar, robar y ya verás Sí, también Y luego ya Ya Lo que sea Freya Es que Metatron No soluciona nada Porque Va a evolucionar cosas Que Te la va a matar Como un bicho Y no te está protegiendo Pega roba y más daño Mira Esa transformación Puede ser útil Le quita un Drau Ahora mismo Yo se la tiraba No es malo Más robo Voy a estar Freya Es que se olvida De que el otro Tiene Kasims Y esas cosas ¡Hala! Venga Y con Freya Venga ya No la he jugado Porque no le da los papás Pero Bueno, sí Lo puede jugar Sí Puede hacer Freya Kirin Sí, pues Juego a lo todo Ahí está Y ahora Juegas una Freya Y el Robo Y el Robo ¿Sigual a Freya? Y le vas a comer Es que tiene todo Es tan desgraciado Es porque los BBPlayers Son los que mejores cartas tienen El Karma es así ¡Hala! Y doble perro Para después Madre mía luego Y tiene la mano llena Así va el juego Así va el juego Ahora mismo Tiene un Kirin Delante ¿Cómo demonios lo matas? Pues con el Mascarada Sí A ver Estapa los dos Contra él Y después Estapa el Mascarada O con el Fantasma Para no matar El Mascarada También puedes tirar El Lucius Pero Este Mascarada Lo tienes que jugar Es mejor Mascarada Ya Siempre Mientras más rápido Mejor Más carga El Hechizo Y más opción A ver si hace Order Lul Y primero mata La Mascarada Bueno No es que No ha dicho Order Lul Ha perdido bichos A cambio de De hacer un poquito Más de daño Es por pegar Más a la cara Yo creo que No compensa A la larga Lo otro es más daño ¿No? Sí Porque son más bichos Yo hubiera Yo me hubiera comido Esos dos puntos de daño Que al fin y al cabo Eran dos puntos de daño Lo que había en la mesa Y jugar otra cosa Estás muy alto de vida Como para preocuparte Por ello Mira todos los perros Niper Mira todos los perros Sí Uno tras otro Oh Dios Qué asco me da Y todos los sim Ese es lo mejor de todo Tiene la mano llena Este lleva un cachondeo Hombre Todos los sim Espera No va a jugar el último perro Porque ahora toca espinaria Yo lo jugaría De todas formas Esa espinaria Se la has de comer Al que fabrica robots Claro Un perro Un perro Un perro Ya leche Si ya siento Tú no la ganas Claro Tanto como ganar No sé Ah bueno El antico a otro Bueno no le gana Pero gana la partida Sí Lo deja tirando No gana Pero gana Lo bueno es que Los sim Los puedes ir Utilizando De a uno Contra este mazo Porque mientras te mantengas Por encima de cierto Límite de vida Es muy importante Ya está Juega uno Y ya está Vale Pues aquí es Si juegas más Porque tienes que limpiar más mesa O algo así ¿Ahora tiras el falling shot? ¿Ahora? Bueno No te queda atinada Bueno Pues Es para lucios Para poner más mesa con lucios Vale Pega un buen turno ¿Eh? Que estás guardado El tema es que ahora Evolucionar a lucios No le sirve para nada Porque Te llena a mesa De cosas que no caben Así que Quizás juegan los dos sim Pero porque Fíjate La vida Sí Por si entra en pánico Dices Uy Tiene a Alicia Nada Tienes que tirar fin Sí Tienes tres fin En la mano Es que creo que los tienes Es que creo que llega a diez ¿Eh? Seguro No lo sé No lo sé Habrá que ver ahora Con uno A ver Con uno seguro que llega Porque tiene el robot Tiene la bailarina Y el sim Con quince sobrevive Seguro Ah mira El grey mirror empieza a brillar ahora Así que está lejos Pues Uy Si no llega A activar el sim Este turno Está complicado La cosa Va a tirar el grey mirror No llega ¿En serio? Pues se tira un huevo de avas ¿Pero cuántas avas lleva? ¿No está trolleando? Ah pues no llega No me he fijado cuántas llevaba Si nos lo mostraron de vez en cuando Los casters Estaría muy bien Estaría bien Llámame loco Pero Pues se va a morir Sí Porque ahora viene el turno 7 Y hay un bicho Que tiene 3 de ataque En la mesa O sea A ver Yo pensé que claro Yo pensé que iba Que llegaban Tú no sabes Es que es difícil llegar a Diabonsai Pero alguna partida Lo he dicho Que lo hacen Pues ya está Yo creo que le ha faltado un poco Creo que le ha faltado un poco Se mueren Pero Casi con lo que hay en la mesa Ya no contemos el hechizo O sea Que tiene punto de evolución Y todo O sea Por tirar emotes No he llegado por tirar emotes La resta del juego Evolucionan Bueno Ahora sí tiene que enfrentar a Forestal Así que tampoco Con lo que hemos visto Forestal Ya ha ganado Pero A ver Me sorprende En verdad me sorprende Lo que dices ahí Desde Forestal En lugar de Manaria Por ejemplo En lugar de Ajedrez No sé No sé En lugar de Dimensional Incluso Yo no lo veo tan bueno Al Forestal Incluso en Máquinas En Dimensional Máquinas Me parece Que eso es Forestal Te lo digo También Sí Me parece mejor Además tiene una agresividad Parecida Y me acompaña a Gretina Y tú no De Gretina Me parece mucho más Ala El hechizo ¿Te lo vas a quedar? ¿Podremos verlo? Tiene solo una copia Va a ser difícil Que lo encuentres de nuevo La Alicia Pues se ha quitado La de coste 1 Que querría jugar Al principio Bueno Tiene otra Coste 1 Sí Pero no No la que Jugarías Pro habitual Sí Ah Pues me diría Está bien A ver Bueno que con Castele Su Momento de ser jugada Es potente Y se ha quitado El hechizo de Spinaria El otro ¿Por qué demonios Este que tiene Es el hechizo de Spinaria? Pues toma Miguel Saben que no va a robar Y te dice Lo típico Buah Pues ahora Cuando le juegue A la furra de ataque Que le ponga La que tiene defensa 3 Eso es ahora mismo Impasable Si supongo Que pone La que tiene más vida ¿No? El casting ¿No? Sí Es por el casting Pues si te juega Un casting Te limpia toda la mesa Gratis Mira Hablando de Casing Su amiga Sí pero Por ejemplo Ha sido sorprendente De que Haya preferido Meter en el mazo A Miguel Al utilizarlo Inmediatamente Y ahora te la devuelves Y con Bueno Podría haberse devuelto A una de las furras Para no perderla Es un cacataban ¿No? Solo para balancear Coste 1 Ah es verdad Es verdad Sí ¿Eso no era diferente De cuando salió la carta Algo así? No 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 Bueno Para los que sean Son de costa 2 Sí El casting El casting Oh Doble perro Este no tiene No tiene punis El cabrón Bueno Estamos viendo muy fijamente Su frente Así que Podremos ver sus pensamientos Como estamos haciéndolo Con lo de Samsung Aunque él no se esfuerce Aquí juegan la Valkyria Simplemente porque Porque es la cosa más bestia Que tienes Y tienes que tradear Qué triste Y tienes otra Valkyria Tienes una Nobilis O sea Esta Valkyria Era ser jugada Tiene impacto directo Sobre la mesa No sé si es mejor A la vuelta La Valkyria O la Noilis Porque claro La Valkyria Te da todavía más Para ir Para la Noilis ¿No? Y pega ya Y ya pega Con la cabeza Pero como tienes que tradear Un 5-5 Yo creo que es mejor Noilis ¿No? Sí Sí Es mejor Sí, ¿verdad? Tienes que Valdar ese bicho Aunque el guardia Este va a estar bajando Por un rato Puedes destinar Como tienes un PP restante Puedes jugar un hada De las que tiene el buff De la Valkyria En verdad Y limpiar con ella Sí Entonces Valkyria Me parece mejor Es más potente En agresividad Vale Y aquí te comes El El perro No, se come el otro Vale Entonces va a jugar Va a jugarlo Y va a jugar el perro encima Quiero otras cosas Aquí lo que pasa Que te pasa Que te pasa Sin comida Pero bueno Como tiene Alicia Bueno, tiene doble sin Ya el cabrón Vale Ah, pues va a ir A Nobilis Entonces No está mal Sobre todo Con el hechizo Que le acaba de tocar Que claro La Valkyria Te gustaría Que no tuviese Un guardia Para pasar Valkyria El otro Conmigo Y pegarle Que por cierto El hechizo ese No debería haberlo jugado Antes de jugar A Nobilis ¿Cuál? El hechizo Que tiene ahora mismo La mano brillando ¿Por qué? ¿Para qué? Si lo pone 3-3 Bueno, la 3-3 No lo bufa Bufa saludadas Con un ataque No bufa La hada evolucionada No la bufa ¿Verdad? O no Solo hadas Con un ataque Vale, vale Sí Esto es nada La evolucionada no la bufa Ah, por eso decías Tus nipas, ¿no? Para sacar uno más Sí No funciona, sí Pues Está un grave problema Enosita ahora mismo Tiene el poderoso hechizo Quizás le sirva No, ¿verdad? No, no debería Alicia, tradear Y rezar En ese orden Creo que Creo que Gana Sansu También puede poner El de los robots El de los robots Bueno Sí Se cura Limpia dos Bichos Que no sé cuántas evoluciones Lleva Enosita Pero Muy pocas Muy pocas Ahora será su segunda evolución Natural Y tiene Tiene las justas Para Alicia Pero por ejemplo Si toca un Greenbeard No sería cargado Sí, este es el de los robots Sí, la señaleta que no veas Está loquilla Joder Para aquellos que tengáis problemas De que os den espasmos Con Flashes rápidos De luces y colores Cuidado Ah, pues va a Alicia En lugar de protegerse un poco Mira, Olivia Le ha venido un pelín tarde Pero vale Ojalá me dieran Spamon por luces Me ha dado Spamon Por lo que juegan Vale ¿Y evolucionas? Bien Y Transformas Spinaria En 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 un robot Por favor Ahí está ¿Y por qué no Los darías de comer ya? ¿Por qué no Les dado de comer? A ver Tiene un buen Combat Con el tema De los Zinc La verdad Pero Por fin Estamos viendo Un mazo De forestal Que está funcionando ¿Tiene la tal? ¿Con la Valkiria? Eh... No, primaria Seis Nueve Sí, sí que puede Sí, no Son nueve Son nueve Más cuatro Son trece, ¿no? Es un Dos puntos montón Estas son cinco Seis, siete Son siete De colasadas Más las cuatro De base Ella Sí No, las cuatro No Las cuatro No Más lo que tiene En la mano Más lo que hay En la mesa Esa Valkiria Pega muy duro Las cuatro De base O sea Tienen que tener Dos de ataque ¿No? Siete Pues Le ha remontado Samsung El BM Player Que la primera ronda Ganó Ay, toma Hala, hala Bueno, yo no he visto Que le gana For a tal Sí, sí A un gran mazo A un BM Player No al mazo Castigan a los BM Player La verdad La verdad Es que tiene sentido Bueno, no os preocupéis Su recompensa Será enfrentarse a la IF Bueno ¿Ha sobrevivido Alguien de forestal? Creo que no, ¿no? No, creo que no ha sobrevivido Nadie con forestal Lo que se han sobrevivido Los de clerical Con curaciones Que eran Evil y la IF Si no me equivoco Si ha sobrevivido A un forestal El que ha ganado Hombre, ha ganado Ya pasa Ah, sí Ya estaba pensando En mi cabeza De que la IF Le va a destruir Se acaba de ganar La IF Es que mi cabeza Está tan claro De que la IF Le va a destruir Porque ahora mismo En cuestión de jugabilidad En lo que hemos visto En la primera ronda Thief y la IF Se salvan La IF No es solo que se salven Sino que ha jugado muy bien Pero Evil T Ha sido una pelea De inválidos Y Samsung Pues ha ganado Con forestal Así que tampoco Tengo muchas esperanzas De que pasen Más de una ronda Pero eso es algo bueno Que ha ganado Con forestal Y ha ganado Con un brazo Que no es No es lo mejor Eso te voy a dejarle Al objetivo Ha ganado también Porque El auto se ataca Un poquito Que Ya Obviamente Ha sido importante Que Que es lo que pasa Con el mazo De ese dimensional Que Haces todo como a Dios Que es una mierda Ya Además que te sientes impotente Como tu rival Tenga un mínimo de curva Es que no hace nada Es que O O llega Y va rápido Lo que pasa es que Era tu No sé Pero claro Si no ha hecho nada Durante toda la partida Y el otro Ha hecho algo Lo está matado Lo bueno de cara Al jugador Que juega ese mazo Es de que siempre tienes El Sentimiento De portada de anime De que remontas Remontas Ya haces muchas cosas locas Es que eso creo que es lo que te salva Del mazo De que Es un mazo A tener en cuenta De que puedes ganar con él Y tienes el sentimiento De que Puedes remontar En cualquier momento Tu rival Tiene que estar Culete cerrado A no ser que te gane Inmediatamente Entonces Es un mazo Que se va a sobrevivir Siempre Tanto aquí Como en el ladder Por ese mismo Por este tema Pero Creo que hay dos mazos Ahora mismo Que están muy por encima Que son el de El de Clerical Que tiene dos versiones Ahora Y el de Y el de Nigromante Y eso que el de Nigromante Ha hecho un esfuerzo Titánico Para intentar reducirle Su potencia No No la empresa Me refiero a los jugadores Si, si Claro La empresa No ha hecho nada Oh, si A Fikis le va bien Si Nigromante Está en el top Y sabemos que Cuando Nigromante Está en el top Está siempre arriba Es o todo o nada O es No es como Es Rodinger Es O está vivo O está muerto Y está hablando De alguien que ha jugado Con muertos O sea Pero que lleva Estando bien mucho tiempo Y siempre que está Un poquito mal Oh, mira Este no se ha acobardado Del mazo Diferente de Thief Y va a jugar Contra él Y Thief Le ha quitado El mazo De Runico Así que Lo que sí estamos viendo De que Runico Solo estamos viendo Una versión de Runico El de ajedrez Así que No sé Bueno Yo creo que aquí Tiene ventaja Clerical ¿A ti te parece mejor Ajedrez Que Manaria? Pues A mí es que me gusta Más la jugabilidad Cumplen funciones Diferentes Manaria Y ajedrez Pero me gusta más La confianza Que puedes tener En el mazo de ajedrez Que en el que tienes De Manaria A ver Yo lo veo Diferente Manaria Tiene como El como Como mejor Pero el otro Le veo que Si te robas Tus cosas bien Es más devastador Y Sí El de Manaria Es un finisher Descomunal Es de Gano El de El de ajedrez La forma de ganar Es más fácil De tenerla Pero hay que Procesarla mejor Sí Manaria es débil Contra transformación El otro El otro Es débil Si no le limpia A ver Es débil Contra transformaciones Pero desde que recibió El hechizo ese No es tan peligroso Porque tiene dos bichos Más Vamos a Valvira Contra fantasmas La banda inicial Es complicada La toma de decisiones Aquí Pero bueno No está mal Lo de Evil T Y lo que sí está bien Es lo de Thief Lo que pasa Es que Evil T Tiene una mano Muy defensiva Y muy buena Para El early Ya Me va a costar A Thief Hacerle daño Lo que más Me duele De Thief Ahora mismo Es que no tiene Un robo Que necesita Desesperadamente Yo incluso Me guardaba La coste 1 Por si te entra Un ratito Sí Aunque sea Fue porque Para hacer un punto De daño Con los fantasmas Y después te queda Un 0-1 En la mesa Que no pinta nada No Ah pues lo va a hacer Bueno Confía en su A ver también Si te toca un coral Es la única oportunidad De activar el coral Vale Ahí te metatron Sabes que Todo lo que pase En los próximos turnos No sirve para nada Y mira Miguel Ah Eh No Esto es Miguel Porque Miguel No le va a sacar Partido nunca Tiene uno de culo No puede tradear Y después ser matado Ni siquiera limpia Ya Pero es que no tienes Otra oportunidad De sacarle partido Pero mejor Robin ¿No? No sé Ah mira Ese señor Pinta bien Ah mejor Sobre todo Contra Clerical Pinta muy bien Ah Clerical Aquí va Súper tranquilo Con la jovenita Detrás Y con Ether En mano Y va Súper Súper tranquilísimo Vamos Este es el muro Más potente Que puede fabricarle De Metatron Es que Lo bueno de esta versión De Carical Es que eso Está muy bien Como de basear Un mazo de Geal ¿No? Ya Aquí Miguel Para matar Metatron O Miguel Para matar A Juana No puede tirar Evo Quizás Metatron Es más molesta Pero Juan No te está pegando Más Pero Juan Bueno El culo que tenga Un bicho Del turno Que viene Te da igual Porque tienes Ahí a Lucio Sí ¿Cuántas Mata? Yo mataría A Juana Otra opción Es jugar Directamente No Es que Mata Juana También puede Puedes pensar En jugar A este Porque te costará Uno en turno Que viene Y para jugar Lucio Con el Con el Diyamigo Pero yo creo Que es mejor Es mejor Miguel Sí Porque Se no mata Nada Además esta partida La tenés que enfocar A tirar un hechizo Al siete Y otro al ocho Y ganar Porque le va a limpiar La mesa Con un mazo de mesa Claro Pero Juana te gana Con entonces No puedes tampoco Ganar con eso Difícil Esto va a ser difícil Para el Nigamante Va a ser difícil Para el Ziff Vale Ese trade No está mal Vale Va a derivitar eso Para luego Lucio se evolúe Uno cuatro Y luego El problema Es que ahora Le va a cascar Un metatron Otra vez A ver Ese metatron Yo ya me lo quedaría Yo ya me lo quedaría Para jugar también La de emboscada No la jugaba No Esa Esa es para otra Función distinta Esa la jugabas Al seis Esa la jugabas Mete el amuleto Se va a abrir No Tarda demasiado En romperse El amuleto En turno tres y cuatro Es el peor turno Que puede ser jugado Metatron y ya está Sí Como un campeón Es que es metatron O nada A mi parecer Ahí está Y toda la cara No tradeas Es problema De tu rival No tuyo ¿Por qué tradeas Ahí? Al menos Pega con esa La cara Bien Una metatron Pierda uno de culo No te duele Demasiado Pero Eso ¿Por qué Lo darías de comer? No ¿Eh? No No ¿Por qué Haces eso después? No 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 me gusta Eso What the fuck A ver Entiendo su plan Si me subí en muchas mesas Con el vida Y todo eso se busca Le gano No entiendo ¿Por qué no me vas a abrir Tanto? Me subí en cosas Ojo Que no está tan mal Pensando Claro Tú dices Voy a jugar a Eter Si me subí en dos bichos Son dos bichos de bufos Con el vida Vamos a ver A ver Lo que está claro Ahora mismo Lo que tiene que hacer Cif Esto y el de yamigo Si No tiene más No tiene más Solo mata dos bichos Mmm Si Pues lo que hacía era Pégale daño ¿No? Si Cuatro daño a la cara Ojo Ojo Hostia Pues le va a salir bien Y va a tener los huecos adecuados Siempre tenés que evolucionar a Lucio Mucho daño Aparte traerás gratis Y que va a segundo Tienes evoluciones de sobra Tienes más de las que vas a usar en toda la partida Y ya sabe lo que le viene Ya sabe lo que le viene Hay dos bichos en mesa Hostia que dolor es Ala Y mira lo que tiene encima de la mano Y tiene el hechizo para limpiar No se luce encima Ya Esto es bastante terrorífico Esto es dolor Es que esa mesa como la limpias A ver Tira mascarada Y bueno limpia algo Y ya está No limpias dos cosas solo El fantasma Metatron El mascarada a las 6.5 Y ya está Porque Miguel no puede Y sobrevive en cosas Y encima ahora juega en la Que todavía deja mi mesa más grande Y No puede Hostia Le va a ganar a pura mesa Tío Si Le va a ganar por puro agro Wow Me flipa Me flipa que esto pueda pasar Es que el que tengan 5 y 4 de culo De las dos de la izquierda Es lo mas terrorífico Que le podría pasar Ha ganado simplemente a pura mesa Tío por control Si Estoy subiendo la vida Y al final Dios Esto no me ha fijado El Lorenzo Aquí solo puede hacer eso Choco ahí Para dejar un 4-4 Y mato a la mas gorda Porque es la que mas fuerte Me va a pegar el turno que viene A ver solo puede matar uno con esto Claro Si Y matas a la mas grande Ay Dios Que desastre Ay Dios Que mal pinta esto Y el Miguel lo estampas Porque va a crecer en el culo Así que Que pieza de vez más bajo A ver que se roba de dos Madre mía Eso lo puede matar incluso para robar cartas Exacto Y que es otra evolución más Para el amuleto Ahí La gente Y pum Toma ya La señorita esta Y te da igual el fantasma Es que incluso No tradeas ¿no? Si es que no te las puede matar Es que da igual No digo Los otros dos Tradeas o no Porque crees en dos veces No tradeas No tradeas nada No tradeas No te pego a la cara Da igual Te voy a ganar con Si tú quieres mesa fuerte Ya está Dios A ver que bestialidad Hala Venga Y encima tiene low Y hace falta lo único Que se roba Juana Pero vamos El que con esa mesa ya no Bueno El otro por lo menos Le van a hacerle muchas cosas gratis Ahora tiene que limpiar Esas estadísticas Que no es ninguna tontería A ver Miguel Puede matar Pasivamente Pasivamente se va a curar Cuatro el turno que viene Cuatro tres Y puede hacer igual A la Legendaria Se cura tres más Eso de base Más lo que tenga en la mano Sí Más lo que tenga Buah Y si le toca La que tiene el aumento De ametralladora Bueno En base ya Directamente creo que Le va Seguro Creo que sería Vaqueros Sí ¿Vas una carta? Pero eso tiene que ser Vanishment Vanishment Seguramente Hacerla este turno Me parece perder Directamente Ya La puedes hacer El Mikael Si quieres Yo primero Le haría Mikael Primero le haría Mikael Si no después te va a quedar A cinco huecos Bueno primero Va a quedar O sea que roban ¿No? Ah primero a Mikael Porque si no te queda A cinco huecos Exacto Es que qué cosa de cuatro Puedes robar El barco No creo que lo juegues No No hay nada No hay nada Ah pues ya está Ha decidido Quedas sin huecos Va a llenar mesa Ya está No me gusta nada No me gusta nada Porque Decide ir a perder Directamente Bueno no tiene evos Se va a curar tres Se va a ir a trece No puedes hacer Vanishment Vanishment Intentando ganar ¿Esto lo mata o no? Eso le mata Un bicho Con la low Va a ser low Si promete para Bueno se le digan algo Que se muera Después juega la Enriet Igualmente la low Le va a robar Dos cartas Claro Vale pues La tradeas Para recuperar el hueco Más que nada A ver el muro Que se ha montado Es bastante bueno Hay que tener cuidado Que el muro Que se ha montado Es bastante bueno A lo mejor Debería de tradeado A la 4-4 Antes de jugar A low Para tener más huecos Porque tiene 6 pps Ahora mismo Con lo que le cuesta Gestionarlos Y no tiene forma De abrir huecos Más A partir de ahí Se come una Una escuela Y juega enrieta Porque limpia Y haces full trade Entonces Oye pues no está Tan tan bien No A ver si se cura Un poco ahora Bueno un poco Se pone a 15 Pero ¿Pero puede limpiar La mesa entera Thief? Si Se la limpia Con el hechizo Si Que no está todo perdido Si pegue de 5 Si yo He pegado 10 Si leo Así que la tengo Y no tiene un punto De evolución Así que Y tiene Todavía puede Hazar cosillas Aquí Lo que le salvaría A Evil Sería una Juana O algo así No una Juana Hostia Ether directamente No tiene huecos En la mesa Si le limpia Y le va a limpiar Sale Juana Hace 7 de daño En área Ostras Tiene que hacer 7 8 Hostia Uff Bueno a ver Con que irá Ether Eter Juega Ether Y la otra ya está Y evoluciona Juana No sé si será suficiente A ver Tiene los amuletos También Y lo que pasa Que no puedo jugar Nada más Porque justamente Son los papas Porque no recupera Porque no ha tirado No ha llegado Tanto Ya A ver Cuento es una cura Eso está bien tirado Aprovechar Ahí para que me voy a pegar Con Juanita Esto es una mesa Muy potente Y no tiene ahora mismo Otro hechizo Para poder finiquitar Bueno El hechizo no limpiaría Además Le mataría Pero no limpiaría Ya pero ¿Qué más te da? Oh no 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 has pasado Por las defensas Que tengo Me has tirado Me has tirado Una bomba nuclear En mi capital No pero no limpia Nada El hechizo que tuvo que jugar En su momento Ahora lo hubiera venido Para ganar la partida Es lo que te decía A mi estaba mal Que lo Que lo gastara Así como así Porque creo que si no lo gastaba Se moría Porque no tenía suficiente guarda Así que no sé Creo que sí Creo que eso era muerto Porque termina estando En la misma situación Bueno podría haber Con el vaquero robo Corral y estar En lo mismo Cantidad de guards Pero está Puedo jugársela Para mí Era tomar la ruta Perdedora Esto Yo creo que sí Y al final Lo que ha pasado Y perder Ha hecho Perder Al final Lo otro ha tirado Su Juana Ha estabilizado La mesa Y se acabó Ya que ahí Solo puede hacer Vaquerus Perrito Y pasar turno Y perder Aquí Si se rinde Es lo mismo Que Se ha acabado La partida Mira Mira ese Transformar Que Me hubiera venido No juego Guardia Pero Ahora puede jugar Otra vez El vaquero Para tener Otra guardia Pero Es que El otro Ahora empieza A romperse La muleta Eso Y algo Le entra Ni siquiera Juega El vaquero Si no juega Ni el vaquero Mira Ya siempre Tienen la Juana Esta Ya está La Juana Se da igual Ya con Juana Da igual Todo Pero nada más Que rompiendo La mula De todo Eso Ya Con un bicho Le mataba Posiblemente Ya está Nada Muy bien jugado Por parte débil Y Se ha estancado Lo ha jugado A un ritmo Muy adecuado No es que se haya estancado Thief Porque lo ha obligado A estancarse Gastando recursos Antes de tiempo Porque La amenaza Era demasiado grande Y quizás Si no hubiese tomado Esa decisión Pues hubiera perdido Antes No es que La amenaza Que le ha presentado Evil Ha sido demasiado grande Como para poder Sobrevivir El Si 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 Lo ha hecho muy bien Es que La ha estado ganando Simplemente Porque no sobrevivió A los bichos Son curiosos ¿Te acuerdas De la Reina Goblin? ¿Cuántos siglos De esa carta? Como el rey Goblin Y tal Adiós Pues ahora lo vais Con su mazo imperial Quiere mostrarlo Aunque sea Ahí está Dice Voy muy mal En esta ronda Así que al menos Lo muestro Venga Queremos ver Ese Waze El Waze Precisamente Aquí puede Tener utilidad Porque puede Juana Tenía A Ether Esos preludios Los de Nioh Ah que no está Contra Heaven Bueno acá Dejó de igualmente Alice no sale con Evo Alice no sale con Evo Grimling no tiene preludio El otro no subluciona Solo Lo mismo De hecho le duele más Le duele más A este mazo Porque hay muchas cartas Que cuando entran en juego Hacen cosas Si son todos Combatientes De preludio Casi todos Preludio Preludio Evo Como mínimo Preludio Evo Y aquí ¿Por qué no jugarías A Kassin? En estas circunstancias Que hay Que hay algo Que no quieras jugar A Kassin Por ello No te queres Meter nada al deck Bueno Grimling Puede ir al deck Tranquilo Bueno Es que sabía Que le iba a tocar Miguel Ha preferido Perder un punto De daño No Tres puntos De daño Porque sabía Que le iba a venir Miguel A la doble Goblin No Este es el hechizo Aquí lo revientas Este hechizo Es una bestialidad O sea En early Hace esto Y en late Hace Una cosa más estúpida O sea Vale Este Grimler Aquí Te está llamando Es un guardia Muy muy bueno Limpia Si quieren limpiar Tienen que perder A Waze Y no lo vas a hacer así Entonces A Waze no Aquí vas Aquí la Twinlight Esta Evolución Y juegas Muchos Goblins Son baratos No Juegas Amuleto Goblin Y Amuleto Y yo tengo A los Goblins Que pueda Mucho bien Hay que cargar No si Es de lo que dependes En este mazo El Goblin Míralo ahí A tope Todo se ha dicho Este es el Goblin tonto El Goblin listo Es el de El de Runico Porque Va a los abrazos De Miriam Uy El otro El que se queda El otro Es el inteligente Hola Venga Doble Bailarina Doble Bailarina Es que es Es la mejor jugada Que te puede salir Si vas primero Y tiene perro Con su espinaria Después Ya Ya Es que además Lo que tiene que hacer El turno que viene Evil Es Juego Rosa La evoluciono Juego espinaria Juego perro Y ya está Alicia cargada Casi Bueno Thief tiene Los Ladiel Aurelia Oh La puede jugar Este turno Recupera 3 Recupera 3 Con esa Evo ¿No? ¿Traera? Sí Recupera 3 Uno por golpe ¿No? Uno por golpe No Se refería A la que evoluciona Es ahí Sí Y a Se recupera 3 Aurelia Uno por golpe Y la Aurelia Uno por golpe ¿A qué sería Aurelia? No Creo que si quiere Guardar Aurelia Para hacerla Con Que no está mal eso Hombre Si la clava Adiós Encima Quede bastante dañada Tampoco tiene nada De 2pp Como para decir Bueno Lo pongo también ¿Sabes? Te queda Coge el hechizo de doble ataque Por si te sobrevives Casi es mejor Guardártela Para el turno que viene Y hacerla con Waze Que probablemente Te juegues 3 bichos No es tan difícil ¿Sabes? No es tan difícil Sumaza va de eso ¿Qué pillas de aquí? ¿El de recuperar? No El de ponerte mucho hechizo Recuperar Evo Recuperar Evo ¿No? Siempre Sí porque Dentro de la Lo inútil que son las 3 A coste completo Ay va Dios Mira lo que le ha salido Otro perro No si Bicho va a jugar No no Si va a tener los 3 perros Este turno El arca por si la quiere Por si al danza Que le gusta poner su arca Es que este turno es estupidísimo Tiene Espinaria Perro 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 Y lo puede jugar todo También por coste eficiente Igual que cuando juega El turno de las bailarinas Es estupidísimo Está corriendo mucho Aquí está la típica partida Es la que me ha dicho El mazo Si es que El mayor problema que tiene Es que no está teniendo No puede evolucionar Nada desde la mano Él Es su mayor problema Si ya ve el problema El problema ¿No? Si El problema Mira hasta lo que se ha comido Incluso para Para poder acelerar A ver Tiene doble Aurelia No sé Puedo hacer lo que hemos dicho Doble Aurelia Waze No hay doble No Ah bueno Aurelia Aurelia Me he rayado a la hora de decirlo Aurelia Waze Aurelia Waze está aquí Ahí está Es que si funciona Gana eh Si Hay que intentarlo ¿No? A ver El problema es Que ahora mismo Le va a jugar a Olivia Y le va a limpiar la mesa Si Porque Olivia Le da igual Ah no recupero Un punto de evolución Que pena Pero los PP Los recupero Si Los recuperas Pues ya está Esto Esto es Eh Puedo hacer Arca o Olivia Si quieren A ver Lo bueno Es que como Tienen la pomposa Y Los Ladell Si cargar Los Ladell Se sobrevive Se puede Tiene que Buscarme la comida Muy bien Venga Es que a velocidad A la que va No sé yo El sim este Acaba de brillar La hora O sea Solo tiene la evolución Y ya está No tiene la activación secundaria Ay no Si 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 que la tenía Si la ha jugado Ah vale Pues Solo tiene que Sobrevivir Con la pomposa Y ganar Con la Dial A ver No es tan difícil Bueno si No es fácil tampoco Vale No es que sea Lo más fácil Del mundo Tiene su Cosilla A ver Aquí sería jugarlo Ya directamente Pero en la Dial Si no pega tres veces No es una Eso es muy malo Ya pero necesita Un bicho grande Con Con defensa Y no puede ser Trajeteado Que quieras Que no Eso le puede salvar Sabe que su rival No tiene además A Me gusta más Lo de Evo Y a Kar Si claro Jugar Otras cosas Esto es Vale Esto va a ser Freya Freya No no Es que ya no ganas Vale pues esto Va a ser el de los robots Y con eso se cura entero Y limpia la mesa Y va a dejar el que está reducido De costa en mesa Y se cura entero Jugar a Kirie Porque le roba cartas Y Rosa También porque le roba cartas No sé si el amuleto Lo mete ya O O no lo mete A esa altura Yo no lo metería ya Es que ya Te puede hasta molestar Los huecos ¿Verdad? No sé Aquí el tema es Rosa Sería para meterse Al de los robots Si No Eso lo juega Ya Lo juega Si ya te tiene la mesa Con tres guardianes Fíjate Es decir Venga Tienes que Haz cositas Con la pomposa Y la goblin Cúrate mucho Pasa un turno muy bueno Con la pomposa Tiene la pomposa Y tiene también la otra Aurelia El turno es bueno El del goblin Se ha cura entero Y ahora Juegas el goblin Para que evolucione gratis Juegas el hechizo O juegas el hechizo Y juegas uno de los buffos Que también está bien Puedes jugar Puedes jugar Casi todo Sería jugar El cáliz Si Exactamente Aurelia Aurelia Eso de que se cubre Tantísimo Es que es increíble Es que te queda un guardián Te queda un guardián La han bajado de coste Y encima Le han metido un ataque extra Es que Buenísimo Vale pues aquí Es Vale Trae a primero Es que se vuelve a curar Otra vez Meta el goblin Supongo que te cura Y te curas Tú con el hechizo Sí Sí Meta el goblin Y así Tiras el hechizo este Para tener más buffos Y así el turno Que viene con el Con el bicharraco Yo creo que cura Exactamente Soy la cura Sí Y el siguiente turno Es Tiras el bicho gordo Y le pones doble buffo Encima Le va a ganar con la piel A 100% letal Siempre y cuando No se pueda poner Dos guardianes Sí Da igual Creo que ha hecho Tantas evoluciones Que sigue a todas las Ah entonces Ha llegado a las 7 Creo que sí Es que ha hecho Mucha evolución Quizás le falta alguna Pero Otro sin Tal vez un poco tarde Si ha llegado a las 7 evoluciones Es 100% letal Porque sigue a la mesa entera Y pega De más de 20 Ya Lo que no sé Si ha llegado Si no ha llegado Ya otro run Aquí tiene que jugar El de los robots Por si acaso ¿Jugas a Rosa Y el de los robots? ¿Por tener la mesa más grande? No Vas cata Ah porque no bajo un guardia Para ser relevante Sí ¿Cómo que te estás asegurando Morir? Te hubiese robado Tu armadito Puedes saber La evo que lleva tu rival Si lleva 7 evo Has muerto siempre Da igual Si no Si no Si no Si no Si que te sirve el guardia Porque las 10 Son solo Se roba el arca Tercer y último Miguel Y tiene Mónica Bueno pues se acabó La partida De esta forma Ay Se lleva las manos A la cabeza Eso no es bueno Eso es que le falta algo ¿Qué te falta? Que la exilia Y tienes dos hechizos de buffo Que es letal Que tiene 9 de papá Que puede jugarlo todo Pega 3 veces O es que le falta vínculo Y brilla porque tiene Lo de exiliar toda la mente Es posible Si nos lo quisieran mostrar De una maldita vez Yo creo que llega Que le falta un punto de vínculo En serio Tu 1-9 no tiene 10-20 Tiene pinta de que no Ay quizás Hizo mucho hechizos Viendo que tiene doble Tiene 4 ¿Cómo se llama? Tesoros en mano Sí Para meterse a hechizos Mucho hechizos La 10-20 Ay Dios No llegaba Bueno pues Estaría a punto De llegar El vínculo No llegaba A ver Si no se muere Da igual Ya pero Fíjate lo que hay delante Y sabes que tiene Un hechizo de rescata O sea Con que quede un bicho En la mesa Es un bicho Que vale más Y aquí tiras a Mónica Sí Es que va a quedar viva Alicia Tío No tiene que tradear No lo va a tradear No la mataba De todas formas Pero usa 2 guardias Ya Es que te sirven los guardias Contra Grimnir De nada Todavía tiene 2 Además fíjate Va a hacerle doble Grimnir Que va a dejar a Alicia Mejor que los otros bichos Va a hacer doble Grimnir Alicia pega a la cara Y sin Y ya le gana la partida No ha llegado El vínculo Hostia Qué mal Qué lindo Es que si supiéramos Dónde se ha quedado El vínculo A lo mejor Podríamos ver Dónde sale error Es que claro Yo pensé que había Este mazo en los 8 Casi siempre llega al 20 He visto toda la sombra Y tal Ahí está Grimnir Juegas otro Grimnir Te dirás Shin Y se acabó Brillaba Brillaba Porque tenía la 7 evos Pero no llegaba Supongo que ha sido eso Brillaba porque tenía La 7 evos Pero Nada pobre Ziv Me gustaría saber El vínculo ya A mí también A mí también Me gustaría saberlo Lo vamos a tener que contar Qué guapo Mira que no les costaba nada Pinchar en la propia carta Es de Pincha en la carta Le das un poquito a la rueda Y ves No lo hacen nunca Lo hacen cuando no hace falta Hay una persona dedicada a eso Hombre El que está organizando La expectación de la partida Es el que sí Pero Sí En este torneo En este torneo De SAO En ningún momento Han pinchado en el menú En ninguno Es que no te cuesta Bueno sí Si no estás Si te cuesta Claro Si pones la partida Y te va A jugar Al LOL Pues claro Entonces sí te cuesta Evidentemente Que es lo que me explico yo Sí Yo estoy atento Ah pero si quiere ir a jugar al LOL Que juegue con Yumi Que solo le requiere un dedo Puede jugar con el ratón en el pie Es que mira Es que Normalmente la partida Solo son 4 o 5 momentos Lo que Supongo que es un mismo cápter ¿No? Lo dirán Incluso Así que no somos No lo sé Supongo que los mismos cápter También preferirán lo mismo Porque al final Todos somos parecidos En ese sentido Tenemos la duda Más o menos igual No sé cómo valor Me decía un deseo Así que Es una fábrica de memes Para nosotros Así que Hay que Hay que apreciar lo que nos proporciona Nos proporciona un meme En lugar de En lugar de lo que queríamos Y es como Bien Llega la navidad Oh Un par de calcetines Sí Me ausento 3 minutos Que tengo que recargar Mi cachorro De hielo Oh Sí, tío Me mata hielo Hicha fresquito Píllate uno En serio No, he logrado configurar De una forma más apropiada La habitación Con el ventilador Y ahora Me llega Me llega el aire Al cuerpo Sin afectar al micro Aún con los filtros Intenta pillarte uno Porque Eso Te lo puedes llevar Si te mueves de piso Lo que sea Y te refrigera la habitación Y Te lo recomiendo Recomendación Mira, me voy Ahora Mira, directamente Saltamos a la siguiente partida Ostras Sin mostrar Los mazos de nuevo Que eso es bastante apreciado En cuestión de velocidad Y La If y Samson Ninguno con Clenical En juego Así que tendremos a Forestal Para ser triturado Por La If Dudo yo Que La If Deje pasar ese Forestal Pero bueno Le ha quitado Clenical Que es un baneo Bastante lógico Así que No está mal El problema Forestal Va a tener Delante el muro Del nigromante Y no sé Cómo se resuelve eso Beneficiosamente Para Sansu ¿Tú qué hubieras baneado Sai? En esta circunstancia Es que he baneo Heven siempre Así que me da igual Al menos se puede jugar Contra Heven Da igual cual sea Aunque sea este De curaciones En lugar del otro Es que lo demás No amenaza nada Realmente Manaria con mucho Pero hemos visto Que nadie está llevando Manaria en este torneo O al menos nadie De los que lo llevaron Llegaron a alto pocho Eso es un baneo Cuando juego Mano Heven Da igual lo que tenga Da igual si es el OTK Si es el Crystal Si es el El Elvira No están explicando Los mazos Pero se pasan Un minuto entero En la pantalla Y bueno Va a ir segundo Sansun En un Mirror De Negromantes A ver La apertura de Light Con Negromantes Es lógica Tiene delante A Forestal Así que Hace la vida más fácil Y bueno Se quita Cerberus No está mal Y gana otra Cerberus Que tampoco está mal Sobre todo Contra otro De Negromante Que tienes una mesa Más agresiva En ese sentido Y Sansun La mano que tiene No es No es precaria A ver Light tiene una ventaja Del primero Si Sigue con ventaja Vale Va bastante ventajoso La IFA Ahora mismo Estos Cerberus A Freya Es lo más beneficioso Porque después Puedes tirar a Mimi Y tenerla de forma Atacante Y con Coco Utilizarla para robar Se hace muchísimas cosas Muy buenas Así que Es todo Siempre mejor Otro de estos O llena la mesa De fantasmas Vale Esto lo vas a hacer Porque vas a Vale Vas a Llegar la mesa De bichitos Que tienes en la mano Y si sobrevive algo Pues mira Sobrevivió Y le estás ganando Con una mesa Muy muy salvaje El rival no tiene forma De conseguir las sombras Para poder acelerar Así que Esta se ha asegurado Vale Le está reventando Ahora mismo Y está obligado a traer Que es lo mejor Coco va a sobrevivir Cerberus Es la que más Ata que tiene Así que A por ella Ya este por aquí Pues Te has perdido Un momentito De que le está Triturando la cara A la IFA A Samsung Y ni siquiera Es contraforestal Todavía Se la está Triturando Pero esto ya Se ha sacado casi Y es que Ni siquiera está Aún Contraforestal Que ha abierto Con nigromante Precisamente Porque va Contraforestal El clásico Mirror De soy primero Te gano Porque somos Los dos nigromantes Y también Porque ha robado Ha robado Unacer Verus En este enfrentamiento Es el único punto Donde dices Hostia Que esta brilla Que flipas Es que Ser primero En el Mirror Siempre es una ventaja Es muy típico Que tú estás Siendo primero Y el rival Siendo segundo Está 8 de vida Y tú estás 20 Eso es súper típico Y haber tirado El hechizo De matar En lugar del Cora El primero Ha sido por el tema De Lucius Más que nada Creo yo Pero yo hubiera tirado Primero el Coral Tenías más bichos Para poder tirar Oh mira Tiene el área Vale Joder Tío El turno que viene Puede hacer Lucius Más Incluso Puedes tradear Con el 1-1 Si quieres No está mal Está bien Mira El área Porque hace mucho Más daño Y Tradeas con Un fantasma O Sí Con un fantasma Sí Está bien Claro El otro Tiene que matarlo Al Sí Me hacía Tiene 9 de vida Y ahora ¿Y ahora qué haces? ¿Jugas el barco? Lloras Lloras por ser segundo Y ya está Esto es así Es que es brutal 9 de vida Y salen 2 fantasmas El turno que viene Sí También Sí Salen 2 fantasmas Con la mano que tiene Es letal Si le toca un masquerade O encima Digo si masquerade Con la mano que tiene Salen 2 fantasmas Mete 2 más Mete 2 más Va a ser 5 de la mano Tiene 5 de la mano Va a ser Vanishment Corral Y si le toca el área Sí Sí Es la única forma Creo Es la única forma A ver Eso es lo más difícil Porque ya ha gastado un área Entonces las probabilidades De que le toque Un Otra Queda igual Simplemente Con mantenerte por encima En el otro caso Solo deja uno Exactamente Mirar de nigramante Vale La mesa esta Parte del mesa potente Y no solo todavía Para que no tenga Otros fantasmas más Pues Tradea sin lucios A ver Yo supongo que robas primero ¿No? Y luego ya tienes lucio Lo que quieras Yo puedo ver en fantasma Tiro corral y veo Sí Primero veo Fantasma Y ya va Lucios igualmente limpia todo Si necesitas limpiar Limpias Y si necesitas matar Matas Pues ya está Si te entras letal Matas Si no limpias Fácil Pero robar siempre primero Es que le deja a uno Con lo que hay ahora mismo En la mesa Pero aún así Es que hay que robar primero siempre Porque te pueden traer el letal Mejor ganar ¿No? El barco Y el perrito Que transforma Fantasma Si que es mejor lucios Diría Y tradea con estos Con el barco es letal Nunca Porque son 7 Siempre Siempre son 7 Aparte no puedes jugar el barco Y aparte no puedes jugar el barco Vale Y aquí tradeas un fantasma No Vas todo a la cara Ok Puedo que podáis todo a la cara Si quieren Está 7 El barco es letal Con ese Ese tiene que traer Ahí está Si no le tocaba más que era de No No podía ni siquiera Defenderse de la mesa Habría una pequeña Ventana oportunidad Que sea el turno 6 De la if Que no podría matarle Inmediatamente Y si El próximo turno Entre Entre el barco El banishment Y el ego Pasa Por lo que sea Y manda Directamente Ya Ahí pegas el área Al esqueleto Lo matas con el coral Y se acabó No pasa nada Samsung Bueno La if Nos ha ofrecido Una cosa interesante Que es la primera vez Que vemos a un negromante Bien jugado En todo el torneo Venexilio en el chat Que le tenga miedo a morir Que no nazca Es que ni siquiera Le he tenido tiempo A cargar al Mikael Bueno Sai ¿Qué tienes que decir De que Samsung Ha desaparecido? Que ni siquiera Es que haya perdido La ronda Solo ha perdido Una partida Y ya no está Le han quitado el alma Tío Como lo Tengo el cuello Voy a Voy a adelantar un poquito Porque Si no está Vale Ahí ha vuelto Vale Se está secando la cara Así que a lo mejor Ha ido a beber algo Un buen chupito De tequila Mira No quiere perder Con forestal ¿Por qué será? Y eso que se había quitado Al enemigo más problemático Que era negromante Vale La mano es bastante Bastante utilizable ¡Ay Dios! Vale La mano de Life Mola más La mano Uy La mano de Life Te rosita Lo que alcance A ver Samsung va primero Y la Yves va segundo Los dos mazos Pueden funcionar perfectamente Con este orden Pero en teoría Debería apoyarle Un poquito a Samsung Ese Kassin Que viene a entrar Uy Hostia Esto ya es Este Kassin Debería estar por el video El tema es ¿Qué metes en el mazo Con Kassin? ¿A Rosa? Puedes meter hasta Alicia Ahora mismo ¿No? Hasta que la carga Ha metido a Rosa Y le vuelve Joder Otra activación Que tiene Faturba No está mal Rosa Yo hubiera metido a Alicia La verdad Uh Has pulsado muy rápido Ese Lucius Sí Quiere matar a ese Kassin Siempre Pero ahora viene su amiga Ahora viene su amiga No era La Rosa está más cubierta Sí Con perros es mejor Ya El turno que viene El turno que viene Es espectacular Para la IF Y A un cien más azul No le puede ser que partida Este turno Aquí Esto va a ser típica La típica ¿No? Sí Pero la típica Contra Kassin Ah Y la salida Oh Qué dolor Qué dolor No claro Aquí Se que le limpia todo Ah Con Rosa Evo Mata al Mata al DC Y luego al final de turno limpia Con Freya No Al final de turno no Porque se activa la resolencia ahora Tiene que usar Freya Exacto Vale Vale Pero que la puede usar tranquilamente Tiene que robar primero Ahora di, evolucionas Metes a Metes Podrías haber metido a la No No, no podrías hacer nada Ah Tiras a Freya Y ya está Es que es muy triste Es más Puedes tirar hasta el perro Si quieres Por poder Puede Ya no tiene más perros Es el último perro Sí A ver Te lo puedes quedar por munición Para el que come Pero es que al mismo no lo tienes Entonces Es mejor quitarte La Freya esa Sí Es mejor Y te has robado una carta Y esta bien se derrete Que facilita De que si no te muere el Kasim Se activa automáticamente Al comenzar el turno Madre mía Kasim y Rosa Siempre amigo Ah No jugales tampoco A ver No tiene prisa No tiene prisa Yo siento que da un poco igual Pero por perder dos de vida En un bicho de tu mesa Por robar una carta Yo lo compro Sí, yo también Quizás quiere valorar La posibilidad De que pueda robarse Un espinaria Y tener un nego gratis Me parece un poco caro Teniendo en cuenta Que ya gastaste dos perros Vale Al menos La jugada con doble perro Pero con uno solo Al menos este señor Ahora mismo puede limpiar la mesa Más de lo que Más de lo que se puede decir No, no Sí Bueno, mal Bueno El tema es El mismo problema de siempre Mano inferior a cuatro cartas Eso es muerte Y tiene que seguir Tradeándonos Sí Vale Esto es Kyrie Ala, venga Y Alicia Aquí hace todo Kyrie, Alicia Ariales Ala, venga Alicia y bailarina Venga Que la Blooming Por la duda Venga Tú ve jugando cartas Life No te preocupes Ay, por favor Que asco me da Ay, tienes que poner Los robots So encima también Sí, este turno es bueno El siguiente va a ser Eso Este turno es bueno El siguiente Mac Es que Juegas a la bailarina Y le das de comer El perro Oh, no Va a jugar a la marionecista Esta Para que inmediatamente Ya tenga esto Claro Y come Se come Sí Porque la bailarina La puede conseguir El turno que viene Otra vez Bueno La puede conseguir Siempre que quiera Una bonita Sí, por eso Tiene una bonita A la mano Para poder dar de comer Deja un 5-5 Guardo encima Ay, Dios Que Kyrie Es el mayor terror Del mazo este De fantasmas Porque El bicho más gordo Es un 5-5 Ay Y ese Miguel Que no cura Tiene el buff El área Pega la cara Bueno Tiene un turno Bastante decente Con el coral este Sí No te mal Sí Oh, ostras Sí Sí que es bueno El turno Porque ahora Matas a uno Y metes Metatron Es un turno Es un turnazo Fuera bromas Es un señor turno Este No sé si el backer Ha evolucionado Ni siquiera Ni siquiera está El Grimmir Cargado Así que no No, esto será Dar de comer La marioneta Jugar eso Jugar la bailarina Y entonces Tendrías cargado A Espera Si tienes 6 Llega Si tienes 6 Sí 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 Porque con el Kirie Bueno, no sé yo Ahora ya no No, ahora no Si tenías 6 Era el Shin Con la Blooming Con el robot Con el Evo Manual Al Mikael ¿Está? ¿Sontí? Vale Va a cargar Todo lo que pueda Este turno De hecho Por eso Mikael también Está bueno Como sale gratis Le puede hacer Evo Manual Es por cero Que bueno Sí, además Sí, acá no sirve Porque ya está muerto El otro Pero Sí Y ahora le das De comer esto Ahí Por lo menos Te sirve para quitarlo Si Si no puedes Que creo que puede igual ¿No? Sí, creo que lo limpié Todo Sí Sí, limpia todo Está acá Está el otro guardia Ahí está la Metatron Esto Al guardia que queda Y Sí, limpia todo Ya solo tiene que aguantar Este turno Y ya Que lo aguantan Tranquilamente Y lo va a hacer A ver Aquí puede hacer Bakeroos evolución Y transformar a la otra Va a tirar esto Y para robarse Una opción Ya, pero es que Si te responden con Si te responden con Sin has perdido Y si no tienes el doño Ahora también has perdido Estar a 13 vidas Es demasiado Ahora mismo Y eso que ya tiene Nocturnos Bastante decentes Esto se ha dicho El mazo De Nigromante Lo ha jugado bien Pero no llega Creo que no llega Ni de coña Porque 24 exiliers No ha hecho Estos Es eso Esto es Bakeroos evolución Y tirar el Fallen Shot Y juegas otro Backroos También Sí Los dos Sí, el máximo número De fantasmas Generar el máximo Número de fantasmas Para Pensar que el otro No se va a curar Y Como te piensas No cuesta nada ¿No? Ya está 9 vidas Y Si no tienes Asim Puedes ganar Si tienes Asim Ya viene la realidad Ya Y ahora viene la realidad Esas frases muy buenas Esto tiene esperanza Pero no, amigo Esto es así ¿Qué va a hacer? Freya Transformarla Y tirar Shin Con eso Sobrevive Bastante bien No, pero eso son 5 papás No recupera No tiene evas No, pero por eso es La juegas a ella Ah, tú dices Freya Transformarla A ver, depende de Las siluas que lleve A ver, con un ZIN Solo Ya debería Son 16 puntos De vida No, 16 puntos 32 No lleva Pues está así Con un ZIN Sobrevive Ya está Ya está Como se se cura un poquito más Que es lo que él quería Y esto pues para robar En caso de que Sí, eso para robar Ya Y Este lo puede jugar si quiere Pero Ni importa A estas alturas No, ya sí está Cargada Y está Cargada Ahora Dice ese de vida Ya está Ya está Bueno, esto Solo puede rezar Para limpiar esta mesa Ya está Y ahora sí que tiene que hacer Que él se robe otro Y que el otro no le mate A ver, si hace Back to back Con el mismo hechizo Sin morir en el proceso Pues sí Pero Ahora viene Como tú bien dijiste antes La realidad Que va a ser ZIN Doble Doble robots Bueno, no, no Qué demonios ZIN Greener Esos ya son 6 No Ah, esto va a ser robots Grimir No, no Olivia Olivia Grimir No, eso da igual Da igual No, no Retiro lo dicho A ver, no le protegen Del daño del hechizo Porque se morirían Antes de Antes de curarte Si recibes el daño Y ya estaba a 10 O sea Si lograba Si lograba Tener el hechizo Ganaría Uy Con el hechizo Ganaba Porque era Juego el hechizo Mato Mis propios fantasmas Con el coral O juego El monigote este Y ya tenía todo Esto era mejor Mételo a Olivia Tener la Pero bueno Esto es mejor Contra Ya Por ahí no pasa Por ahí no pasa Por ahí no pasa Muchachos Ah, se acabó Ha combatido Bastante bien Samsung Pero La I La ha pasado Por encima La verdad es que El mazo este Dimensional Cuando Todo Bien Es devastador Ya, pero La forma que tiene De ganar Es normalmente Porque tu rival Le estás dejando Sin recursos Si tu rival Te puede ganar Sin necesidad De quedarse Sin recursos Pues ya está Si, es muy estilo Control Dejarte sin recursos Si, pero no es No es como el de Clerical Que por ejemplo Tiene muchas curaciones Es controlero Pero al mismo tiempo También tiene un puñetazo Bien fuerte Claro Si, es que Es que aquí normalmente Los que son controleros Se entran Y no Este es más control Clásico Sinoteca Quitarle recursos Directo Si, si tuviera que compararlo En jugabilidad Sería Es como el de Clerical Pero el de Clerical Tiene un puñetazo Más fuerte Más fácil De lanzar Pero tienen Peor midgame Que este Porque este midgame Tiene una Potencia de mesa Con el Kyrie El Kyrie Las bailarinas La marineta El que se come Las marinetas Para lo otro Es un midgame Muy muy salvaje Pero si Porque a la hora De curarse Pues Acaba ganando El de Clerical Creo yo Y ya tenemos Finalistas Entonces Tenemos a Laif Contra Edil Vamos a acabar Una hora más decente Pensé yo Hombre También Ha habido palizas En el proceso Si Bueno y que sea Indiferido Y puedas pasar Como que Ganamos 30 o 40 minutos Ya pero Aún para estándares Deseado De avanzar En el tiempo Este está siendo Rapidillo Solo ha habido Dos partidas En las que ha habido 2-1 Y ha sido Relativamente rápidas Laif y Evil Ambos han hecho Muy buenos La verdad A mi gusto Evil ha jugado Muy bien Si a ver Si a ver Se redimió Bastante Evil En la segunda ronda En semifinales Porque en la primera No lo pudiéramos ver Muy bien No lo pudimos ver Muy bien Por el hecho de que Fue una pelea Invalida Sus partidas Pero contra Thief Si que demostró Que merecía estar Aquí Contra Thief A Juan Miguel Pero claro Laif Que Derrotó en la primera Ronda Sad Ceder Ahora mismo Hizo lo que hizo Este destrozo Escomunal Contra El señor este En la segunda Ronda Molaría que Evil Le ganara a la If Más que nada Porque la If Está Desatado en puntos Y es ahora mismo El caballo de batalla De la región Pero lo veo muy difícil Si tuviera que apostar Dinero Yo apostaría por la If La verdad Vamos a ver Que tal Las composiciones A ver que Este Este De forestal Ya no queda No El último era Samsung Y ni siquiera Quiso jugarlo Ha sido destruido Vale Pues entonces ya Por ahí Están más igualados Y Laif Laif y Evil Llevan los dos de curación Creo ¿no? Si Llevan los dos El dimensional ¿no? De la voz Bueno aquí vemos que Evil lleva el mazo De De jadrez Que Funciona muy bien Ya lo digo yo A mi me gusta más Este en runico Que Que Mandaria Tiene Tiene Ciertas cosillas Que Le dan un poquito más De jugabilidad A la mitad del partido Y Un problema que tenía este mazo A veces era de que No podías interactuar Con tu rival Ahora como todo el mundo Juega agro Siempre puedes interactuar Así que Cobra más importancia Y esta versión De Evil Que lleva Que clona Me parece Una muy buena inclusión Si a ver La cárcel esa Yo creo que Si Va a estar ahí Yo lo voy a probar Yo lo voy a probar Lo de meter tres Odines Y los alfiles Me sobra Pero Coger la idea esta De la costa Uno me parece Mucho más interesante Que otras cosas Si si A ver Yo Yo por ejemplo El tema de los alfiles Yo creo que Uno ya es mucho Y los Odines Si Puedes contemplar Que el Odín Es muy útil Para tu mecánica Pero No le daría La misma cantidad De Odines Que de Reyes Tres excesivos Si Uno es poco Porque lo mismo En otro Pero Tres es Tampoco hay que ser Más fuerte El tema es Donde lo meterías Tú Las cartas restantes Pues Yo metería una más En Cárcer La La bronce Yo metería una Cárcer Yo quitaría los alfiles Directamente El hechizo de coste uno Este que es bufable Le metí una copia más En Cárcer El Fallen Shot Incluso dejaba dos copias Y os doy dos copias Y si me queda algún hueco Pues meto Alguna cartita más barata No sé Algo así Lo lleva a Trasfer La verdad es que está bien Bueno Este es el mazo Que ha dado el golpe Sobre la mesa En este torneo Básicamente Es Muy Muy difícil Poder ganarle Si Si pueden hacer las cosas Que tienen que hacer Ya no puedes ganarle Y ahora que La Ilubia La puedes buscar con Eter Es como si tuvieras Cuatro Ilubias Elviras Y Es una bestia Es una bestia Y lo que hemos visto Que han hecho en el torneo De jugar Mucha Metatron Y bicho con mucha vida Y que lleguen vivo Al turno de evolución Con Eter Y saca Elvira Me ha parecido Yo no me lo he Y es muy bueno Esa mesa El tema es que este mazo Como llegue a tener Mesa Como no le limpias la mesa A todos los turnos Es algo muy terrorífico Porque sabes que te va a pegar Una hostia descomunal Porque los vistas Que van a entrar en la mesa Van a hacer El trabajo de limpieza Y después Los que estaban Ya en la mesa Son los que te destruyen De ahí es El valor De la que entra Con emboscada Porque Ella de por sí Vale que cura Al final del turno Y tal y cual Pero No es Tan buena Es buena Por la composición No porque Ella sea buena En sí misma Como carta Tiene ciertas cosas buenas Pero no diría De que Oh Dios mío Esta carta está rotísima Está Excelente Por todo lo demás Porque todo gira Alrededor de que Siempre le puede sacar Partido a ella Y aquí por ejemplo De todas estas La que menos valor tiene Puede ser Tal vez Kira Pero Kira es muy buena En ciertas circunstancias Y la que te pone El amuleto Porque Te va a buscar De los dos amuletos Que hay Y hay alguno Que es más valioso Que otro No está muy bien Y como te lo reduce Hay costes Podrán jugarlo Por ser un amuleto Sobre todo Después de haber Alcanzado la reducción Está genial Y si no Aún ha muerto Muy bueno el turno Ya Y aquí tenemos El mazo de agos Que la verdad Es que ha hecho Un buen torneo Sí Además Si te toca el arca Muy pronto Hemos visto La potencia que tiene De tener 20 Mucho de vida Que Al fin y al cabo Si te puedes curar Infinito con Shin Te curas infinito Con Shin Y si ese infinito Está más lejos Pues más Te puedes curar Pero sí Aquí hay cartas Que están muy rotas En este mazo Aunque no es tan bueno Como los otros dos Pero Kasim Es una carta Kirie Con bailarina Y Freya Y esas cosas Son unas cartas Y el tema Y el tema Del tío Que está comiendo Como un enfermo Marinetas Pues Sin él Va muy lento el mazo Que es uno de los problemas Del mazo Evil no lleva Nigromante Y ha llegado a la final Ya Eso es un dato relevante A ver También la toma de decisiones De no llevar Nigromante Es por el hecho De que mucha gente Se ha centrado En ir contra Nigromante Y es normal Muy normal El mismo El mismo se ha centrado En ir Exacto Podríamos decirlo Y llegó a la final Como primer asid O sea Él es el que se hizo El perfect En el día uno Del torneo Y aquí vamos a ver Ahora el mazo De Laif El mazo De Nigromante Que es el único El único Que llevó el mazo De esta forma De todos los nigromantes Y el único Que ha podido ganar con él Así que Enhorabuena Pero En la última ronda Hemos visto que Samsung Sabía jugar Nigromante Al menos Lo sabía jugar Pero El mazo este Está muy Pero que muy bien Porque puede enfrentarse A prácticamente todo Los perritos Que transforman Son una molestia Es comunal En el mirror Y en el no mirror También Contra clerical Es esencial Porque Vas a cargarte algo Y lo vas a convertir En algo totalmente inútil Y eso siempre viene bien Y Cerberus Si puedes sacarle partido En early Es brutal Porque Por ejemplo Tienes un mical En la mano Lo tiras al cementerio Y te pones coco y mimi Tienes sombras Las que quieras Tienes una mesa potente Tienes agro En early Que viene muy bien Después tenemos aquí El mazo de clerical Que es más de lo mismo Aquí no hay No hay innovaciones Está bastante bien pensado De principio a fin Hay una eluvia Hay una lady De coste 3 Con el aumento Y el resto Pum Tres copias De efectuando Porque llevamos Dos de la De la que pone El amuleto Y ya está Entonces Es un mazo Muy equilibrado Que ya hemos visto Que es el mazo Abatir ahora mismo Y como podéis ver En la curva de mana 23 de las cartas Son de coste 2 Así que siempre Vas a poder jugar algo Siempre Es prácticamente imposible Sí Qué barbaridad Es que Es que me gusta mucho Porque este mazo Siempre que yo perdía con él Porque en early No hacías cosas buenas Y te morir Es que fíjate Si no fuera por las cartas De coste 1 Toda la primera fila Sería de coste 2 Qué barbaridad No recuerdo si hemos visto Un mazo con 23 No es muy normal No porque directamente Es que no es muy normal Encontrar 23 cartas De coste 2 Que sean útiles En una misma clase Eso es otra Qué bueno Que ni siquiera Estamos hablando De que está tirando Neutrales Excesivamente Que tiene Arrieta Tiene La escuela Y Metatron El resto Es toda la clase Y aquí El mazo De dimensional Que hemos visto Que funciona Muy bien En buenas manos Así que Esperemos que tus manos Sean las buenas Si quieres jugarlo Y tiene una pequeña transformación Para tenerla ahí siempre Porque no viene mal Y el resto Pues es un poquito De todo El llevar Solo un Mikael Es algo que puede ser Una curiosidad Dependiendo de Cómo seas el jugador Pero sustituirlo Por una transformación Me parece bastante correcto Teniendo en cuenta Que tu Bastante daño Va a través de la mesa Sobre todo gracias a Alicia Así que Quitarte de en medio Algo Viene muy bien También puedes Tirarle transformación A algo tuyo Para curarte un poquito más Y eso pues También está muy bien Porque estarías dándole Una doble utilidad A alguien Por ejemplo Para enfrentarte A el perro Te transforman En algún esqueleto Y le sigues Sacando partido A ese bicho Entonces Es una carta Bastante buena Tanto en la forma Ofensiva Como defensiva En ese sentido Y transformar algo En algo que tiene Robo de vida Es espectacular Y el resto Pues depende mucho De a partir del turno de evolución Hacer cosas muy locas Entonces tienes que prepararte Para ese momento Cuando eres segundo Llegas antes Cuando eres primero Tu rival no es primero Básicamente Entonces Esa es la pequeña Carencia que tiene Este mazo Como todos los mazos Que tienen De evoluciones Porque A no ser que las cartas Evolucionen por sí mismas Que en este mazo La única son El perro Que evoluciona por sí mismo Y después Si está el perro evolucionado Podrías poner a la bailarina Si no tienes que esperar Hasta el turno de evolución Entonces Es lento En ese sentido Pero una vez Llegas al momento De que puedes correr Es como una montaña rosa Estás Primero subes Subes, subes Despacito, despacito Cuando llegas al límite Es caída libre Esperemos que No esté rota la vía Pero Pero sí Es caída libre Vas como el fuego Y siempre tienes La posibilidad de remontadas Que es Una cosa que hemos destacado Durante el torneo Porque Al fin y al cabo Ese mazo Es de lo que brilla Una cosa buena Que tienes a dudarse Remontar siempre Una cosa que destacaría Yo de Shadowverse En el tema Mecánicas básicas De concepción del juego Es el hecho De que Fue concebido Para que tenga Ese mid game Cambiante Sí, sí Totalmente Que no es de He empezado bien Y termino bien Hay siempre una pequeña oportunidad De ahí De redimirse Los jugadores O de hacer doble 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 Opción a la cara Y ya te vas Reventarle tú Porque si vas segundo Y vas ganando Y el turno de evolución Lo único que va a hacer Es beneficiarte más De hecho es muy raro Que a partir de Que hay evos Sobreviva algo Del oponente Sí Es muy raro Fijaros en los baneos De la final Los dos se quitan Los clericales Los clericales No quieren clerical Bueno pues Viendo el enfrentamiento A ver El ajedrez Tiene la posibilidad Deloteca Así que hay que tenerlo Siempre en cuenta Y Y el negromate También tiene la posibilidad Deloteca Pero no sé Yo A ver Creo que negromate Tiene más ventaja Claro es que negromate Negromate cura de tanto Y tal No se lo veo No puedes No puedes Mi composición Es para ganar A negromate Todos mis mazos Todas esa quita El clerical Que supongo Que es el que le da más Uh Cerberus sin early Y va primero Así que ese metatron No es que le preocupe demasiado A ver Pero va contra A jadrez A jadrez A jadrez Metatron Es un problema Porque le estás dando Sitios donde Está ayudando Para que se mate Todo lo que quieran Pero tampoco Puedes quedarte Sin hacer nada Entonces Sí Tendrás que jugar Cerberus Seguramente Cerberus Cerberus En Lucius Es que Este cambio de cartas Ahora mismo De la IF Es complicado De pensarlo Porque Lucius Es muy jugoso Vas primero Vas primero Por tanto Hasta turno 5 No evolución Así que Hay que concedirlo Como que es una carta De coste 3 Y estás contra Runico Entonces No sé A lo mejor Quitarse a Lucius Sería una opción Es que es complicado Yo Ahí tendría muchísimas dudas No sabría Depende de la situación A lo mejor me lo dejaría o no Vale Tiene el barquito La IF No tenía la que resucita El barco ¿Verdad? No No Tiene Tiene Hugging Mugging Bueno Mira Tiene la curvita Débil Sí Nada mal ¿Eh? Uy Uy Esa Cerberus Entra muy bien Ahora Es lo mejor Te quita Metatron Por lo que te has dicho ¿No? Que ¿Qué te va a molestar Más que ayudar? No A ver Mira Va por Metatron A ver Si le sobrevives Siempre le puede tirar Lechezo encima Y tendría más opciones Para robarse Otras cartas Sí Metatron es difícil Que muera Y al otro Le interesa matar A Yo creo que Débil no quiere Que se muera Esa Metatron Perfecto Para mí Perfecto ¿Qué dice usted Señora Metatron Por ahí Que yo pueda Estrear mis peones Vale Cerberus Al perro Supongo Porque el perro No pinta mucho Aquí No puede transformar A nada Con eficiencia Sí Bueno Convertí un peón No Si ya Ya cumplido Vale Alfil Ese sí que no pinta nada Y Pero esto es torre Porque tienes el caballo A la mano Oye Que puede llegar a ser Alfil Caballo El mismo turno Que es Devastadón Sí Es de las pocas cosas buenas Del alfil Combinarlo con el caballo Y sobre todo Cuando va segundo Sí Oye Pues no No pinta mal Ahora mismo Aquí ¿Qué juega? El barquito Ya está ¿No? A ver Yo estamparía Primero A Cerverus Y después Robaría con ella Pero el barco También pinta bien Pues estás avanzando Muy rápido Pero no estás robando Claro Lo que te dice Si no tienes mascarada Te vas a dar Exacto Entonces necesitas Mascarada Y mascarada es prioridad Pues sí No solo mascarada Sino también El propio hechizo De ganar la partida Claro Es que no tiene ninguna De las dos Cierto Y aquí por ejemplo Con Mimi Pegarías a la cara Claro Barco está muy bien En daño Pero ya te la juegas A que te entre Las cosas Vale Va a ir a la Vas a algo intermedio ¿No? Vas a algo intermedio Va a robar Esto está también Bastante bien Porque dejas vivo A ver Aquí puedes estampar A Mimi Y va a caer Con todo lo demás Exacto Y te quedan Menos bichos En mesa Vas a tener De evalúes Ah no Directamente No la estampas No es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Que dan dos de vida En mesa Pega Incluso más fuerte Oh igual Tres caballos Madre mía El siguiente turno El siguiente turno Va a ser El turno Del alfil El alfil Callabocca Vale Aquí tiene que hacer El caballo este A que tanto Lo buscan Ahí viene A ver El mayor problema Que tiene ahora mismo Evil Es de que Tiene que encontrar Al rey Si Y el mayor problema Que tiene la evil Es que mira Mira lo que le están haciendo Bueno mira Eso es útil A ver Hugging Mugging Ahora mismo Pinta excelente A ver No Esto en lugar de Hugging Mugging Tiene que ser Mikael Y el área O el barco No el barco También pinta bien Porque limpias todo Haces esto No dejas bichos en mesa Y el si quiere Hacer Cosas como Más caballos Pues ya se lo tiene que pensar Y le estás rascando Mucho la cara Dependes Brutalmente De conseguir el hechizo Pronto Pero Porque ahora mismo El alfil Está bien Pero estás a 6 de vida Y no tienes defensas No le sirve El no tener guardias Ahora mismo Es muerte Para evil Pues Esto puede ser Para el aif Sí Con un robo Medio que Se lo lleva Oh Tiene el perrito este Para tener más fantasmas Después Le falta un punto de daño Sí No, esto va a ser No se puede coger tampoco No, esto va a ser barco Y esta en pasar al Micael Y el perrito este Que deja después El fantasma Lo más interesante Es no dejar mesa Ya, pero un 1-1 Yo creo que te merece la pena Por la recompensa Que tienes después Es un fantasma Más después Y sabes que te lo va a matar Entonces Que te juega la onda Aunque también Si sabes A ciencia cierta Que no Puede jugar Todo lo que necesita Para hacerte un rey Entonces Si no lo jugas Tampoco Tampoco es un problema El rey sabe que no lo puede También hay que tener en cuenta De que si no te toca El hechizo En turno 7 Siempre lo podrías jugar En turno 8 Va a hacer un rey Va a hacer un rey Va a hacer un rey Va lo que va A ver El coco ese Compensa bastante Ciertos daños Que pueden llegar a hacer Y los hakes Vale Tiene un rey Pero demasiado tarde Porque el hake Porque el hake no es un hechizo Que te cure Si esto fuera El hechizo ese Que pone un peón Que cura Y cosas así Pues son tal A ver También puede Transformar a uno De los suyos Aquí tengo un fantasma Quitar el fantasma Está bien para no morir Porque tiene la tal Madre mía Emocionante Ya pero Con que tenga Una mínima fuente De fantasmas O robo O algo Ah ya está Me llama el justo Y si Necesita Una unidad De fantasmas Una unidad Ya pasó El nigramante Tu composición Antinegramante Aun así Ha jugado bastante bien Evil Para las circunstancias No La IVE Le ha pasado por encima Ha hecho lo que tenía que hacer Ay Karyll Que tiempos En los que Jugar una carta de costa 6 Como tú Era espectacular Que juegas una carta Por turno Y ganabas En el turno 8 Sin hacer nada más ¿Qué tiempos aquellos? Ha cambiado mucho Vale Evil Tiene una mano Excesivamente lenta Como no se le compense Con lo que venga después Va mal Pero bueno La IVE También tiene una mano Que podría ser mejor En velocidad A ver Evil Vale Eso es bueno Para Evil Bueno mira Lo bueno de la IVE Es que evolucionan Y tiene Kiri Kiri la marioneta Freya para robar más cartitas Tiene ya dos cositas interesantes Como llega el turno de evoluciones Ya tiene el core Tiene la de la marioneta El Kiri para robar Tiene todo ya Vale Ya ha gastado uno De los hijos que le curan Y no tiene caballos Ahora mismo en la mano O sea Aún es rescatable Bien No juegas nada No juegas nada Está bien ¿Qué van a hacer? Ahí Nada Uh Tiene la reina Y otra torre Vale Se está deliberando ahora la IVE De que no tiene ningún caballo Porque si tocara caballos Entonces sería muy muy bueno Pero esto es brutal No Primero juegas a la marioneta Sí Ay no no Si la juegas se le queman cartas No puedo hacerlo Ah De verdad Tendría que comerse primero algo Tendrías que comer dos cartas No quieres comer dos Sí Ah no tengo que jugar este turno tampoco Sí No hay prisa en eso Es que antes de haber hecho Kiri No hubiera sido mejor tirar a Rosa Rosa Es que Kiri es un 5-5 Esos son 5 peones que se pueden estampar ahí Vale Lo va a matar No te preocupes por eso Porque Aparte de eso Eso está muy bien Ya está Pero no No debes No te preocupes Te comes a Rosa Y aquí juegas el El robotito Y el otro perro ¿no? No No Bueno Sí, sí, sí Sí que puedes hacerlo El otro perro Se muere todo ya Sí, sí No, a ver Se lo va a guardar por turno que viene Con la espinaria Vale Porque tiene Es mejor Madre mía que tiene Tiene el Odin Odin del Rey Estaba pensando Ahora mismo Traear ese Ese 1-1 Y jugar la torre Sí Sí, él lo está pensando Él lo sabía Te he dejado un peón de coste cero en la mano Y estás jugando más peones Y la reina está bastante protegida Vale Espinaria Perro Evo loca Tú no vas a loca Evo a la espinaria Evo al perro Evo al perro Qué bien lo está haciendo la IF Qué bien lo está haciendo Y ahora esto Para dárselo de comer al otro Y juegas a la marioneta Está siendo genial Porque no está dejando bichos Ah, no, no la juega Vale No está dejando bichos Pero sí que está evolucionando mucho Sí, le está destruyendo Es como hay que jugar Contra ajedrez Sí, sí, le está jugando perfecto Le está enseñando el gameplay Pues a lo mejor Tiene que jugar ya al Odin, ¿eh? Fuera coñas Le va a pegar con todo Y tirar Odin, supongo Ahí está Aquí va Y ya está cargado el rey Pues no pinta mal, ¿eh? Porque tiene rey más Odin En el siguiente turno, si quiere Pero no creo que lo haga A no ser que las cosas se lo pida Muy fuertemente Si hace la tal con Raymaud y Lora Por si no, no creo Pues me parece que el cine No, es que está yendo muy rápido, Evil Ha estado jugando muy bien Esta ronda No está yendo tan rápido Pero es lo mismo muy bien Llevará seis avos como mucho Como mucho llevan seis avos Aquí a lo mejor debería ir a Vazcata O sea, jugar algo que evolucione Y tirar a Vazcata Es interesante para no morirte Simplemente de sus combos de rey Es que ahora tiene el gran problema Ya tengo la mano demasiado llena No, no puede comer casi nada Son todo neutrales No puede comer nada Lo único que podía comerse ahí Era el Sting Y no creo que nadie En su santo juicio lo haría Jodín eso Exilia una ¿Y aquí? ¿Por qué no vulcinarías a uno de estos? Ah, bueno Sí Sí, sí Porque tiene la Grimmel Tiene para los Kiri O quiero los Grimmel Es que Kiri sin Emo Es bastante inutile Robo uno menos Y cuesta tres Esta jugada es muy, muy salvaje Sí No, no le mata Pero es devastador Pero el rey es difícil de matar Exactamente O sea, tiene que depender De matarlo con el Shin Y aquí ¿Tú hubieras evolucionado A alguno de los que ha pegado a la cara? No, porque siempre tenés Para ser evuelto uno que viene Es el mismo daño Vale, Freya Kiri A ver si ganas bien Yo creo que nos vamos a ir a la tercera partida Bueno, si con esto ya tiene cargado el Shin Cambia bastante la cosa Tiene que acertar el Shin Y pegar en donde tiene que pegar No, no, no No, no, si el destruyo trae Ah, vale Entonces nada Oye, pues entonces Uff Se le puede complicar la cosa Pero pierde igual con el rey Está a 10 de vida Está a 10 de vida Simplemente va a traer a 2 No, tira el polishot Ah, y hago encima Mira cómo ha salido Lo que quiera Elige tu gameplay General, me mata 20 veces Y si el Fallen Show directamente Te convierte a uno de los guardianes Y te mata al otro Pues mejor que mejor Si le tienes que tradear No, pero es que esta composición Es bastante potente Si puede arrancar rápido Te puede poner en serios problemas Pero mira Por fin tenemos una final reñida No está mal Y qué bueno lo de Lodin Para quitarte tus propios peones Muy bueno eso Sí, porque te quitas De una de las mecánicas De jugar contra ti Que es No quiero que juegues mal No te preocupes Me pego con todo Y tiro yo lo propio Tus bichos pegan de uno No te preocupes Pero Prefiero eso A que después peguen de dos Y te juegues a los reyes Literal Buena final Está siendo muy buena Al menos el nivel Es bastante decente De esta final Sí Cuando lo doy Vale Sigue yendo primero Ahora mismo a la EVE Y es un Mirror Oh Doble casi Ok Vale Aquí juegas Ahí Pero el Mirror Dimensional No me ha dicho aquí Segundo más rápido Ya A no ser que te hagan esto Bueno Si te juegan todos los casings Está igual ¿No? No es que te vas a jugar Los casings ¿Sabes? Es que Si te responde ahora Con un casings Evil Pues Ni con esas Y no le va a responder Con un casings Así que es peor todavía Este es un Inicio demasiado Salvaje No, no se puede levantar De esto Vale No, ahora Con casings Metes de nuevo A Metes a la Lidia Supongo Bueno, primero Te quita la resonancia Con esto y robas Mejor que jugar Primero el casings Sí, porque No te importa Porque ahora Puedes meterte Al Al tío este Y con el perro Buscar Sí Por ver si te quiere Meter algo Mejor con Livia Supongo Y doble casings Sí que no lo quitas De encima Nada, pues Va a ganar por doble casings El clásico Sí Madre mía Que forma de ganar Una final Doble casings Es una carta Señores Doble casings Bueno son dos Es que Es que Es que Es que lo activa otra vez Tiene doble perro Tío Tiene doble perro Todavía Sí, lo tirás ¿Por qué no? Sí, claro Claro Te pensas de tirar rosa Mejor Pero rosa Es más rosa Rosa para tener Otro casings Tira doble perro Rosa 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 es para tirar Después Con la bailarina Tener casings bailarina Bueno, que tampoco Está mal esto ¿Sabes? Dios Elige tú Dios Que está 7 de vida En turno 4 Está 7 de vida En turno 4 El otro para el doble rosa Claro El pobre Ahora tiene que tirar a Freya Para limpiar mesa No puede No puede Tiene que jugar Casings rosa O sí Sí, sí, sí Así limpia más Claro 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 Uf Guau Dios ¿Qué tiene Spinaria también? Es que mira el turno Es Spinaria Madre mía El turno encima Spinaria triple perro Y quiere Ay, Dios No, suponga ese blooming ¿No? Porque Sí Haces Evo Manual Sí, Evo Manual Le pegas a rosa Haces perro Perro Y trae a los dos Rosy casi Sí Guau El otro A eso le falta Que le entienda De las marionetas De hecho Acá puede Puede guardarse No, porque No va a gastarse un perro Está Está pensando Si Si funciona Una En vez de Usar la La otra Madre mía La is La is Está demostrando Un nivelazo Está demostrando Que es el mejor En puntos De la región Mejor de la Idem A ver También Todo el turno Ha sido destinado A cargar evoluciones Y a limpiar mesa Es que es increíble Le ha metido el doble K Le ha dejado reventado Y ahora encima Ha hecho el turno Que ha hecho Y mira lo que se ha robado Es mejor aún Es que mira lo que se ha robado Se ha robado un Kirie Que tiene Kirie Bailarina Perro Que es comida Ahora mismo Ya suele falta robarse a Finn Ya está Lo único Y lo tiene todo Y mientras tanto Evil En turno 5 Ni siquiera Tiene brillando Al comienzo del turno La juega por robar Supongo Pero A ver Que malo eso Si no puedes pagar con ella Mejor hace otras cosas Bueno Se come el casim Está jugando un poco errático Me parece a mí Que hacen turno Muchas evas Y ya está Y luego Intentas recuperar Con Alicia Ya que transformas esto En algo Y te lo comes Oh no Lo juegas directamente Vale Ahí tiene Sin Qué pena Que no esté cargado Madre mía Leif Por favor Córtate Bueno Esto es Kirie Kirie Bailarina No Freya Empieza Vale Si puede Poder Puede Ah lo estaría Para buscarse otra cosa Así tiene otro comedor De robots Mira Bailarina Bailarina Y se comerá el perro Y lo jugará Si lo juegas Supongo Si claro Ese perro ahora mismo Es comida Y no Este es un juego Japonés No chino Un día Me van a banear Me nada más Que nadie no escucha Ni perro Porque Es una de las ventajas De ser Un streamer De nicho Que puedo decir Otras cosas Decimos una burrada Pero Pero Extrema Estaríamos canceladísimos Si fuésemos un poco Ah ya Esto Así somos Sin miedo Y aquí juegas el robot Si Por PP Es para el turno que viene Tener Shin Y Grimmir ¿No? Ok Vale No se puede guardar Porque es más útil Para más cosas No se hasta que punto Bueno A la Liza le va a sacar Ya provecho A la pobre Si Le ha costado Oh mira Tiene un perro Y tiene una espinaria Que ha sobrevivido un turno Que bueno Que bueno ese perro Oye Oye Alicia Vale Haces evolución ahí Muy bien Ahí estamos Pegas con eso Ahí está el perro Perrete Otro perro más que le ha tocado Porque ha estampado eso Luego lo podrá jugar Sí claro Primero juegas Alicia Que después no recupera PP En fin Alicia ya pega la cara Ojo Solo me lo esperaba ¿Se va a comer el perro? No Está pensándolo El perro juégalo Y con lo que te robes Comete eso Oh es que ya no le quedan más Claro Si no le queda más perros Ah Si no roba nada Entonces sí Pero es una evolución Bueno claro Si se comete también una evolución No pierdas evolución Realmente Yo creo que lo mejor es no comérselo Porque te puedes comer Uno de los fabricantes de robots Ahí está Se come el fabricante de robots Exactamente Y tradeas todo Ojo Que no Aún hay partida Aún hay partida señores O estás muerto Hay partida ¿Cuánto se obtiene? ¿78? Ya está Creo que llegan los días ¿78? Creo que sí Y con dos sin Y con dos sin ya está O sea tiene dos sin Por la duda Tiene dos sin Empieza como el idea O sea no llegaba Bueno En serio Con la Estebo Estebo no llega Que tiene un robot doble Shin ¿Cómo no va a llegar? No sé ¿En qué vida no llega? No tengo ni idea ¿Qué vas a hacer? ¿Shin doble robot? Supongo que si Se falta cuatro Ya no llega Pues no llegaba Muchachos No llegaba Ni idea Que diez son muchas Sí pero así ¿Es que fue volando? ¿Cómo no va a tener? ¿Cómo no va a tener? No tenía ni que tener diez Tenía que tener siete Sí Yo creo que sí Puede ser de que no haya contado bien Ay no Esta es la Esta es la décima Le faltaba una Entonces llegaba No le faltaba una No llegaba Ha hecho una extra Ha hecho una extra Hice una manual Bueno y ahora Ahora tenés Trece el turno que viene Este también llegará No Cuatro Espera Ah sí sí Once evoluciones que tiene Esta es la décima segunda Oye que le deja tiritando A la Eve El tema es que se va a quedar Sin recursos Porque no tiene Ni Grey Meer Ni tiene Ni tiene otro Shin Y ahí es donde va a brillar La Eve Va a ganar la Eve Porque de Evil Ya no tiene nada más Una vez que se roba con Kirin Aquí la Eve Se va a curar mil Sí Ahí está Alice Es Alice Alice La guada Alice a Grey Meer ¿Puede pegar caras a Alice? Sí Puede pegar caras Está llegando Sí Aunque El Grey Meer Va a A pegar cinco y cinco A cualquiera Le voy a pegar cinco y cinco Y reparte como reparta Va a estar bien igual Oye que tienen los fabricantes De roba Haces Alicia Grey Meer Evo Y Y ya estás Pegas directamente con Alicia Y ya ganas Y se me bufrea Y encima Ganas Con lo justo Joder que buena Esto es una buena jugada Eso ya sobraba Eso sobraba Por si he contado mal Tío Es el por si he contado Siempre que Por si he contado mal Se hace Y va en una final Pues Se puede decir Que la final Ha estado bien reñida Y que Los dos Tenían posibilidades De ganar Bastante buenas Por nivel de jugador O sea Me parece que Puede ser una de las mejores Finales que hemos tenido En mucho tiempo En SEAO En cuestión de nivel Me refiero En que han sabido Aprovechar al mazo Los mazos que han llevado De la final No son mazos De forestal Por ejemplo Ni dracónico O sea Sí Está bien Sí Podemos decir que Es muy bueno Que ha habido Ha habido varios forestales En el top 8 Y un dracónico Al que se lo han baneado Así que Eso no se libra A esta región Pero Podemos estar contentos Con la final Que nos han traído Y bueno Otra vez la IF Que gana Este cabrón ¿Cuántos puntos Le ventaja Terminará Con respecto A los demás A ver Lo mostrarán después Porque estarán Ahora mismo Haciendo los cálculos Están con el abaco Dándole que te pego A las bolitas En la entrevista Con el ganador Yo quiero ver los puntos Jugado increíble Más casos Si la IF Está demostrando Todo el rato De que es Este año Al menos Es el mejor De la región Porque Sadfeder Es uno que Siempre demostró Ser muy bueno Igual que Curricare Pero Ahora Ha entrado este señor Y ha demostrado Que Cuidado Que Aquí En el sur Estérico Hay mucha gente Viviendo Muy bueno Muy bueno La he demostrado Pero vamos Ha jugado Y aquí tenemos los puntos Ryzen Está casi a un SV Completo Desde distancia De la IF Y es el segundo Si la IF Mira Mira como está la cosa Si la IF No participa En un SV Y Sadfeder Lo gana Aún así No estaría Por encima De la IF Por eso te dije El último Seguramente Lo puede tener AFK Incluso sin haber ganado Creo que Para ganar la primera Igual se puede ir AFK Y clasifica igual Y el seeding No importa Quedar primero No va a importar Así que No va a importar Para Lego Ni a más Una cosa también curiosa Es Aquí hay unos cuantos Que no hemos visto En los top 8 Y están en el top 10 De puntos Eso es Algo a tener en cuenta Es de ¿Qué está pasando aquí? Hay gente que está Muy cerca De la frontera De tal Y es muy constante En estar muy cerca En el top 7 Exacto Son Son gente Que a lo mejor Se van en el En el gaulet Que hay al final Del todo Del día 1 Pero estamos viendo Que hay gente constante Van a la Contenta Que gana el siguiente SBO Y El top 7 No hay más Formas de clasificar Pues ya saben Lo que tienen que hacer Esta gente Deseado Y si alguno De los que me está viendo Pues deseado Ya sabéis Poneros las pilas Hijos míos Y nada Pues Bueno Espero que os haya gustado Directo Yo me lo he pasado pipa Ha habido Ha habido Muy buenas partidas Y cuesta decirlo En esta región A veces Ha habido también Pelea de inválidos Pero muy poca Y podemos decirte Que misplays Como tal No ha habido Ha habido Una toma de decisiones Que no A lo mejor No es la que nosotros Hubiéramos escogido En esa situación Pero el resto Ha sido bastante Bien jugado Para el nivel Que se esperaba En este Subeo Así que O está subiendo El nivel de la región O este ha sido Un mes especial Pero Yo me quedo Con esto Y espero que lo repitan Lo único Que puede mejorar Es el tema De La producción En directo Ha habido momentos De epilepsia El que está Con el torneo Que se ponga Con el torneo Que para eso Le pagan O que le ponga Gomitas a los cables Para que no se les Conecte la señal Exactamente Macho Algo Te están pagando Botones De 20 Aunque sea Un botón random Que está ahí Estamos preocupados Por ti No sabemos Si estás vivo Estás muerto En mitad Por favor A lo mejor Les pasa esto De forma tan habitual Porque los cambian De cada vez Este me ha salido mal De fuera Y el siguiente Toma ¿Cómo funciona esto? Ya irás aprendiendo A medida que va pasando El de subió Vale Pero bueno En sí Ha sido un torneo Bastante interesante Y yo me quedo Con ello Y ver a Thief Aquí en el top 8 Y pasar a la semifinal Ha sido un toquecillo Bastante bueno Para aquellos que Que creamos contenido De Shadowverse Porque aquí hay muchos Que están en top 8 Algunos son bastante frecuentes Pero no crean contenido Y Thief Sí que lo crea Con una seguridad Bastante Bastante grande Y un nivel de calidad Bastante grande Si no lo conocéis O no veis su canal Pues yo lo recomiendo Porque hace Hace Tiene un muy buen conocimiento Del juego Y lo sabe mostrar Eso sí Tienes que saber inglés Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y nada Por aquí Yo creo que Ha quedado bastante bien En directo Nos hemos salido Todos muy contentos De él Y nada Vosotros ¿Tenéis algo más Que queráis aportar Para Para los que están Viendonos? La semana que viene Estaremos aquí Preparaditos Para nuestra región A ver Si alguno de nosotros Llega Y nada Nos vemos Hasta luego Hasta otra Mañana puede ser A ver si está colgado ya Y corto Y corto